En Naruto, fundé la iglesia de la alabanza. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 526. La importancia de la mejor, la intermedia y la última política es guiar a otros a elegir la opción que usted desea que elijan. Liberación de fuego. Las garras de las flores de Impatien son rojas. En el campo de entrenamiento, frente a estos aviones de papel. Volando alrededor, Shisui mientras hacía sellos con sus manos, se limpió las manos de su riñonera y arrojó varios kunai de sus manos. Al mismo tiempo, abrió la boca y exhaló llamas, que se dividieron en varios grupos, envolvieron el kunai y volaron juntas hacia el avión de papel. Liberación de fuego. La gran técnica de la bola de fuego. Pero Shisui no se detuvo, sino que formó otro sello, escupiendo una bola de fuego, que llegó primero y llegó al fondo del avión de papel en un instante. Cuando el avión de papel se vio afectado por la repentina temperatura alta, de repente se elevó un poco, y fue durante esta corta distancia que el avión de papel golpeó el kunai que había sido arrojado de antemano. En el momento en que el kunai pasó a través del avión de papel, la llama encendió el espacio. Mientras ardía, fragmentos de ceniza de papel cayeron. Una sonrisa emocionada apareció en el rostro de Shisui. Quería levantar su mano para secarse el posible sudor en su frente. Pero fue detenido bloqueado por un protector de frente ninja. Sintiendo el frío toque del metal, Shisui sonrió aún más. Había estado entrenando continuamente en los últimos seis meses, y en los últimos dos meses había realizado tres evaluaciones, las dos primeras de las cuales eran dentro del clan. Es solo que durante la primera evaluación estaba demasiado nervioso, el miedo a no aprobar la evaluación le hizo cometer errores en el examen y reprobar. La segunda vez, debido a que falló una vez, se calmó y se convirtió en el ninja más joven en la historia de Uchiha, en términos de edad, era incluso unos meses mayor que Kakashi. Pero pronto, Kakashi lo educó, porque después de pasar la evaluación del clan, la aldea todavía organizó una prueba para él, y la persona que lo hizo fue Kakashi. No hay duda de que Shisui fue derrotado. No importa cuán talentoso sea Shisui, solo puede alcanzar el umbral de Genin a la edad de cinco años, y Kakashi es casi cinco años mayor que él y no es menos talentoso que él. Naturalmente, mucho más fuerte que Shisui. Afortunadamente, a Kakashi no parecía importarle que Shisui le quitara el récord de ser el ninja más joven de Konoha, por lo que en la evaluación, todavía recomendó a Shisui y juzgó que tenía el talento para convertirse en un ninja. Entonces Shisui, que acababa de cumplir cinco años y solo faltaban unos días para su cumpleaños, se convirtió en el Genin más joven en la historia de Konoha y de Envillaje, pero aún no había sido asignado para liderar un equipo de Hounin. ¿Por qué Tatsuma volvió a salir a pelear hace medio año, rotando con los Uchiha en el campo de batalla occidental, y no regresó hasta estos dos días? En ese momento, estaba sentado no muy lejos, asintió con la cabeza hacia Shisui y dijo, hazlo tienes razón, la batalla es como la vida. Si solo les das a los demás una opción, entonces la otra parte en realidad tiene dos opciones, aceptarla o rechazarla. Pero cuando les das a los demás dos opciones, entonces la otra parte inconscientemente de las dos opciones, elige una como la tuya. Por ejemplo, si no quieres comprarle salsa de soja a tu madre, puedes decir que sí, mamá, estoy practicando un ninjutsu ahora y estaré listo en aproximadamente dos horas. Te lo compraré. Después de eso, te daré otra opción, por ejemplo, o tu madre. Ves que tu padre no tiene nada que hacer, así que puedes dejar que lo compre. En este momento, tu madre dará prioridad a la demanda de salsa de soja. La decisión es esperarte dos horas o pedirle a tu padre que la compre, y existe una alta probabilidad de que solo sea posible arreglar para otros. Comprarla cuando cocines, así que, Tatsuma levantó las cejas, Shisui asintió, indicando que lo tenía, pero no le importa comprar salsa de soja para sus padres. Por supuesto, Shisui sabía que Tatsuma solo estaba haciendo una analogía, y Tatsuma continuó. Lo mismo ocurre con la lucha. Si solo le das al enemigo un golpe, entonces podría luchar, defender y esquivar. Pero si usas múltiples métodos al mismo tiempo, ataque, especialmente después de eliminar las opciones de esquivar o confrontación de sus opciones tanto como sea posible, entonces solo puede defender, y el resto es una elección de contra cual defenderse. Shisui asintió seriamente, le faltaba algo real. Experiencia de combate real, y la razón por la que perdió ante Kakashi no fue solo la actitud física de Kakashi que lo rodeaba por completo, sino que lo más importante fue su mentalidad de lucha. La batalla entre ninjas es en realidad un juego de ajedrez rápido. Si bien debes tomar una decisión en un corto periodo de tiempo, también debes tener una visión general de la situación general y pensar tres pasos tras otro. Una vez que pienses muy poco o mal, fracasarás o incluso perderás la vida. En el pasado, Shisui, como la mayoría de los estudiantes, habitualmente dividía su aprendizaje y sus talentos en individuos independientes. También consideraba cada situación que encontraba como un evento independiente y no podía analizarlo verdaderamente. Pero Tatsuma solo dio una pequeña guía, y el talento de Shisui fue revelado, y rápidamente entendió lo que dijo Tatsuma. Esta es otra razón por la que a Tatsuma le gusta este niño. Porque cuando la mayoría de los adultos, como Tianfen, Sentou y otros, no pueden seguir el ritmo de sus pensamientos, hay un niño ya adorable que en realidad puede pensar con la misma frecuencia que el suyo. Esto hace que Tatsuma mire a Shisui. Se vuelve más agradable a la vista. Hagámoslo de nuevo. Aumentaré la dificultad. Algunos aviones de papel te atacarán, algunos escaparán y otros esperarán una oportunidad. Lo que tienes que hacer es derivar todos los aviones de papel antes de que se acerquen. O escapar. Avión de papel. Tatsuma miró a Shisui que había regresado de recoger el kunai y dijo. Shisui asintió y dijo. Está bien, estoy listo. Tatsuma sacó un pergamino, y después de abrirlo, había un montón de explosiones talismán, nudo chengma, sello de opuestos, chakra se comunica instantáneamente con el papel. Shiki no jutsu. Ataque aéreo. Los hechizos detonantes flotaron bajo la atracción del chakra, doblándose en aviones de papel con formas extrañas en opinión de Shisui. Tatsuma señaló al cielo con un dedo y lo agitó suavemente, señalando con los dedos. Esos aviones de papel también formaron una formación mientras flotaban en el aire bajo la guía, y luego los primeros aviones de papel volaron hacia Shisui. A juzgar por las técnicas de sellado que se retuercen levemente y brillan, estos símbolos detonantes doblados en el avión de papel explotará en cualquier momento. Shisui saltó hacia atrás y evitó el ataque del avión de papel, pero sus ojos estaban fijos en el grupo de aviones que aún daba vueltas en el aire, en ese momento un avión de papel se separó del grupo y voló hacia la periferia. Nimpo. Usa el arte de los Shuriken. Shisui arrojó varios Shuriken colgados de finas bandas de goma. Bajo su control, los Shuriken rápidamente atacaron a los aviones de papel que intentaban escapar. Pero en ese momento, el avión de papel que atacaba a Shisui se zambulló en forma de U y corrió hacia Shisui en el aire nuevamente. Al mismo tiempo, dos de los aviones flotantes volaron, volaron alrededor de los Shurikens y explotaron. Van Van Til del talismán detonante rompió la banda elástica y el Shuriken perdió el control instantáneamente, pero a Shisui no le importó tanto en ese momento, se inclinó y giró en el aire, evitando por poco el aterrizaje del avión de papel. Liberación del viento. Gale Palm. Liberación del viento. Cañón Kaoru. Shisui, que había escapado del avión de papel, continuó usando ninjutsu. La presión del viento hizo que el avión de papel girara y cayera hacia abajo. La bomba de aire golpeó el Shuriken fuera de control y cambió su ángulo de vuelo. Van 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 Til del avión de papel explotó después de ser golpeado por el Shuriken. Entre los fuegos artificiales, los aviones de papel y la flota flotante que originalmente atacó a Shisui ahora descendían desde todos los ángulos, casi bloqueando a Shisui. Liberación de viento. El flujo de aire está bailando. El ninjutsu de liberación de viento muy básico sólo permite que el chakra del viento se ventile por todas partes. Sólo puede volar ligeramente algunas ramas y hojas arenosas, pero es suficiente para lidiar con los aviones de papel que revolotean. Todos los aviones de papel que corrían hacia Shisui, así como el humo y el polvo que rodeaban a Shisui, se fueron volando en desorden, sin embargo, Shisui sacó dos Shurikens, giró su cuerpo en el lugar y arrojó los Shurikens. Ninjutsu. Lanza todos los Shurikens hacia afuera. Al ver este Jutsu, los ojos de Tatsuma se movieron, pero todos los Shurikens golpearon el avión de papel. Van 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 tilde en medio de los fuegos artificiales, Shisui sonrió y miró a Tatsuma, como si estuviera esperando elogios. Tatsuma asintió de mala gana y mostró una sonrisa bastante sincera, pero rápidamente preguntó, Tu última técnica de lanzamiento de herramientas ninja. Hiraiya-sama me enseñó esto. La última vez que regresó a la aldea, dijo que si yo no lo aprendía, él lo aprendería. Me quitó la ropa y me arrojó a la casa de baños de mujeres. Shisui se rascó el cabello. Había despreciado esta técnica de lanzamiento ninja antes y siempre pensó que era divertida, pero aún así dijo, En realidad, esta técnica es muy útil cuando se combina con la técnica Shuriken de Uchiha, pero todavía no lo he hecho. Puede combinar completamente las dos. Tatsuma también lo ensayó en su mente. La técnica de lanzamiento aparentemente irregular puede ser realmente buena si se combina con superpoder de computación y técnicas de control de Shuriken. Él asintió y dijo, Entonces puedes intentarlo, pero no necesitas pensar demasiado. Frente a una persona fuerte, no importa que tan rápida sea la herramienta ninja voladora, ya que el viaje es largo, no será una amenaza. Entiendo. Shisui asintió de nuevo. Tatsuma observó la liberación continua de ninjutsu, y Shisui, que estaba un poco cansado, dio unas palmaditas en el lugar junto a él y dijo, Ven aquí y descansa. Buen Shishui no se acercó de inmediato, pero preguntó. Entonces al ver la vacilación de Shishui, Tatsuma levantó las cejas y preguntó, ¿Qué pasa? ¿Pase la evaluación? ¿Evaluación? ¿Qué evaluación? Tatsuma preguntó confundido. Shisui se quedó atónito por un momento, y luego dijo, Después de la reunión, ¿no es una evaluación del genin versus el genin? Escuche lo que dijo Takashi Senpai, Oh, eso es solo un producto bajo la guía del formalismo, no es muy importante. Después de escuchar la explicación de Tatsuma, cuando Shisui asintió, mostró un rastro de arrepentimiento. Tatsuma lo notó, luego sacudió la cabeza con una sonrisa, aplaudió y se puso de pie. Se acercó a Shisui, le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo, Uchiha Shisui. Aquí. Felicitaciones, pasaste mi evaluación. De ahora en adelante, serás miembro de la clase de Sakamoto Tatsuma. Por favor, cuídame bien. Al mismo tiempo, Shisui finalmente mostró una sonrisa, asintió vigorosamente y dijo, Por favor, dame tu consejo. ¿Cómo debería llamarte en el futuro? O tío Tatsuma. O solo llámame maestro. Si quieres la ceremonia de aprendizaje, yo lo reorganizaré para ti en un tiempo. Todos están fuera de la aldea ahora, así que no es conveniente. No hay necesidad de molestarse, es suficiente con convertirse en tu discípulo. Tatsuma frotó el cabello de Shisui y dijo, Ve y trae a Dinsun. La maestra te invitará a una barbacoa al mediodía. Sí. Había muy poca gente en la barbacoa durante la guerra. Las dos personas y el gato estaban muy satisfechos con la comida y nadie vino a molestarlos. Pero tan pronto como salió del bebé cuckoo, un ninjambú enmascarado apareció de la oscuridad y dijo, Tatsuma-sama, Okage-sama te invita. Tatsuma asintió. Había sentido la existencia del ninjambú hace un momento, pero ya que esperó hasta Tatsuma. Si mamá espera a que otros terminen de comer antes de aparecer, entonces el asunto no debería ser demasiado urgente. Tatsuma bajó la cabeza y le dijo a Shisui, Vayamos juntos y realicemos las formalidades. Está bien, maestro. Capítulo 527. Los subordinados que encuentran trabajo por sí mismos en su tiempo libre son algo que ningún jefe puede rechazar. En el edificio Okage, Shisui fue llevado a realizar las formalidades. De hecho, sólo debía complementar los archivos. En teoría, él lideraba el equipo de ninjas y todos los miembros deben estar presentes, pero Chenma tiene privilegios especiales. Si no hubiera considerado que Hiruzen salutobi podría tener información confidencial que sería inconveniente para que otros, especialmente los niños, lo encontraran, Tatsuma ni siquiera tendría que dejar que Shisui pasara por el proceso. Cuando llegó a la oficina del Okage, la puerta estaba abierta. Tatsuma llamó a la puerta dos veces, empujó la puerta y la cerró. Pregunto, Okage-sama, ¿qué pasa? Salutobi y Hiruzen saludó con la mano y le hizo un gesto a Tatsuma. Sentarse frente a él, y luego dijo, acabas de regresar para descansar. No se te debería permitir participar en esta misión, pero aparte de ti, no puedo pensar en nadie más que pueda hacerlo. Así que sólo puedo trabajar más duro contigo. Está bien, dímelo tú. A Tatsuma no le importaba si salutobi y Hiruzen era realmente considerado o simplemente hablaba para presumir, no cambiaría el resultado de sus vacaciones. Estaba a punto de terminar de todos modos. Y realmente no le importaba que las vacaciones terminaran tan temprano. Salutobi y Hiruzen sacó dos datos y dijo, estas son algunas cosas investigadas por Orochimaru y Danzo. Tienen diferentes puntos de partida y diferentes aspectos de la investigación, pero todos apuntan al mismo punto. Es decir, Iwanin ya entró en la lluvia. El país y el país de Taki, y el país de la lluvia, no son más que los ninjas de Iwa presionando al país de la lluvia para que se una a la guerra. Danzo ya se está ocupando de eso, y la clave es el país de Taki. Esta vez, Tatsuma también tomó la información y comenzó a leerla, porque Saru Hiruzen dijo que Danzo estaba lidiando con eso en la tierra de la lluvia, por lo que Tatsuma también pasó sin mirar, y en su lugar miró la parte sobre la tierra de Taki. A juzgar por los movimientos de los ninjas de Iwa y los niveles superiores del país Taki y los ninjas, de hecho es muy anormal. Hay muchas pistas que indican que los ninjas de Iwa han entrado en el país Taki, y no son pocas. A ellos. En esta situación, Takino Country no mostró signos de hablar, tal vez había llegado a un acuerdo con Iwagakure Villaje de antemano para ayudar a ocultar la noticia, o tal vez los niveles superiores de Taki Country estaban controlados por Iwa Ninja. Tatsuma dijo con firmeza. Que no le importaba si esta era la verdadera verdad o no. Lo que dijo fue la verdad que Konoha más necesitaba, porque con esta razón, Konoha podría entrar descaradamente al país de Taki. El país de Taki es solo un efecto. Ya sea Iwagakure o Konoha Iden Villaje, si realmente quieren hacerle algo, el país de Taki no puede detenerlo en absoluto. El pequeño número de Taki nin de hélice solo puede lograr objetivos internos. Estabilidad es apenas suficiente, y mucho menos externo. A diferencia del país de la hierba, el país de Taki no es un campo de batalla para guerras de grandes potencias, porque aunque la cantidad de ninjas en la aldea Takigakure no es grande, puede ser el método único de selección o inyección de recursos que les permite tener algunos ninjas de élite. Aunque no es nada comparado con los países grandes, si desertan hacia un lado del campo de batalla, aún pueden causar algunos problemas al otro lado. Además, el país de Taki también tiene ventajas geográficas. Altas montañas y cascadas cubren todas las ciudades principales de Taki no Country y Taki Gakure Villaje. El terreno restante es empinado y difícil de caminar, y mucho menos un campo de batalla. En circunstancias normales, los ninjas de otras aldeas ninja no irían allí deliberadamente. Pero ya sea Iwagakure o Konoha Iden Villaje, si decides poner un pie allí, definitivamente podrás poner un pie allí. No es más que una cuestión de rentabilidad. Después de todo, el país de la hierba tiene muchas llamuras, lo cual es más conveniente para viajar y abastecerse de suministros, por lo que se eligió el campo de batalla. Además, la única ventaja de Taki Ninja Villaje es que sólo queda una bestia de 7 colas. El país de Taki es el único país pequeño con bestias con cola, pero existe una alta probabilidad de que los recursos sean insuficientes y es difícil de entender. Después de todo, incluso las 5 naciones principales tenían cuidado con las bestias con cola. El país de Taki podía evitar que las bestias con cola se convirtieran en una carga, lo que estaba más allá de la imaginación de las 5 naciones principales. Esto también se debe a la pequeña pero alta proporción de Hounin de élite entrenados por Taki Nin. Es una habilidad que garantiza que Nana overmanezca en el país de Taki durante décadas sin disturbios a gran escala. Cuando Sarutobi Iruzen escuchó la respuesta de Tatsuma, sonrió, asintió y sacó al Iwan Ninja. Se completó el famoso primer paso. Continuó preguntando. ¿Cuál es el propósito del Iwan Ninja para controlar el escalón superior del país Taki? ¿Podría ser? Bestia con cola. Tatsuma dijo sin dudarlo. Las 4 y 5 colas de la aldea Iwagakure han sido puestas en el campo de batalla, pero con poco efecto. Tanto Minato como Kusina pueden luchar solos. Primero, la cola. Las bestias tienen poco efecto en el campo de batalla. Aunque se han transformado en operaciones de equipo pequeño, sin el poder de las bestias con cola como fuerza impulsora, el avance de los ninjas de Iwa casi se ha estancado y no han logrado ningún resultado en los últimos 6 meses. Y Claudi de envillaje ha estado lista para moverse nuevamente recientemente, y también hemos estacionado tropas en el campo de batalla. Una vez que se ejerce presión desde ambos lados, los ninjas de Iwa no pueden resistirla. Deben cambiar la situación ahora. ¿Qué bestia con cola extra? Lo que puede hacer, y su influencia en el campo de batalla, es difícil de estimar, por lo que Iwa Ninja debe haber utilizado los niveles superiores del país takino como una amenaza para tomar el control de Nanao. No importa si la suposición es precisa. O no, lo importante es que Tatsuma perfeccionó el nombre de Desi, saludó Biruzen también frunció el ceño en ese momento y dijo preocupado y un poco enojado. Aunque el país de Taki es un país pequeño, también es un país soberano. Lo que hizo el ninja de Iwa es realmente excesivo. Tatsuma, te ordené que fueras con Taki. ¿Tienes la confianza para salvar el país de Taki, luchar contra las malas acciones de los ninja de Iwa, prevenir la propagación de la guerra y promover el desarrollo pacífico del mundo ninja? Sí. Señor Okage. Tatsuma enderezó la espalda y tomó la iniciativa. Después de la orden, Salutobi y Iruzen asintió solemnemente, pero al segundo siguiente, ambas posturas se relajaron. Salutobi y Iruzen sonrió y dijo, Por cierto, te vi traer a Shisui al edificio Okage hoy. Ir al país de Taki no es demasiado urgente. Después de todo, actualmente no hay ninguna pista que demuestre que esta acción de Iwa Ninja amenazará directamente a Konoha, así que está bien si Tatsuma quiere descansar unos días más. La justa indignación en este momento fue sólo para crear un estado de ánimo adecuado para mí, para que pudiera encontrar razones adecuadas para mis acciones. Ahora que la decisión estaba completa, no había necesidad de estar demasiado asioso. Tatsuma se reclinó en el respaldo del asiento, asintió y dijo, Bueno, después de todo, fue prometido. Sería demasiado descarado hacer un cambio temporal. Ya que los trajiste a todos, ¿quieres que te ayude? ¿Llenar el equipo? De hecho, no existe un requisito rígido para la cantidad de escuadrones genin liderados por Chunin o Hounin. Después de todo, los ninjas reducirán su número y necesitarán estar equipados con más genin durante operaciones ocasionales. Pero el hábito general, al menos en los últimos 20 o 30 años, es que un ninja lidere el equipo, junto con 3 miembros genin. Un total de 4 personas son suficientes para formar muchas formaciones y, con la combinación de personal, también pueden completar muchas tareas que requieren ninjas funcionales. Además, es más apropiado que un ninja enseñe a 3 genin. Si hay más, retrasará el tiempo y el progreso de la misión del equipo, o consumirá en gran medida la energía y la atención del ninja que lidera el equipo, e incluso al final, a ninguno de ellos se le puede enseñar bien. Esta ley se ha implementado en todo el mundo ninja. Hoy en día, todas las aldeas ninja importantes están acostumbradas a tener un líder ninja liderando a 3 genin, y el complemento mencionado por Sarutobi y Rucen también recibe esta regla. Tatsuma negó con la cabeza y dijo, uno es suficiente. Este año, el maestro Yorochi Maru-sama también traerán uno. El talento de Shisui es muy bueno, aprende muy rápido y no necesita interrumpir y esperar la digestión. Lo que puedo enseñar si, él puede seguir mi progreso en tiempo real. Si uno o dos personas más vienen, me distraeré y Shisui realmente perderá el tiempo. Bueno, lo he mencionado antes. Escuché eso casi hace un año, este niño aprendió todo el conocimiento de la escuela ninja. Dijo Rucen Sarutobi, mostrando una mirada preocupada, y dijo, es solo que nunca ha experimentado la vida de una escuela ninja. Este niño. Mi discípulo, y el vínculo será por sí solo. La gente viene constantemente a él, no te preocupes. Tatsuma no está preocupado. Él es muy consciente de su estatus e influencia en Konoha. Mientras la identidad de Shisui sea su el discípulo se extiende gradualmente, habrá innumerables personas de Kim que querrán ser amigos de Shisui. Puede que no sea puro, pero siempre puedes filtrar un poco, así que no hay nada de qué preocuparse. Además, como Shisui lo sigue, no hay muchas oportunidades de ver la fealdad, por lo que no hay necesidad de preocuparse por un personaje distorsionado. Además, en la obra original, Shisui, que vive en la retorcida brecha entre su familia y el villaje, no tiene muchos problemas con su carácter en general. Al menos en comparación con Itachi, Shisui sabía mejor cómo sopesar los pros y los contras, y sabía cómo hacerlo de manera más rentable, pero al final, simplemente falló. Itachi, por otro lado, actúa más emocionalmente y utiliza las emociones como ideología guía para sus acciones. No se puede decir si los dos tienen razón o no, pero Tatsuma prefiere el personaje de Shisui porque es el mismo. Es incluso más extremo que el personaje de Shisui. Después de sopesar los pros y los contras, Tatsuma incluso elegirá algunas opciones que no debería elegir. Comparado con Shisui, Tatsuma es más impersonal en sus elecciones. Tsunade todavía plantea el asunto del cuerpo de Asirama de vez en cuando, como una excusa para vencer a Tatsuma cuando no hay otra razón para estar enojado. De hecho, tanto Tatsuma como Tsunade ahora entienden que fue la decisión más ventajosa que Tatsuma pudo tomar en ese momento. Ya fuera la aldea, Tatsuma o el propio Tsunade, todos podrían obtener el mayor beneficio. Simplemente parecía inapropiado que Tatsuma hiciera esto, pero no había nada que pudiéramos hacer al respecto, porque Tatsuma era el único que podía convencer a Tsunade en ese momento. Si fuera otra persona, Tsunade incluso mataría al pez, pero en la red no se rompería. Sarutobi y Duzen también recordó estas cosas. Puede que no sea razonable, pero en cierto sentido, la decisión de Tatsuma siempre es beneficiosa para la aldea. Esta es la elección de la voluntad más poderosa. Por lo tanto, incluso sin la bendición de la vida en la escuela ninja, la voluntad de fuego de Zizui no debería ser un problema. Él asintió y dijo, entonces debes tener más cuidado en el futuro. Después de todo, Zizui es un descendiente de Kagami. Nunca hago nada hasta el final, tal vez trato de hacer lo mejor que puedo en todo, lo cual es un poco arrogante, pero siempre me he movido en esta dirección, al igual que mis mentores, así que no te preocupes, dijo Tsunade después de terminar. Sarutobi y Duzen asintió. Él reconocía absolutamente esto. Aunque Tatsuma eludiría algunas cosas en muchos casos, siempre que realmente aceptara la tarea, Tatsuma siempre haría todo lo posible para hacerlo bien. Tu 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 tilde en ese momento, alguien llamó a la puerta y la conversación en la oficina ya no era sensible. Sarutobi y Duzen dijo directamente, adelante. La puerta se abrió y la delegada y el pequeño Shizui se alejó. Entrando a la oficina, saludó. Okage-sama, maestro, por favor discúlpeme. Terminé las formalidades y no sé a dónde ir. Quería preguntar qué debo hacer a continuación. Los que encuentran trabajo por sí mismos en su tiempo libre son todos los jefes. Incapaces de negarse, tanto Iruzen salutobi como Tatsuma sonrieron. Iruzen salutobi miró a Tatsuma. Tatsuma es el maestro de Shizui y el hounin líder, y él debe arreglar lo que Shizui debería hacer. Tatsuma pensó por un momento y dijo, vuelve y celebra con tus padres. Luego cuéntame cómo te va. Llevar a cabo la misión en dos días. Al mismo tiempo, también debes preparar las cosas necesarias para el viaje. Te informaré del tiempo específico. Sí. Maestro. Cuando escuchó que podía salir de la aldea para llevar a cabo la misión, los ojos de Shizui se iluminaron y estaba ansioso por hacerlo. Se dio la vuelta y fue a prepararse, pero el maestro aún no había hablado. Al ver el entusiasmo de Shizui, Tatsuma agitó su mano y dijo, ve. Shizui se dio la vuelta y cerró la puerta suavemente, y luego sus pasos solo fueron firmes. Duró dos segundos, y luego fue como el sonido de los cascos de un caballo al galope, corriendo cada vez más rápido, y la fuente del sonido se volvió cada vez más lejana. Más lejos. Tatsuma sonrió y sacudió la cabeza. Estos pequeños parecían ser así. Siempre estaban llenos de entusiasmo por su primera misión fuera de la aldea. Salutobi y Iruzen esperó hasta que Shizui se fue antes de preguntar. Takino Country y su grupo no estarán muy seguros. ¿Quieres elegir llevarlo contigo? No hay nada de malo en conocer el lado verdaderamente cruel del mundo ninja. Lo antes posible. Capítulo 528 Siempre hay algunas personas que prefieren memorizar respuestas únicas que conocimientos reutilizables. Maestro, ¿existe realmente un país allí? Frente a una cascada, Shizui se cubrió con las manos. Con las orejas, gritó con todas sus fuerzas, y la cascada que caía golpeó la superficie del agua sin emitir ningún sonido que la gente común reconociera como agua. Era como el fuerte sonido del muro de piedra golpeando el suelo cuando el edificio se derrumbó, y el huracán húmedo barría constantemente los alrededores. La ropa de Shizui obviamente estaba empapada, pero era como tulmeciéndose con el viento. De pie allí por un momento, Shizui sintió presión en el pecho y mareos. Los latidos de su corazón, a los que normalmente no prestaba atención, eran como un trueno, haciendo eco con el sonido de la cascada. La apariencia de Tatsuma parado junto a él en realidad no era mucho mejor, pero estaba mucho más tranquilo. Bajo el fuerte viento, su cabello no fluía hacia atrás para formar una espalda, sino más bien como un nido de pájaro que estaba a punto de ser levantado. Pero sólido. Tatsuma miró la cascada frente a él. Esta también era su primera vez en el país de Taki. Este paisaje también lo hizo sentir bastante impactado. Este era el poder de la naturaleza. Incluso con el talento de girar el mar, Tatsuma no sentí que fuera el escape del agua puede realizar este paso. Tatsuma se sacó la cóclea que le picaba con el dedo meñique y también dijo en voz alta, esto debería estar justo aquí. ¿Tienes la confianza para atravesarlo? Aunque no esperaba que la cascada real fuera tan grande, antes, Tatsuma sabía que la entrada al país Taki era una cascada, por lo que sugirió que Shizui usara su propio método para ingresar al país Taki a través de la cascada. Esto puede considerarse como una prueba para Shizui, pero al mirar esta prueba ahora, es muy difícil. Si obliga a Shizui a cruzar el agua solo, se siente como si estuviera dificultando las cosas deliberadamente. Por lo tanto, Tatsuma planeó llevar a Shizui allí solo, aunque la cascada era grande, no fue un gran problema para él. Shizui miró la cascada nuevamente con vacilación, y finalmente apretó los dientes y dijo en voz alta, maestro, todavía quiero intentarlo. Está bien. Tatsuma no apagó el entusiasmo de Shizui y dejó que Shizui intentara primero. Si es así, no si no funciona, él, como profesor, puede venir y arreglarlo, no es un gran problema. Shizui respiró hondo y murmuró en silencio, como si estuviera realizando un auto-hypnos y se aliento, luego apretó la mochila que era más grande que él y caminó resueltamente hacia el lado de la cascada. El agua que se mueve lentamente fluirá por el acantilado cuando encuentre un giro casi en ángulo recto, pero si se mueve rápidamente, formará un arco similar a un lanzamiento plano, ligeramente alejado del acantilado. En cuanto a la cascada frente a ti, la parte más interna aún está a cierta distancia del acantilado, el ancho es suficiente para acomodar a una o dos personas, solo que debido a años de erosión, el acantilado es extremadamente liso y el musgo incluso crece en un solo lugar. Más cremoso. Tatsuma estaba a un lado, observando a Shisui mientras seguía buscando un lugar adecuado para escalar, era difícil encontrar la entrada al país taquino en un acantilado de mil metros, solo era posible verla subiendo al menos hasta la mitad. Por eso, es muy importante elegir una ruta adecuada, una ruta con un avance y retroceso moderado. Shisui también intentó cubrir las plantas de sus pies o manos con chakra, pero este acantilado era más difícil de controlar que el agua corriente. Shisui, que aún no dominaba el control del chakra, era completamente incapaz de escalar de esta manera. Por lo tanto, solo pudo elegir el ataque de escalada en roca primitivo. Afortunadamente, esta fue la primera misión de campo de Shisui y trajo casi todo su equipo consigo. Desde los Kuna y Shuriken comúnmente utilizados por los ninjas hasta los raramente utilizados ganchos de agarre y cerraduras Wanli, la disposición y combinación de estas cosas le permitió a Shisui escalar la roca una gran distancia en un espacio estrecho. Y más arriba, estas herramientas ninja no necesitan usarse tanto, porque están lejos del agua. Aunque el acantilado aún es liso, finalmente ya no es resbaladizo y puedes escalar la roca incluso con las manos desnudas. Después de subir de 600 a 700 metros por la roca, Shisui se recostó directamente sobre una pequeña platier. Después de descansar un rato, recordó, saludó a Katsuma que estaba abajo y gritó en voz alta. Maestro. Esta parece ser la entrada. Estaba demasiado lejos, y junto con el fuerte ruido de la cascada, ni siquiera Katsuma pudo escuchar lo que dijo Shisui, pero esto no afectó su capacidad para entender lo que Shisui quería decir. También agitó su mano para indicar que entendía. Luego, formó el sello de Shu con ambas manos y luego saltó directamente a la cascada. El cuerpo de Katsuma no fue golpeado contra la superficie del agua con la caída de la cascada, sino que subió río arriba a una velocidad extremadamente rápida, y cruzó la cascada en sólo un respiro 100 metros de distancia. Este tipo de flujo de agua natural es realmente muy poderoso, pero debido a que no hay interferencia de otros chakras, hace que Katsuma, como el maestro de liberación de agua, sea extremadamente fácil de controlar. Shisui miró la distancia que apenas había subido con todas sus fuerzas, y que Katsuma lo cubrió tan fácilmente, con envidia y algo de admiración apareciendo en su rostro. Pero es una lástima que no parece tener talento para escapar del agua, por lo que no puede aprender el escape del agua del maestro. Esta es la más elogiada entre las técnicas de escape de los cinco elementos del maestro. ¿En qué estás pensando? Chen Ma salió corriendo de la cascada y también aterrizó en la plataforma, extendió la mano y frotó la cabeza de Shisui. Shisui dijo. No, sólo estaba un poco distraído. Mientras hablaba, Shisui descubrió que la ropa empapada de su cuerpo se volvió seco de nuevo, y Katsuma que salió de la cascada parecía estar muy seco. Aunque esta no es la primera vez que lo ve, cada vez que lo ve, Shisui siempre lo envidiará y admirará más cuando podrá comandar su chakra y técnicas como su maestro, tal como su propio cuerpo. Katsuma no prestó demasiada atención a las emociones de Shisui. En cambio, miró la cueva en lo profundo de la platier. Su nariz movió ligeramente y dijo. Hay un olor diferente en el aire. Parece que este es de hecho un pasaje. Escuchar a Chen Ma confirmó su suposición, y Shisui también parecía feliz. De hecho, estaba un poco inseguro en este momento, pero su fuerza física estaba agotada y realmente no había otro lugar que pudiera ser la entrada hasta donde alcanzaba la vista. Mira, entonces él estaba aquí. Shisui estaba a punto de caminar hacia adelante, pero Katsuma sacudió la cabeza y dijo. Los lugares ocultos a menudo son donde hay trampas. No estés ansioso. Debes desarrollar el hábito de observar y sentir siempre tu entorno. Usa el chakra del atributo del viento para pasar. A través de Tatsumi. El sello se extiende y luego captura tu chakra disipado. Los cambios dinámicos del chakra reflejarán si hay alguna interferencia del chakra a su alrededor. Una vez que seas lo suficientemente competente, podrás determinar si es una persona, un técnica, u otra persona con chakra. Algo como esto. Cuando Tatsuma formó el sello de Tatsu, el chakra se extendió rápidamente, y Shisui hizo lo mismo, pero no pudo sentir nada porque no podía atrapar el chakra que se había escapado en absoluto. Al ver que Shisui estaba un poco decepcionado, Tatsuma lo consoló. No pienses demasiado. No dominé estas habilidades hasta que tuve casi 10 años. Todavía te quedan 5 años, lo que equivale a tener toda tu vida pasada. Tiempo, estudio y estudio, no estés demasiado ansioso. Aunque Shisui asintió, ya estaba pensando en cómo fortalecer su entrenamiento de control de chakra. Ya sea que estuviera escalando rocas en este momento o su percepción actual, su control de chakra quedó expuesto. Esto es una grave falta de fuerza. Son sólo estas técnicas simples derivadas del control del chakra las que me dejaron perplejo, y mucho menos el ninjutsu médico en el que el maestro es bueno, o el Rasengan que cambia la naturaleza del chakra, que requiere un control del chakra más allá de otros, la habilidad que se puede cultivar. Como discípulo de un maestro, no siempre puede ser bueno en lo que el maestro es bueno, pero todos los discípulos tienen defectos, ¿verdad? Hay varios encantamientos de sellado por delante. Es un principio muy superficial. Este pasaje es un pasaje en forma de B minúscula. Los encantamientos de sellado te llevarán por error a donde estabas. Vamos, te llevaré allí para tomar un mira. Tatsuma llevó a Shisui a la pared de una montaña. Pasó su mano por la pared de la montaña y dijo, Pruébalo también y mira cómo te sientes. Shisui imitó los movimientos de Tatsuma y luego se detuvo. Después de pensar por un momento, dijo, El tacto se siente mal y el grado de humedad también es diferente. Sí, esta es la pared de la montaña que imita la barrera. Es más fácil encontrarla desde el cruce. Mientras hablaba, Tatsuma usó chakra en la montaña. Pared. Después de dibujar, dijo, Esta es la estructura de la técnica de sellado. Mire estos puntos, en realidad son la estructura molecular de las rocas cercanas. La capa inferior del macizo rocoso de la cascada suele ser esquisto, y la capa superior generalmente es dolomita. Es decir, rocas carbonatadas sedimentarias. Si tienes tiempo en el futuro, te llevaré a comprender su estructura en profundidad. Acabas de notar que algo anda mal, es decir, el mimetismo del chakra no es lo suficientemente preciso. Y no tomaste en cuenta que las dolomitas circundantes no son puras, están mezcladas con impurezas, por lo que hay lagunas obvias en el tacto y la absorción de agua. Y la fuga de aire, no sé si puedes sentirla, lo que demuestra que el lanzador de la barrera no tiene las habilidades básicas para cambiar la forma del chakra. No es muy competente. Tatsuma explicó mientras dibujaba algunos trazos más en la técnica de sellado con su mano. El chakra se adjuntó y conectó, y la técnica de sellado se deformó. Bajo la atracción del chakra. Originalmente parecía la misma pared de una montaña. El lugar está un poco retorcido. Vamos. Después de desatar la barrera, Tatsuma pasó a través de la pared de la montaña con Shisui, cuyo rostro todavía estaba lleno de confusión, y continuó avanzando. Este conocimiento todavía era demasiado complicado para Shisui en esta etapa. Sin suficiente conocimiento, es difícil entender las ideas de resolución de problemas de Shenma. La mayoría de los jutsus en el mundo ninja van acompañados de libros de resolución de problemas, pero Tatsuma abandonó los libros de resolución de problemas y utilizó directamente el conocimiento para desmantelar, hacer fórmulas y responder respuestas. La ventaja de esto era que incluso si nunca había visto jutsus, podría entenderlos puede ser fácilmente entendido y descifrado. La desventaja es que requiere la acumulación de muchos conocimientos. Las devotas enseñanzas de Uzumaki Mito y Orochimaru, así como las notas dejadas por Senjuto Birama, dieron origen a un heterogéneo como Tatsuma, que otros no tienen condiciones. D. Después de avanzar por un tiempo, Shisui de repente se dio cuenta de que de repente se abrió una ciudad frente a él, parecía estar incrustada en una cueva bajo el río sinuoso, y la superficie hueca de la montaña no afectaba la iluminación. ¿Es este el país de Taki? Preguntó Shisui. Tatsuma asintió, luego desató la correa de la mochila de Shisui y dijo, Vienen algunos ninjas. Ve inténtalo. Negocia primero. Si no puedes negociar, simplemente tengo que lidiar con eso. Mientras decía eso, los ojos de Tatsuma se posaron en las extrañas rocas, subiendo y bajando continuamente, y las varias figuras que venían en esa dirección no tenían la más mínima preocupación en sus rostros, pero parecían alentadoras. Mientras Shisui miraba a su alrededor, rápidamente descubrió a las personas a las que Tatsuma estaba señalando. Después de evaluarlo, Shisui asintió y dijo, Está bien, maestro, déjemelo a mí. Capítulo 529. Nadie te escuchará si hablas bien, tienes que golpear la mesa y gritar para llamar la atención. ¿Quién eres? ¿Los ninjas de Konoha? Varios adolescentes vestidos de gris cayeron frente a Tatsuma y Zizi. Frente al agua, preguntó en tono interrogativo. Tatsuma no dijo nada, pero tomó el enorme paquete en la espalda de Shisui y lo puso en sus brazos. Shisui dio un paso adelante y dijo, ¿Son estos ninjas de la aldea de Takigakure? La persona asintió y Shisui presentó, Yo soy Uchiha Shisui, un genin de Konoha. Este es mi maestro, Tatsuma Sakamoto, un genin de Konoha. Después de decir eso, abrió los ojos y esperó con ansias la reacción de estas personas, e incluso comenzó a imaginar en su mente qué expresiones esta gente haría. ¿Choque? ¿Miedo? ¿O adoración? ¿O es una conciencia culpable después de haber sido expuesto al secreto de la connivencia con Iwaninja? Pero desafortunadamente ninguno de ellos, estas personas simplemente levantaron sus ojos para una mirada más después de escuchar que Tatsuma era un hounin de Konoha, y luego retiraron sus ojos, sin siquiera un atisbo de solemnidad en sus expresiones. Shenmue no pudo evitar sentir curiosidad por las reacciones de varias personas, no era una persona arrogante, pero tampoco era una persona arrogante, sabía que su reputación era bien conocida. Incluso las aldeas ninja de los cinco países principales deberían evaluarlo como un peso pesado como un kage, pero su nombre no provoca reacciones innecesarias por parte a otras personas. Sin mencionar al actual Tatsuma, incluso hace diez años, durante la Segunda Guerra Ninja. Entre las cinco naciones principales, Sakamoto Tatsuma todavía era algo famoso y era natural que lo tomaran en serio. Pero ahora, el líder, un ninja taki, todavía dijo en mal tono. ¿Cuál es el propósito de que vengas aquí? Sí. Shisui frunció levemente el ceño, sintiéndose un poco infeliz en su corazón. Después de todo, tenía algunos sentimientos de fan en él. Tatsuma era las personas que más admira son los ukages anteriores de Konoha y su antepasado Uchiha Kagami, a quien nunca conoció. Pero ahora, Tatsuma, a quien siempre había admirado, era tan ignorado por los demás. Inevitablemente, se enojó un poco. Levantó la cabeza, miró el cielo apenas visible y dijo, ¿Es este el país de Taki o el el fondo de un pozo? ¿No? Varios Taki nin quedaron atónitos por un momento antes de darse cuenta de lo que Shisui quería decir. En un instante, sus actitudes se volvieron aún más crueles, e incluso dieron dos pasos hacia adelante. El líder dijo aún más cruelmente, Konoha ninja, ¿qué quieres decir? Al ver que la mano de Taki ninja ya estaba en la bolsa de herramientas ninja en su cintura, Shisui también formó el sello de oposición con una mano para refinar y condensar el chakra, y colocó la otra mano sobre el ninja. Saco de herramientas. El líder, Taki nin, fue un poco más racional. Miró a Tatsuma y vio que Tatsuma no tenía intención de intervenir, y se sintió un poco confundido. Un simple hounin de Konoha. De hecho, como ninja de la aldea de Takigakure, realmente no tiene miedo. Después de todo, hay hounins de su aldea de Takigakure estacionados no muy lejos. Una vez que estalle una batalla aquí, sus hounin también vendrán. Cuando el hounin fuera restringido, este niño que todavía era solo un genin sería fácilmente derrotado por ellos. No podía entender de dónde venía la tranquila confianza del hounin de Konoha llamado Sakamoto Tatsuma. Tatsuma también vio en este momento que Taki nin era de hecho un poco arrogante. ¿No debería decirse que se atrevió a enviar a los hounin de la aldea a asesinar a la aldea de Senjuasidama? Es difícil decir algo más, pero este coraje es realmente pleno. Además, el entorno cerrado también provocó que los ninjas de Takigakure viaje carecieran de comunicación externa, formando un circuito cerrado de cognición. No sabían de dónde venía la confianza de Tatsuma, y Tatsuma también sentía curiosidad por saber de dónde venía su confianza. Buntilde 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 Bang. El punto muerto duró solo unos segundos antes de que Taki nin tomara acción. La actitud de Shisui era obvia. Tenía malas intenciones, al menos en este momento. La forma más directa de lidiar con personas sin escrúpulos que ingresan a su territorio es controlarlos primero. Chen Ma admira esta decisión. Al mirar las bengalas que se elevan hacia el cielo, no tiene intención de detenerlas. Buntilde la bomba de señales explotó y una figura se acercó de lejos acerca a una velocidad extremadamente rápida. Al mismo tiempo, Shisui también comenzó a pelear con el ninja Taki. Aunque Taki ninja es un poco arrogante, no es tan estúpido como para atacar a Tatsuma, pero quiere atrapar a Shisui lo antes posible. Sin embargo, sus habilidades ninja para lanzar herramientas, varias de ellas combinadas, parecen ser inferiores a las de Shisui, y él esté rotado por Shisui deténgase fácilmente. Tatsuma tomó la iniciativa de hacer espacio para que los ninjas Taki rodearan a Shisui. Luego, miró al Hounin de la aldea de Takigakure que se había acercado y dijo. Los niños están jugando, deja que los niños lo hagan ellos mismos. Se detuvo y miró a Tatsuma, su actitud era mucho más cautelosa, porque esos genin no podían verlo, pero él podía ver lo poderoso que era el chakra apenas visible de Tatsuma. ¿Hinchkriki? Este pensamiento pasó por la mente de Takigakure Murakunin, pero siguió moviendo sus manos y rápidamente formó sellos con sus manos. Liberación de agua. Shuitonglade. Varias hojas de agua se condensaron y cortaron hacia Tatsuma. Tatsuma condensó el chakra en su mano derecha. Con sus extrañas habilidades de poder y la palma de aire de los ocho trigramas del clan Yuga, instantáneamente eliminó el chakra. Afuera. Van 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 Tilde el cuchillo de agua se rompió directamente y las gotas de agua que salpicaban reflejaron el increíble rostro del ninja Taki. Tatsuma retrajo su mano y formó el sello de oposición. Las gotas de agua en el aire se detuvieron por un instante, colgando el aire deténgase en el aire. Liberación de agua. Babosa de agua. RRR Tilde las gotas de agua se alargaron en forma de balas, girando y disparándose hacia Taki ninja de velocidades extremadamente rápidas. Escape de agua. Cortina de agua. Una tras otra, los ninjas Taki escupieron balas de cañón de agua, y fueron dirigidas a las balas de cañón de agua. Sin embargo, las balas de cañón de agua, que eran más grandes y parecían tener más ventajas, fueron fácilmente penetradas por las balas de cañón de agua. Aira continuó corriendo hacia Taki ninhoun sin cesar. Imposible. Taki ninhounen se sorprendió cada vez más. Sus habilidades para escapar del agua no eran demasiado bajas en toda la aldea. ¿Cómo podría ser fácilmente descifrado por un joven? Liberación de agua. Agua. Antes de que pudiera usar el siguiente ninjutsu, las babosas de agua venían una tras otra, ya sea cruzando la superficie de su cuerpo o golpeándolo directamente contra su cuerpo. A partir del enfrentamiento entre ambos solo duró un suspiro, y el hounen Taki nin ya estaba derrotado. Cuando varios genin Taki ninh escucharon el grito de dolor de su superior, se voltearon para ayudar, pero la capacidad de Shisui para aprovechar las oportunidades también era limitada. Era extremadamente poderoso y los shurikens volaban, obligando al genin a dejar de moverse hacia el hounen. Y cualquier altibajo violento de las emociones puede ser fatal en operaciones de combate que requieren un alto nivel de concentración mental. Aunque dejaron de ayudar a sus superiores, sus formaciones se interrumpieron instantáneamente y bajo la atracción de Shisui, fueron atados con cables de acero uno por uno. En cuanto al Taki ninhounen, Tatsuma no tenía ninguna intención de controlarlo en absoluto, y no había necesidad de hacerlo. La escoria de agua ya había penetrado muchos músculos y tendones de su cuerpo, y también había roto algunos huesos. Aunque desde fuera parecía que solo tenía un trauma básico, su capacidad de moverse había sido completamente destruida. Después de que Shisui revisó las ataduras de varios genin, Tatsuma caminó hacia Taki nin y se agachó frente al genin y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Ah, por cierto, preséntete primero. En Shiamu Leath Honin, Sakamoto Tatsuma, ese es mi discípulo, Konoha Genin Uchiha Shisui. Esta autopresentación en realidad no es diferente de la autopresentación de Shisui en este momento, y no revela nada más. Es solo que el presentador fue cambiado de Shisui a Tatsuma, y la orden simplemente se intercambió. Pero en este momento, ya fuera el honin de Taki o el genin de ahora, todos prestaron gran atención al discurso de Tatsuma en ese momento. La razón es muy simple, es decir, Tatsuma es más fuerte que ellos, y parece que es mucho más fuerte. A veces, si hablas correctamente, nadie te escucha. Tienes que golpear la mesa y gritar para llamar la atención, pero Genma simplemente le dio la vuelta a la mesa. En ese momento, aunque el honin de Taki nin estaba sofocante y resentido, solo pudo responder. Mi nombre es Sake de Bambú, honin de la aldea de Takigakure. Licor de Bambú. Tatsuma asintió y dijo, esta es mi primera vez aquí. En el país de Taki, ¿por qué no le pides al señor Takesake que sea mi guía? Planeo ir a la aldea de Takigakure para ayudar a tu aldea a resolver el problema de ser rehén de Iwanin. Oculto. Takesake mostró un mirada de duda, y luego negó. ¿Qué estás diciendo tonterías? Cuando la aldea de Takigakure fue tomada como rehén por los Iwanin. No tengas miedo de los Iwanin, estoy aquí en nombre de Konoha. Para resolver este asunto, no hay necesidad de decir estas palabras engañosas, y no hay necesidad de ocultarlas por miedo a Iwanin. Tonterías. Iwanin y Azuzu quería decir algo más, pero el dedo de Tatsuma colgando frente a sus ojos, una gota de agua que apareció de la nada, girando suavemente, Bambúine de repente se quedó en silencio. Mientras esté aquí, defenderé la justicia de tu aldea Takigakure y te ayudaré a recuperar todos los agravios que has sufrido por parte del ninja de Iwa. Tatsuma habló con rectitud, pero las comisuras de la boca de Tsujiu se cristo. Por un lado, era por el dolor, y por otro lado, estaba enojado con Tatsuma. ¿Cuándo la justicia de su aldea de Takigakure necesitó que los ninjas de Konoha hablaran? También hay agravios de mierda. ¿Cuándo han sido agraviados? No, de hecho fui agraviado, pero este agravio no fue presentado por el ninja de Iwa, sino por el Honin de Konoha frente a mi llamado Sakamoto Tatsuma. Pero la situación es más fuerte que la persona. Tsujiu no se atreve a decir nada contra Tatsuma ahora. El dolor de las balas de agua que penetran en el cuerpo todavía está detonando en este momento. No quiere volver a experimentarlo, especialmente su la cabeza no quiere experimentarlo. Chenma dejó a un lado la expresión de rectitud de su rostro, la reemplazó con un tono sincero y dijo. Además, si quieres preocuparte por mi comportamiento grosero, no puedes hacerlo solo. Así que, llévame contigo honestamente. Ve a tu aldea y deja que los ninjas de tu aldea te ayuden, ¿no? Por un momento, Tsujiu quedó persuadido. De hecho, no era rival para Tatsuma, e incluso en las breves rondas de confrontación, puede ni siquiera veo el límite superior de Tatsuma. Este es un oponente poderoso. Si quieres derrotarlo, debes contar con ayuda, como regresar a la aldea y pedir ayuda a todos en la aldea. No importa cuán fuerte sea este Sakamoto Tatsuma, no puede ser más fuerte que el asedio de cientos de ninjas. Bien. Es más, su pueblo todavía tiene una carta de triunfo. Y hay más de una. No importa cuán fuerte sea Tatsuma Sakamoto, no puede ser más fuerte que esas dos cartas de triunfo, ¿verdad? Cuando pensó en esto, el rostro de Tsujiu mostró un destello de anhelo y emoción, rápidamente lo reprimió, levantó la cabeza y miró a Tatsuma, y dijo. Está bien, te llevaré a Taki Ninja Villaje, pero debes asegurarte de que no me causen bajas a mí, a mis subordinados ni a otros civiles en el país takino en el camino. Konoha siempre ha buscado la paz y ha estado comprometida con la causa de la paz en el mundo ninja. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Dijo Chen Ma, poniendo su mano sobre Tsujiu. El dolor de Tsujiu de repente se disipó rápidamente y su fuerza comenzó a recuperarse. De repente sintió la necesidad de atacar a Tatsuma mientras se recuperaba. Pero al mirar esos ojos rojos, Tsujiu decidió soportar la calma por un tiempo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 530 Donde quiera que estén los intereses, ahí está el trasero. Maestro, no hay ninjas controlándonos en el camino. ¿Pasa algo? Caminando a lo largo del río, Shisui se quedó atrás de varios ninjas Taki. Le preguntó en voz baja a Chen Ma. Chen Ma se frotó la cabeza y dijo con aprobación. Puedes darte cuenta de esto, lo que demuestra que tu vigilancia ha pasado. Pero muchas habilidades y experiencias no son universales. Ya sea en los cinco grandes países o en el país de la lluvia, definitivamente preguntarán. Sobre las operaciones ninja en otras aldeas, incluso si no son responsables de esta tarea, pero en algunos países, este no es el caso, al igual que en el país de Yu. El país de Yu hay incluso más ninjas extranjeros en el país que los ninjas de Tanguyin Villaje en su propio país, pero a los ninjas de Tanguyin Villaje no les resulta extraño. ¿Sabes por qué? Al escuchar esto, Shisui pensó por un momento y luego dijo. Yang si el país es un país que se ha olvidado de la guerra. Incluso si tiene sus propios ninjas, rara vez se convierte en enemigo de los ninjas extranjeros. Está comprometido con la tarea que se le ha encomendado y no está profundamente vinculado al país de Yu. Incluso en los años de guerra, no a el país de Yu, que se vio afectado por la guerra, no necesitaba la protección de los ninjas de la aldea Yu-jin, por lo que gradualmente formó la situación actual. Tatsuma asintió y dijo. Nacido en dolor y muriendo feliz, la guerra terminará. Mata a muchas personas que resisten. Pero la paz hará que la gente olvide gradualmente cómo resistir. De hecho, este también es el caso en el país de Taki. Desde el final del periodo de los reinos combatientes, los ninjas se han ido reuniendo gradualmente para formar sus propios círculos, y las ventajas geográficas del país Taki también los han protegido del sufrimiento de otros países. Intrusión de ninjas. Incluso durante la segunda guerra ninja, aunque tuvo un ligero impacto en el país de Taki, la guerra realmente no ardió en el territorio del país de Taki, por lo que no sintieron que la guerra fuera tan terrible. Lo mismo es cierto, ellos también. No crees que los forasteros que pueden traer la guerra den miedo. Debiste haberlo sentido. Takesu y los demás. No creas que la aldea de Takigakure es peor que nuestra aldea de Konoha o Iwagakure. Este tipo de paz trae consigo la arrogancia. La arrogancia es fatal. Una vez que llega el peligro real, simplemente no pueden lidiar con él. Parece así. Pensó Sisui. Pero aún así pregunto. ¿Pero no es la paz lo que todo el mundo quiere? ¿Por qué siempre hay guerra? ¿Ocurre? Estás equivocado. Pero la paz no es lo que todo el mundo quiere, sino lo que quiere la mayoría de las personas que no pueden beneficiarse de la guerra. Pero aquellos quienes son ambiciosos y capaces de sacar provecho de la guerra no rechazaré la guerra, sin ir demasiado lejos, solo di que tu maestro soy yo, y también soy un promotor de la guerra, porque los beneficios que puedo obtener de la guerra son inimaginables en tiempos de paz. Chen Ma mientras decía eso, miró a Sisui, que tenía la boca bien abierta y una expresión de sorpresa en su rostro, y dijo, ¿Crees que es increíble? Pero es el hecho. No consideres la paz. Y la guerra como correcto e incorrecto. Verdadero o falso, correcto o incorrecto, correcto o incorrecto, blanco y negro. Estas posiciones aparentemente obvias son en realidad las respuestas menos confiables. Como externo, puedes usarlas para criticar a otros, pero como interno debes abandonar estas respuestas y, en cambio, mirar los pros y los contras con ojo es no, porque frente a los intereses, no vale la pena mencionar la cognición universal, la moralidad y las emociones. Sisui hundió la cabeza profundamente. Lo que su maestro le dijo hoy era completamente diferente de su comprensión anterior, pero no sabía cómo defutarlo. Después de todo, el maestro también dijo eso frente a los intereses, la cognición y la moralidad. No vale la pena mencionarlo. En cuanto al bien y al mal, como miembro de los ninjas de Konoha, él ya es un jugador en el juego según el maestro. No pienses demasiado, porque no has decidido seguir a la guerra. ¿O no? Te lo diré con anticipación. Estos son sólo para ampliar tus horizontes. El pasado, el presente y el futuro que ven con ojos individuales y colectivos son todos diferentes y los comprenderán en el futuro. Como ves, nuestro destino ha llegado. Tatsuma sonrió y señaló a la distancia. Cuando Sisui dio un paso adelante, se puso de puntillas y miró hacia el lugar donde Tatsuma estaba señalando. En ese momento, el río comenzó a volverse rápido, y más lejos, una cascada parecía ser vagamente visible. ¿Ha llegado Takigakure? Eh. Shisui sólo podía ver una cascada, pero Tatsuma podía ver una aldea con muchos ninjas escondidos detrás de la cascada. Esto puede considerarse como una visión alternativa. Takehi y otros estaban inconscientes en sus pasos. Aceleraron un poco, como si tenían la idea de deshacerse de Chenma. En el último día, Chenma nunca había restringido su libertad de movimiento. Pero cada uno de ellos sabía que si tenían alguna idea, incluso si escapaban por separado, con la fuerza aterradora de Tatsuma y velocidad, los alcanzaría en un instante y los derribaría nuevamente. Incluso podría enojar a Tatsuma y dejar su propia seguridad personal desprotegida. Por lo tanto, antes de ver la aldea, todos fueron muy obedientes, después de todo, es demasiado irracional jugar con la propia vida a merced de Tatsuma. Hasta ahora, vieron la aldea y la esperanza de vida, y su paso se aceleró involuntariamente. Nadie les dijo, pero ellos simplemente sintieron que mientras regresara a la aldea, lo haría. Ser salvado. El cambio en la velocidad de varias personas llamó la atención de Shizui. Con calma tiró de la esquina de la ropa de Tatsuma, pero Tatsuma sacudió la cabeza y no le importó. Zuzu el papel de licuor y otros para él es liderar el manera, e incluso este valor no es tan irreemplazable. Aunque no hay un mapa detallado, con la percepción de Tatsuma, siempre que esté dispuesto, puede encontrar la aldea Takigakure si pasa más tiempo. Nuevamente, además, la presencia o ausencia de Zuju país, no es un país pequeño como Taki no Kuni, sino cinco países principales. Aunque es un poco arrogante, Tatsuma no le teme a Taki no Kuni ni a Taki y de envillaje. Por lo tanto, es demasiado vago para detenerlo. Aunque Zuju y otros caminaban cada vez más rápido, él mantenía su propia velocidad y le enseñaba a Shizui algunas habilidades y experiencias de vez en cuando, como una excursión de primavera. Señor Kangchen. Por otro lado, Zuju había desechado por completo a Tatsuma, e incluso empujó a varios de sus subordinados lejos, y fue directamente al edificio central de la aldea, un área de oficinas construida en la montaña. Cuando irrumpió en una conferencia en la habitación, un hombre de mediana edad frunció el ceño y preguntó, ¿Vino de bambú? Si no te quedas en la frontera para vigilar, ¿Qué harás en el pueblo? En ese momento, había varias personas en la sala de conferencias. Por los uniformes ninja que llevaban y los protectores de frente en sus frentes, era fácil decir que eran ninjas de la aldea de Iwagakure. Zuju no tuvo tiempo para ordenar. Su apariencia. Dijo, hay una invasión. ¿Oms? ¿Cuánta gente? Kanchen frunció el ceño y miró a Zuju insatisfecho. Estaba discutiendo una cooperación importante con Yanjin Villaje. ¿No avergonzó el comportamiento de Zuju a Longjin Villaje? De esta manera, en la mesa de negociaciones posterior, Takiiden Villaje nació para ser un enano. Entre los ninjas del rock, el rostro de un ninja con cabeza de erizo se oscureció levemente y la repentina insatisfacción permaneció en su corazón. Miró al aterrorizado Zuju, que también quería saber la noticia. Dos o dos personas, una llamada Sakamoto Tatsuma y la otra. Es que acá antes de que Takeshake pudiera terminar de hablar, Iwanin ya con cabeza de erizo se puso de pie directamente con una expresión de incredulidad en su rostro. Takeshake fue interrumpido por sus acciones. Después de todo, todo lo que quedaba era solo un niño. No importa si lo dices o no. Kanchen miró al hombre de cabeza puntiaguda y le preguntó. ¿Sir Kari, conoce a esta persona? El Iwanin con cabeza de erizo asintió y dijo. El dragón de Konoha, Tatsuma Sakamoto, es el ninja de Konoha que les dije antes, el que planeó el mal contra las otras bestias con cola de la aldea oculta. El rostro de Yasunari se endureció. Cuando discutió con Kari estos dos días, pensó que esto era solo una historia sobre Iwagakure engañándolo y queriendo que prestara más atención a la amenaza de Konoha, pero ahora parece que no es el caso. Además, en este momento, Yasunari de repente sintió que el nombre Sakamoto Tatsuma le resultaba algo familiar, especialmente después de que se combinó con el apodo dragón de Konoha, algunos recuerdos anteriores parecían estar despertando. Recuerde, fue quien lo hizo 3 el ninja de Konoha que hirió a Anzo, el líder ninja del país de la lluvia, fue una hazaña que ni siquiera un ninja pudo lograr. Eso fue hace casi 10 años, ¿verdad? ¿Puede Anzo, el líder ninja del país de la lluvia, ser herido? Entonces, para un ninja del mismo país. En lo que respecta al líder mismo, este Sakamoto Tatsuma también puede tener la fuerza para lastimarlo. Sin embargo, no se puede generalizar. Después de todo, su aldea Takigakure es diferente de los nuevos ricos como el Rain Country que llegó al poder solo con Anzo. Su Takigakure Villaje Murakami tiene muchas cartas de triunfo. Justo cuando los pensamientos de Yasunari divergían, Kari preguntó en un tono muy serio. Su majestad Takeshake, ¿verdad? Acaba de mencionar a dos personas, el otro podría ser Namikaze Minato. Si contamos al dúo más fuerte en la historia del mundo ninja, entonces Sakamoto Tatsuma y Namikaze Minato pueden no ser llamados los más fuertes, pero si limitamos el tiempo al presente, entonces la combinación de estas dos personas puede estar en cualquier lugar oculto. Mundo. La aldea puede entrar y salir libremente. No hay exageración, después de todo, estas dos personas lo han hecho. Takeshu sacudió la cabeza y Kari exhaló un suspiro de alivio, pero aún así no se atrevió a relajarse. Después de todo, el dúo de Sakamoto Tatsuma y Namikaze Minato, el que es aún más temido es Sakamoto Tatsuma. Después de intentar recordarlo, Takeshu dijo, es un niño llamado Uchiha Shisui. Estoy algo familiarizado con este apellido, pero no puedo. No lo recuerdo. Debería ser cierto ninja de Konoha. Clan, ¿verdad? Uchiha? Kari frunció el ceño, Uchiha. No pudo evitar pensar en el Uchiha en el informe de batalla revelado por Claudie de envidiaje. Shisui, en cuanto a este niño, no hay ninguna información relevante. Incluso miró a las personas que lo rodeaban. Y el ninja de Iwa a su alrededor sacudió la cabeza. Nunca había oído hablar de esta persona en absoluto. Quizás es una estrella en ascenso de Uchiha. Después de todo, Muye graduó a muchos ninjas hace medio año, y Uchiha Shisui es uno de ellos. De ellos, ¿verdad? Kari pensó en esta idea, y luego no le importó mucho. Después de todo, entre los Uchiha actuales, hay muchos encomiables. Es decir, el Uchiha Tenfen que puede hacer que el Sandaime Raikage regrese. Sin éxito y hacer que su Tsuchikage-sama caiga en los recuerdos. Los demás no son dignos de mención. Este Uchiha Shisui es solo un niño de unos 10 años. ¿Qué amenaza puede haber? Kari miró a Yasunari y dijo, Su excelencia Yasunari, este Sakamoto Tatsuma es extremadamente cruel. ¿Qué tal si pido ayuda a la aldea rápidamente y cooperamos con los ninjas de tu aldea para detenerlo y esperar el apoyo de la aldea Iwagakure? Aunque no tenía mucha confianza, cuando pensó en la cooperación discutida, Kari supo que tenía que mostrar su sinceridad, incluso si estaba herido. Mientras se pueda lograr la cooperación, valdrá la pena. Yasunari agitó la mano y dijo, Solo soy un ninja de Konoha. Si no hubiera sido por la rebelión de los Hounen en la aldea y el abandono del asesinato del primero Kage, Konoha habría terminado durante una generación. Yo lucha personalmente contra Tatsuma Sakamoto. Caza. Oho. Zongyan ninja. Oho. Capítulo 531. Cumplir tu palabra simplemente no es cierto en el mundo adulto. Bang. Sir Yasunari, nosotros de Konoha venimos con un corazón de paz. Espero que no te obsesiones con eso. Bang. Su excelencia Kangchen, debe haber escuchado las tonterías del villano, por eso es hostil conmigo, pero no importa, siempre y cuando se resuelva el malentendido, no lo cree. Bang. Su excelencia Kangchen, ¿por qué sigue resistiéndose? ¿Todavía está despierto? Bang. Sir Yasunari. En la aldea de Taki-jin, Tatsuma miró a Yasunari, la mitad de su cuerpo ya incrustado en la montaña, y dijo con seriedad, En cuanto a los árboles circundantes, había árboles frondosos e innumerables cabezas llevaban Taki. Los ninjas que protegen sus frentes en la aldea oculta están atrapados por árboles y en regaleras. Aitir de Tatsuma agitó su puño manchado de sangre, miró al irreconocible Kangchen y preguntó, ¿Está despierto? Su excelencia, Kangchen, comprende quién es el enemigo y quién es el enemigo. Levantó Kangchen. Su cabeza temblaba. Levantó la mano, el chakra se condensó y la niebla se acumuló en su palma, pero nunca tomó fier. Tatsuma inclinó la cabeza y preguntó, Su excelencia, Kangchen, tiene que ser así. Diablo. Kangchen quería contraatacar, pero el chakra de su cuerpo no era obediente en absoluto. El dolor ilimitado le impidió mezclar la energía espiritual con la energía física, y no pudo liberar ni siquiera las técnicas más básicas. Tip-tactil de la neblina de agua finalmente se reunió en una gota de agua y cayó sobre el zapato de Chenma, quien bajó la cabeza, miró la gota de agua en el zapato y rápidamente la extendió. Su excelencia Kangchen, lo ofendí para evitar que fuera terco. Bang. Chenma lo golpeó. Mirando a Kangchen que comenzó a poner los ojos en blanco, Chenma dijo en palabras de disculpa. Su excelencia Kangchen, esto también es su excelencia Kangchen, las limitaciones de los tiempos. Bang. Su excelencia Kangchen, los dolores del desarrollo. Bang. Su excelencia Kangchen, sacrificios necesarios. Bang. Su excelencia Kangchen. Kangchen. Una gran exploración. Los ojos de los ninjas Tati que estaban atados al árbol quedaron asombrados, al ver que su líder era tan vulnerable a los ninjas de otras aldeas, y, no valía la pena mencionarlo. La ira en mi corazón gradualmente se convirtió en miedo. La orden gradualmente se convirtió en una súplica, orando constantemente para que Chenma se detuviera. Después de un tiempo, todo el cuerpo de Kangchen quedó incrustado en la montaña. Chenma se detuvo, miró al moribundo Kangchen y preguntó. Su excelencia Kangchen, ¿puede sentarse? ¿Bajar y tener una buena charla? Kangchen ya no pudo responder, su cabeza se inclinó, dejando que la sangre espesa se escurriera, Tatsuma hizo un sello y el agua se acumuló en sus manos, lavando la sangre manchada en sus puños. Luego se dio la vuelta, miró a los Takigakure que estaban atrapados en el bosque y dijo. Todos, estamos aquí en Konoha por la paz. Esperamos que Takigakure pueda darnos la oportunidad de entablar negociaciones amistosas. Para mostrar mi sinceridad, traje la tecnología médica líder en el mundo ninja puede ayudar al líder de la aldea Takigakure, Yasunari, a recuperarse de su salud. Al mismo tiempo, también trae la misma tecnología de sellado líder para ayudar a la aldea Takigakure a resolver el peligro oculto de las bestias con cola. Me pregunto si esta sinceridad es suficiente. La sonrisa de Tatsuma era sincera y profesional, pero cuando Takinin vio su sonrisa, de repente sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La frialdad punzante desde el coxis hasta la parte posterior de la cabeza los hizo sentir. Como si estuvieran en su infancia, cuando vieron a su padre coger la percha. Por favor, salve al señor Yasunari. Finalmente, un ninja Taki finalmente habló temblando. Tatsuma asintió, se dio la vuelta y miró a Yasunari que había estado exhalando más y tomando menos aire. Entre los sellos de las manos, concentración especial de chakra verde. Este es un chakra especial mezclado con ninjutsu médico y su chakra de liberación de malera. A medida que el chakra penetra en el cuerpo de Kangchen, sus heridas comienzan a sanar a una velocidad visible a simple vista. Los huesos severamente deformados también comenzaron a restablecerse. Después de un tiempo, excepto por el hecho de que todavía parecía goteando sangre y estaba débil después de perder demasiada sangre, Kangchen casi se había recuperado. Incluso él se despertó y se dio cuenta de que su capacidad de moverse había sido restaurada, pero todavía estaba acurrucado en el cuerpo de la montaña y no se atrevía a moverse. Tatsuma también dijo en ese momento. Mi maestro dijo que un excelente ninja médico necesita poder vivir y morir libremente. Aunque no soy un ninja médico, apenas puedo hacer esto y no me lo dan. El maestro está avergonzado, señor Kangchen, ¿no lo cree? Sí, sí, sí. Kangchen respondió apresuradamente, escuchó la amenaza implícita de Chen Ma, la llamada libertad de matar vivo, es decir, incluso si Kangchen quería morir, siempre y cuando Chen Ma. Si el caballo no quiere, no puede morir y seguirá siendo torturado. Y Tatsuma tiene la capacidad de restaurarlo a su estado original, y también tiene la capacidad de poner su vida en peligro. Kangchen se dio cuenta plenamente del término muerte o vida hoy. En ese momento, ya no era arrogante. Incluso si Tatsuma señalara al sol y dijera que era la luna, Yasunari no se atrevería a refutar, e incluso ordenaría que la palabra sol se cambiara por luna en todos los libros de texto en la aldea de Takigakure. En cuanto al acuerdo verbal previo alcanzado con Iwagakure, este tipo de cosas no son válidas en el mundo adulto. También está lo que dijo Iwagakure sobre las malas intenciones de Sakamoto Tatsuma hacia las bestias con cola en otras aldeas ocultas. Por las propias palabras de Tatsuma, no es difícil decir que esto es un hecho, pero, seamos realistas, no todos ha cambiado capacidad fáctica. Solo pudo decir de manera atendida. Sir Sakamoto, lo llevaré a donde está Nanawa ahora. ¿Puede ayudarme a sellarlo? Al mirar el rostro cubierto de sangre de Kangchen, tuvo que mostrar su expresión comprometedora en este momento, y Tatsuma sacudió la cabeza y dijo. No te preocupes. Por el bien de nuestra cooperación amistosa, debemos descubrir a quienes destruyeron nuestra amistad. La cabeza de Kangchen todavía estaba un poco lenta, pero al segundo siguiente, vio a Tatsuma extender la mano y sumergirse en la montaña. Butch Butch tilde rungle bun tilde la montaña se sacudió de repente, y otros pudieron ver más claramente. La mano de Tatsuma que se hundió en la montaña se había convertido en un árbol, y las raíces de los árboles emergían constantemente de la superficie de la montaña. Después de un rato, el temblor de la montaña cesó y las respiraciones contenidas por las personas a su alrededor se reanudaron. Butch tilde rungle tilde pero en un segundo, la montaña comenzó a vibrar nuevamente, como si acabara de detenerse, solo para darles a los espectadores la oportunidad de respirar. Esta vez la frecuencia y amplitud de las vibraciones fueron mayores. Van Van Til de la montaña se quebró repentinamente y varias figuras atadas por enredaderas fueron sacadas de la montaña. Todos vieron que estas personas eran los ninjas de Iwa que habían estado visitando la aldea de Takigakure para discutir la cooperación en los últimos días. Escape explosivo. Puño de trueno. Justo cuando Rai estaba a punto de ser arrastrada frente a Tatsuma, las manos de Kari de repente se liberaron de las enredaderas y golpearon a Tatsuma con fuerza. Tatsuma levantó la otra mano y señaló hacia la agarró con el puño. ¡Bum! Rungle el chakra en la mano de Kari era como pólvora encendida. Explotó instantáneamente. El humo envolvió directamente a varias personas. Shisui, que no se vio afectada afuera, parecía nerviosa y preocupada. En el humo. Pero tan pronto como dio pasos, Shisui notó que el escape de madera que Tatsuma había atado a los Takinings no había cambiado. Aquellos Takinings que aprovecharon la oportunidad para luchar, no solo no lograron escapar, sino que fueron incluso más restringidos. La estabilidad de la técnica requiere que el usuario la mantenga. Aunque World Release es diferente de otras técnicas de escape, la creación de World Release no desaparecerá con el cese del chakra, pero no podrá continuar la acción del hechizo. Pero se convertirán en árboles reales. Al igual que el enorme hombre de madera que se encuentra en la unión del reino del viento y el reino de Sichuan, ahora se ha marchitado. Después de todo, la estructura del hombre de madera no es adecuada para la supervivencia de los árboles. Por supuesto, todavía está en pie. Después de todo, antes de que Tatsuma se fuera, dejó un sistema de raíces que se extiende por longitudes desconocidas. A menos que haya una actividad geológica violenta, el hombre de madera continuará en pie hasta que sea erosionado por el viento y la arena. En este momento, la contracción y restricción en el mundo de los árboles definitivamente no es algo que los árboles mismos puedan hacer. Tatsuma, el lanzador, no ha perdido el control de la técnica, lo que significa que el ataque de Kari no le trajo muchos problemas a Tatsuma. Shisui miró fijamente el humo y el polvo. A medida que soplaba el viento de la montaña, el humo y el polvo se dispersaron gradualmente. La figura de Tatsuma reapareció. Al ver que su maestro no estaba herido como se esperaba, Shisui finalmente se reveló. Un atisbo de una sonrisa. Kari miró con incredulidad la mano de Tatsuma sosteniendo su puño, aunque fue solo por un momento, había visto claramente la escena donde la mano de Tatsuma resultó herida debido a la explosión de chakra. Incluso los huesos son vagamente visibles, pero ¿por qué no pasa nada ahora? Hace mucho que escuché que Tatsuma tiene la misma capacidad de autocuración que el primero Kage y el talento de no poder morir en el campo de batalla, pero Kari nunca ha visto la batalla entre el primero Kage Senjuas y Dama. Este fue incluso su primer encuentro con Tatsuma. En ese momento, finalmente creyó el rumor de que el Sandaima Raikage atravesó el pecho de Tatsuma, pero se recuperó en un instante. A esta persona realmente no se la puede matar. Escape de la explosión. Tatsuma miró a Kari. Después de reconocer su identidad, se volvió hacia los demás, entrecerró los ojos y dijo. Un capitán del equipo de explosión lidera a los miembros del escuadrón de sellado. ¿Cuál es el propósito de su viaje? ¿No es interesante? Después de que Tatsuma terminó de hablar, las enredaderas que estaba controlando se desconectaron repentinamente y sus manos lignificadas se recuperaron gradualmente. Sin embargo, las enredaderas interrumpidas no se extendieron, sino que se convirtieron en hebillas de cuerda, bloqueando esas pocas enredaderas. Personal. Tatsuma Sakamoto. Nuestra solicitud de ayuda ha sido enviada. Los ninjas de Iwa llegarán pronto para rodear la aldea de Takigakure. Incluso el maestro Tsuchikage estará allí en persona. Será mejor que te retires. No intentes atacar a las bestias con cola en Takigakure. Pueblo. ¿Qué estás haciendo? Kari enseñó los dientes, reprimiendo el dolor de su puño, y le dijo severamente a Tatsuma, pero no importa cómo lo escuchó, se sintió excitado. Tatsuma levantó las cejas y dijo. No me importa el Sandaime Kazekage de Sunagakure Village, el Sandaime Raikage de Kumogakure Village y el Sandaime Mizukage de Kirigakure Village. En la lista de mis enemigos derrotados, Iwagakure Village también está incluido. Sandaime Tsuchikage. ¿Cuánto tiempo le toma a Onoki? Puedo esperar por él. Después de decir esto, Kari miró a Tatsuma con incredulidad. Aunque conocía las acciones de Tatsuma desde hacía mucho tiempo, cuando se juntaron estas acciones, aún así hizo cuando Tatsuma lo dijo él mismo, provocó un shock del que Kari no se había dado cuenta antes. Pero las palabras de Tatsuma y su actitud de no tomar en serio a Tsuchikage o no que aún enojaron a Tariji, que rugió. Tatsuma Sakamoto. ¿Crees que eres realmente mejor que todos y que puedes pisotear a otros ninjas a voluntad? La dignidad de la aldea. Tatsuma giró ligeramente su mano y Kari, quien fue capturada, se arrodilló incontrolablemente. Tatsuma bajó los párpados y enfocó sus ojos hacia abajo, escaneando el suelo arrodillado. Kari y el igua ninja atado dijeron en un tono tranquilo. A diferencia de Onoki no necesito volar en el aire para pasar por alto el mundo ninja, y puedo pisotear la dignidad del mundo ninja mientras pueda estar de pie, debajo de mis pies. ¿Estás satisfecho con esta respuesta? Solía poder pararme y poner el mundo bajo mis pies, hasta que tuve gota y no pude levantarme. Capítulo 532 La limitación de la visión genera arrogancia, y un verdadero maestro siempre tiene el corazón de un aprendiz. No sé si Karimán está insatisfecho, pero Shisui está muy satisfecho de todos modos, su carita se pone roja y todavía está cantando. En detalle. Lo que Tatsuma acaba de decir fue como si un estudiante de escuela primaria lo respaldara. Este es su maestro. En el mundo ninja de hoy, aparte del okage, me temo que el okage no es tan bueno como su maestro, ¿verdad? Eso no está bien, su maestro es el cuarto okage. Para terminar, tanto el okage como su maestro son las personas más fuertes del mundo ninja actual. En ese momento, Yasunari, Takesu y otros ninjas Taki finalmente entendieron por qué Sakamoto Tatsuma era tan fuerte y resultó que había derrotado a tres de los cinco mejores kage del mundo ninja. Kanchen simplemente se sintió avergonzado en este momento. Pensó que Tatsuma era solo un jonen común y corriente. Incluso no hace mucho, cuando vio que Tatsuma era en realidad solo un joven de unos 20 años, se mostró un poco desdeñoso. Incluso la mano de Kanchen que recuperó la movilidad tocó la ubicación de un rollo de sello en su espalda baja. Justo ahora, tenía la ilusión de que si lo bebía, pero ahora parece que incluso si realmente bebe esa cosa, no lo hará. No será el oponente de Tatsuma, ¿verdad? Incluso puede hacer que la aldea pierda una carta de triunfo en vano. De repente, Kanchen se sintió muy afortunado. Tenía suerte de haber perdido tan fácilmente. Si podía esforzarse un poco y luchar bajo Chenma, podría tener pensamientos no deseados y desperdiciar su carta de triunfo. Tatsuma miró al silencioso Iwaninia y dijo, ya que ya pediste ayuda, entonces deja que alguien regrese e informe la noticia, explique mi actitud y pídele a Onoki que venga. Por supuesto que no creo que venga. ¿Qué piensas? Al ver a Tatsuma bromeando con una sonrisa en su rostro, los ninjas de Iwa se volvieron cada vez más silenciosos. La actitud de Tatsuma era obvia. Solo uno de ellos puede regresar con vida. ¿Pero pueden culpar a Tatsuma? Me temo que no. Después de todo, en el campo de batalla del país de la hierba, innumerables equipos de ambos bandos luchan todos los días. El resultado moral durante la guerra es demasiado bajo. Incluso la aldea no culparía a Tatsuma Sakamoto por sus acciones y simplemente matara a aquellos que tenían la intención de dañar a Konoha. Kaisama, me quedaré. Yo también me quedaré. Kaisama, la aldea te necesita más. Un grupo de ninjas de la clase de sellado de la aldea Iwagakure hablaron uno tras otro, obviamente dispuestos a renuncia a su única oportunidad de escapar a Iwagakure. La fuerza más elitista de ninja es el explosivo escape ninja Hunter. Tatsuma no lo detuvo, aunque preferiría verlos pelear entre sí en el complot para atrapar caballos y untar frenéticamente a sus compañeros para poder sobrevivir. Sin embargo, como ninjas cuidadosamente entrenados en la aldea de Iwagakure, estas personas son extremadamente firmes en su tolerancia y, a sus ojos, no vale la pena mantener su propia voluntad por una simple vida. Como capitán del equipo temporal, debo soportar todas las consecuencias, dijo Kari, como capitán, Wenya, eres el más joven del equipo y lo que más vale la pena esperar es tu futuro. Regresar, esto es una orden. Capitán. Un ninja robusto que también tenía poco más de 20 años miró a Kari que estaba arrodillada en el suelo. Luchó por levantarse y hablar, pero Kari lo interrumpió. Esto es una orden. Después de decir eso, levantó la cabeza. Miró a Tatsuma y dijo, Tatsuma Sakamoto, ¿no has olvidado lo que dijo Kumoshinobu sobre cumplir tu promesa? Por supuesto, no eres digno de que traicione mi fe. También te lo agradezco. Tu coraje para morir. Descansa en paz. Hagámoslo, dijo Tatsuma, llamas azules salieron de su mano izquierda y luego se juntaron en las uñas, convirtiéndose en afiladas garras de gato. Oyetil de las afiladas garras pasaron directamente de la garganta de Kari, y luego Tatsuma pellizcó el puño de Kari y estrechó su mano derecha, arrojando el cuerpo de Kari frente a Shisui, y dijo. Este es el cuerpo de un ninja sucesor de sangre, ocúpate de ello. Sakamoto Tatsuma. El cadáver de un ninja es el activo de la aldea ninja. No puedes hacer esto. Un ninja de Iwa de mediana edad rugió con los ojos entreabiertos. Tatsuma dio un paso hacia él, miró a fuga y dijo. Si esta es la decisión de tu aldea Yangin, pídele a Onoki que venga y me la pida. Las balas afiladas garras arañaron de nuevo y la sangre de sus compañeros salpicó el rostro de Wenya. Levantó la cabeza sin comprender y miró. Al mirar al Tatsuma que parecía bloquear la luz del sol, sus dientes vibraron y emitieron un sonido desagradable, pero no pudo pronunciar una sílaba clara. Cuando volvió a sus sentidos, todos sus compañeros habían perdido la vida y cayeron al suelo, y la cerradura de escape de madera que tenía también se soltó y cayó al suelo. Deja a un lado la intención asesina en tus ojos y no hagas cosas sin sentido. Todavía estás lejos de vengar a tus compañeros, llegó la voz de Chenma, y Wenya inconscientemente entrecerró los ojos y se oscureció. Se apoyó en el suelo y se arrodilló lentamente. Y se puso de pie. Mirando los cadáveres de sus compañeros, dijo. No son ninjas sucesores de sangre. Lo sé. La voz de Tatsuma volvió a sonar, y Wenya no se atrevió a levantar la cabeza. Simplemente sacó silenciosamente un pergamino con serio en blanco de su cintura, y escribió en el pergamino con las manos manchadas con la sangre de sus compañeros. Van Tilde se formó la técnica, y a excepción de que Shou, los cuerpos de todos los demás estaban sellados en ella. Bajó la cabeza, enrolló el pergamino, luego abrazó el pergamino con fuerza, se puso de pie, se dio la vuelta y se escapó. Sin atreverme a quedarme ni un momento. Din Tilde recogelo. Sin siquiera mirar la recompensa, Tatsuma dijo en silencio que recibiera la recompensa, y luego miró a Shisui. Shisui aún no había aprendido a dibujar el pergamino del sello desde cero, pero trajo algunos productos terminados. Y solo necesitaba algo. Se puede usar con un simple control de chakra. Entonces, en ese momento, ya se había deshecho del cuerpo de Kari y miró a Tatsuma también, esperando los arreglos. Tatsuma asintió con la cabeza. Hay que decir que Shisui, al igual que Minato, es un ninja nato. No hay miedo en sus ojos ni su voluntad se ve sacudida por el comportamiento de Tatsuma. Quizás esta sea la actitud que tienen los nativos del mundo ninja, porque piensan que esto es normal, a diferencia de Tatsuma que fue hipócrita durante varios años antes de adaptarse gradualmente a ello. Al ver que no había ningún problema con la condición de Shisui, Tatsuma miró a Kangirin, con una sonrisa en su rostro nuevamente, y dijo. Su excelencia Kangchen, ahora podemos tener una buena charla sobre Nanao. Kangchen asintió como loco y dijo. Sakamoto, Dono, necesitas descansar. Por supuesto, no estoy tratando de eludirlo. Es solo que la bestia con cola es demasiado poderosa. Si estás en un estado, no tengo problema, es solo el siete colas. Tatsuma sacudió la cabeza, los ojos de Kangin eran incontrolables. Parpadeé. Este sentimiento se sentía un poco familiar. Sin embargo, otros dijeron que no había ningún problema, entonces, ¿qué más puedo decir? Yasunari asintió, se deslizó con cuidado montaña abajo como un tobogán y dijo con cautela. Sakamoto, Dono. Mientras hablaba, miró el límite del árbol detrás de Tatsuma y miró al ninja Taki que lo miraba ansiosamente. Como líder de Takinin, ¿cómo podría estar solo? Incluso si ofende a Tatsuma Sakamoto, debe hacerlo ya que tiene todo el Taki Gakure sobre su espalda. Tatsuma entendió lo que quería decir Yasunari, y nos molestó en avergonzar a los otros Takinin, y dijo con una sonrisa. Justo ahora, debido a la guía deliberada de una persona cariñosa, ambos tuvieron algunos pequeños malentendidos. Ahora que el malentendido ha terminado se ha resuelto, ambos también debemos llevarnos más amigables y cooperar, y yo seré responsable del daño causado a la aldea Taki Gakure. Al escuchar esto, Yasunari estuvo a punto de decir que solo necesitaba dejar ir a Taki ninja, pero Tatsuma ya había tomado medidas, y Tatsuma levantó las manos. Dispara y luego conviértelo en el sello de sí. Liberación de malera. El arte de la familia Lianzu. Zumbido tir del mundo de los árboles se deformó instantáneamente, las ramas y hojas se cayeron y fueron arrastradas al suelo. Las ramas y enredaderas que unían a Taki ninja también se aflojaron una tras otra. Y Taki finalmente recuperó su libertad. Ren, todos se mantuvieron alejados de Tatsuma. Solo un puñado de Taki nin se acercó cautelosamente al lado de Yasunari, mirando a Tatsuma con miedo y vigilancia. Pero Tatsuma los ignoró y continuó con su técnica. El mundo de los árboles desnudos continuó deformándose, convirtiéndose en cubos planos de madera y construyendo casas una tras otra. En unas pocas respiraciones, el límite de árboles que originalmente ocupaba la mitad de la aldea se convirtió en ordenadas casas de madera, que eran mucho más sólidas que las construidas originalmente por los aldeanos de Longin Villaje. Muchas gracias. Antes de que su mente pudiera reaccionar, Kang Chen soltó sus palabras y luego vio la expresión en el rostro de Chen Ma que era difícil de expresar. Tatsuma realmente no entendía si todos los ninjas de la aldea de Takigakure estaban gravemente enfermos. Era comprensible que no lo conociera. Después de todo, era joven y aún no se había convertido en una leyenda transmitida de generación en generación. Pero no entendía aún más por qué su elemento madera no causó la más mínima sensación en la aldea Takigakure han olvidado estos Taki ninjas el elemento madera de Senjuasidama, el primero Kage. ¿O realmente creen que Senjuasidama no es fuerte? Después de todo, esta era una aldea donde los Hounin no lograron asesinar a Senjuasidama, y pensaron que la culpa era de este Hounin, tal vez realmente no pensaron que escapar del bosque fuera algo terrible. La limitación de la visión engendra arrogancia, y un verdadero maestro siempre tiene el corazón de un discípulo. Sin molestarse más en discutir, Tatsuma dijo. Su excelencia Yasunari, el malentendido se ha resuelto, ahora es el momento de hablar de negocios. Oh. Sí, Nanao. Yasushiro asintió, sintiéndose contento de que a Tatsuma no le importara, y miró a su alrededor, se llevó las manos a la cara dos veces, la sangre espesa y seca lo hacía sentir muy incómodo, pero no se atrevió a pedirle a Tatsuma que se bañara y se cambiara de ropa. No sé por qué, aunque no hubo dolor real, Kanchen todavía sentía oleadas de dolor fantasma cuando se pasó la mano por la cara, lo que también hizo que el asombro que finalmente había dominado volviera a surgir. Identificó la dirección. Tatsuma había cambiado mucho el terreno circundante, pero afortunadamente había algunos edificios y montañas en la distancia que podían usarse como referencia. Señaló una dirección y dijo. Sirsakamoto, por favor sígame. Desde que el último Hinchuriki perdió el control y murió, no hemos podido encontrar un Hinchuriki adecuado, por lo que sellamos temporalmente el 7 colas allí. Sin embargo, el sello no es fuerte, y hoy, el ninja que se suponía que debía ser el responsable del sello también ha sido transferido, por lo que el sello puede liberarse sin control en cualquier momento, tú, dirige el camino. Está bien, está bien, sígueme. Capítulo 533 Las reglas de supervivencia Los débiles deben tratar constantemente de descubrir los pensamientos de los fuertes y orar por misericordia para el espacio vital. Este es el lugar donde está sellado el Nanao, señor Sakamoto, tenga cuidado. En un altar, Kandín miró las cosas que se retorcían y surgían. Incluso quería hacer arreglos para que alguien fortaleciera el sello, pero cuando vio la leve emoción en el rostro de Chengma, Kandín abandonó la idea. Después de todo, ¿quién sabía? ¿Cómo hacer esto? ¿Tatsuma se enojará de la nada? Tu técnica de sellado es muy interesante. Es diferente de varios estilos populares en el mundo ninja, dijo Tatsuma sin ninguna conclusión obvia, pero estaba inmerso en la observación de la técnica. Kandín frunció el ceño y pensó por un momento, y luego preguntó con incertidumbre. Entonces señor Sakamoto, ¿por qué no se toma el tiempo para visitar y guiar la técnica de sellado en la aldea de Takigakure? Esta es la regla de supervivencia. Los débiles deben descubrir constantemente el significado de los fuertes y rezar para ganarse la vida. Espacio. Por lo tanto, Chengma simplemente dijo una frase casual, y Kandín tuvo que pensar en ello repetidamente y luego tomó una decisión que incluso podría lastimarse a sí mismo, pero también para satisfacer al hombre fuerte. Tatsuma no respondió porque realmente no tenía otra intención y era demasiado vago para distraerse de lidiar con Kandchen en este momento. Aunque la máquina divina le dio la capacidad de realizar múltiples propósitos, no tenía que hacerlo. Úselo si tuviera la habilidad. Si la habilidad muestra su existencia todo el tiempo, entonces debe estar fuera de control. Al igual que cuando Tatsuma obtuvo por primera vez la máquina divina, su mente difícilmente podía detenerse, pero después de tantos años, se ha vuelto muy controlable. Incluso puede usar sus procesos múltiples para concentrarse en resolver un problema, al igual que ahora, pone todos sus pensamientos en la técnica de sellado de Takigakure Villaje para mejorar la eficiencia de la comprensión. Kandchen miró a Chengma con entusiasmo, esperando su respuesta, pero Chengma nunca respondió, lo que hizo que Kandchen se sintiera un poco incómodo. Maestro, está muy ocupado. Puede dejarnos la técnica de sellado a nosotros. Cuando el maestro esté libre, tal vez pueda tomarse un tiempo para guiarlo. Finalmente, Tsitsui tomó la iniciativa de hablar y ayudó a su maestro a tomar una decisión. Quería venir y usar el suyo. La personalidad del maestro es tal que no rechazará los beneficios que le traigan a la puerta. En cuanto a la orientación, incluso un niño como él podría darse cuenta de que se trataba de una condición muy flexible. Si Tatsuma señalara que no proporcionaría orientación, Takigakure no se atrevería a decir nada. Incluso si Tatsuma realmente da orientación, hay muchos problemas sobre si Takigakure Villaje se atreverá a creerlo, si lo creerá, si se atreverá a aceptarlo y si lo aceptará, por lo tanto, primero acepte los beneficios y hable de otras cosas. Cuando tengas tiempo. Al escuchar lo que dijo Shisui, Yasumi se sintió un poco infeliz. Después de todo, le tenía miedo a Tatsuma, lo que no significaba que le tuviera miedo a este joven genin, pero el nombre ante niño era Tatsuma-sensei. Eso es un trabajo duro. Uchiha Shisui. Shisui repitió su nombre, y luego Yasunari asintió y dijo. Entonces, mi amigo Shisui Uchiha, transferirá la técnica de sellado de nuestra aldea Takigakure al señor Sakamoto. En cuanto al título de Yasunari, a Shisui no le gustó. Después de todo, él era un ninja. No importaba lo joven que fuera, seguía siendo un ninja. Usar el término niño sería demasiado desdeñoso. Pero no retrasaría la cosecha del maestro debido a sus propias preferencias, por lo que observó en silencio a Kanchen darle la orden a los takinin que lo seguían, pidiéndoles que obtuvieran una copia de la técnica de sellado de la aldea Takigakure. Mientras esperaban, Shisui y Kanchen miraron fijamente a Tatsuma, mientras Tatsuma miraba atentamente la técnica de sellado. Dijo que las técnicas de sellado en la aldea de Takigakure eran muy interesantes y habló desde el fondo de su corazón, porque había estudiado casi todas las técnicas de sellado convencionales en el mundo ninja. Solo hay unos pocos estilos convencionales. Uno es la técnica de sellado de Uzumaki, que también es la técnica de sellado con la que Tatsuma entró en contacto por primera vez, aprendió y en la que es más competente. La técnica de sellado de Konoha casi nace del sellado. Técnica de Uzumaki. Incluso es demasiado decir que renació. Excepto por una pequeña cantidad de técnicas de sellado de escape, las otras técnicas de sellado fueron traídas por Uzumaki Mito del clan Uzumaki. Sin embargo, el propio Uzumaki Mito las modificó según las necesidades de Konoha. Se convirtió en un nuevo sistema. Las generaciones posteriores solo hicieron reparaciones menores o desarrollos especializados en este sistema, pero su núcleo era la técnica de sellado de vórtice. Además de la técnica de sellado del remolino, la técnica de sellado de escape magnético de Tsunagakure Villaje también es muy interesante. Por supuesto, esto interesante no significa fuerte, pero la técnica de sellado de escape magnético de Tsunagakure Villaje fue trasplantada de Shukaku. Por lo tanto, la técnica de sellado de escape magnético de Sandiden Villaje es muy efectiva contra otros enemigos, pero si Shukaku quiere la técnica de sellado, tendrá que por favor demandarme. Por supuesto, Shamon, Monzaemon, Chiyo y otros también están tomando otro camino, que es la técnica del sellado de títeres, sin embargo, el tiempo de desarrollo es corto y, debido a que se trata principalmente de títeres y complementados con sellos, el desarrollo es medio. Además de Konoha y Shunagakure Villaje, la técnica de sellado de Kumogakure Villaje también es bastante interesante. Aunque solo la ha visto dos veces, Tatsuma está seguro de que la legendaria botella purificadora de ámbar del Sixpatch Ninja es responsable de la técnica de sellado de Kumogakure Villaje. Me trajo mucha inspiración. Pero el trasplante y el desarrollo del Ninja Kumo fueron demasiado toscos y descuidados. No fue hasta el nuevo sello de hierro en Kirabi que se volvió algo interesante. Pero es obvio que el nuevo sello de hierro contiene muchas técnicas de sellado de remolinos. Esta fue también una de las razones por las que otros países sitiaron el país del remolino, o una razón importante. A excepción de Konoha, que estaba fuertemente ligado al remolino, ningún otro país importante tenía un sistema de sellado completo. Y el clan Uzumaki no podía cooperar con otras aldeas ninja como cooperaron con Konoha, por lo que causaron desgracias. En cuanto a Iwagakure y Kirigakure, ninguno de ellos es digno de elogio en términos de habilidades de sellado. Son del tipo que Tatsuma puede ver de un vistazo y luego disgustarse con unas pocas palabras. Pero la técnica de sellado de Takigakure, una pequeña aldea ninja, le dio una sorpresa a Tatsuma. No conocía otras técnicas de sellado, pero la técnica de sellado que selló a Nanao se sentía como un ser vivo. El surgimiento de la técnica no es solo la lucha de Nanao, sino también el proceso de coser de la técnica en sí. No es difícil para Tatsuma romper esta técnica de sellado y no está estudiando cómo romperla. Más bien, aprecio este método. Después de todo, las técnicas de sellado en el pasado consistían en dibujar una técnica de sellado estable e imponer un muro de prisión a la persona sellada. Romper el sello es como romper el muro. Mientras una pared esté rota, la técnica de sellado perderá su efecto. Por supuesto, con el conocimiento de Tatsuma sobre la técnica de sellado, puede reparar la técnica de sellado en cualquier momento, pero es él quien la está reparando, no la técnica. La técnica de sellado de Takigakure Villaje es una técnica que se repara, una vez formada, solo es necesario infundir chakra y este proceso de coser no se detendrá. No era una celda de prisión, sino más bien una especie de fluido. Tatsuma de repente tuvo un destello de inspiración y pensó en una técnica secreta en la aldea de Takigakure, el resentimiento terrenal. Es una lástima que Kakuzu se haya llevado el yu del resentimiento terrenal. Me temo que ahora no hay herencia del yu del resentimiento terrenal en la aldea de Takigakure. Una mirada de arrepentimiento brilló en su corazón, y Tatsuma también se separó de su estado de concentración. Aléjate, Shisui. El psíquico Seiyaru puede protegerte, dijo Tatsuma a Shisui y a los demás. Aunque Seiyaru era un gato ninja que Fugaku le dio a Tatsuma, Tatsuma no necesita hacer esto. Un gato ninja y Sadaru también estaban dispuestos. Entonces Shisui firmó un contrato psíquico con él. Está bien, maestro. Shisui puso el pergamino que tenía en la mano en su paquete grande, luego se cortó los dedos y comenzó a formar sellos. Técnica ninja. Técnica psíquica. Bang. Una nube de humo explotó, seguida de una bola de nieve blanca, dando pasos de gato, girando su cintura redonda fuera del humo, la forma del cuerpo de Ding Chun se ha separado de la impresión inherente de la gente de los gatos. La longitud del cuerpo de los gatos es generalmente de 40 a 60 centímetros, y algunos gatos salvajes son incluso más pequeños debido al retraso en su crecimiento, pero Ding Chun ha superado el metro de longitud y, con la forma del cuerpo de un tanque de gasolina, parece un poco más alto. El agua todavía se siente fuerte. Además, el pelo es muy largo y el pelo del pecho y el abdomen casi toca el suelo. A Chen Mano le gusta Ding Chun. Una de las razones es que le gusta dormir boca abajo o sobre la cabeza de las personas. Estaba bien cuando era niño, pero ahora estoy asfixiado o como un fantasma en la cama, y tengo pelo por todo el cuerpo, lo que Tatsuma apenas puede tolerar. Después de que apareció Ding Garu, Shisui también se retiró a un área relativamente segura, por lo que solo tomó unos pocos pasos antes de llegar a los pies de Shisui, recostándose en el césped con las piernas cruzadas, luciendo como un colchón redondo de Simmons. Levantando sus gruesas extremidades anteriores y lamiendo los recortes de hierba en sus patas, Ding Chun puso sus patas sobre las rodillas de Shisui, quien dijo en tono de disculpa. Lo siento, Ding Chun, esta vez salgo. No traje tus bocadillos. Cuando Ding Chun escuchó esto, había una mirada asesina en sus ojos. Cuando bajó las extremidades anteriores, sacó sus garras y enganchó algunos hilos en las perneras de sus pantalones impermeables antes de estirarse lentamente. La cola como un plumero acarició la hierba y miró en dirección a Chen Ma. Aunque Ding Chun no habló, Chen Ma inesperadamente entendió su significado, que era instarlo a terminar el trabajo lo antes posible. Tatsuma se encogió de hombros, luego se volvió para mirar la técnica de sellado y llegó al centro del altar. Entre los sellos con sus manos, la complicada técnica de sellado también se condensó, y luego Tatsuma lo aboceteó en el altar. Butch Butch Hilde la técnica de sellado surgió más violentamente, como agua que hervía sin parar. Las expresiones de Kanchen y otros se volvieron extremadamente nerviosas. En cuanto a Shisui, había crecido escuchando la historia de Tatsuma sometiendo a la bestia con cola desde que era un niño sí, no demasiado asustado. Tutututu Hilde de repente, se escuchó un sonido como el del motor de un tractor arrancando, o como el de las aspas de un ventilador golpeando rápidamente el aire. Los ninjas Taki a su alrededor inconscientemente apretaron sus armas. Ding Chun también se puso de pie en este momento y se paró frente a Shisui, con las extremidades erguidas, la cintura arqueada y su largo cabello blanco como la nieve explotando. Bajo la técnica de sellado, surgió un enorme escarabajo, con un cuerpo azul oscuro, tres pares de alas de color amarillo verdoso con un toque de naranja en el extremo y una cola, se trata de las siete colas. La presión del chakra no es menor que la de otras bestias con cola. Realmente no entiendo por qué otros tienen una opinión tan baja de ti, pero no importa. Recibirás el mismo trato que otras bestias con cola, que es ser derrotado por mí. Capítulo 534 Cuando el espacio aéreo está ocupado por otros, no te imaginas lo que arrojarán. En el momento en que se levantó el sello, Nanao sintió un chakra muy familiar. Aunque ninguna de las partes lo admitió, el hecho era, ellos no solo son del mismo tipo, sino también socios, e incluso se puede decir que son hermanos y hermanas. Por un momento, Nanao pensó que el mundo ninja había retrocedido en el tiempo, hace mil años, cuando el anciano no los había abandonado, y las auras de estos compañeros aún no eran tan poderosas y llenas de hostilidad. Pero de repente, le siguió un sentimiento de asco y miedo grabado en los huesos, un miedo difícil de describir, como el pánico y el miedo de que un ladrón se encuentre con su dueño. Siempre ha sido un depredador en el mundo ninja y se siente como si se hubiera convertido en una presa. Nanao miró al humano frente a él, tenía el aura de su compañero, sin que nadie le explicara, Nanao naturalmente imaginó la escena en la que su compañero era devorado. Monstruo. Rugió enojado, pero soltó, y luego bajó su cuerpo y se estrelló contra el humano frente a él. Impacto de tentáculo. Mirando el ángulo de impacto como una máquina de asedio, el chakra de Tatsuma explotó instantáneamente. Usando su extraño poder y sus habilidades de un paraya LED Weir Power al mismo tiempo, el vapor comenzó a evaporarse de su cuerpo. Empujando hacia adelante con las manos abiertas, el fuerte viento causado por el impacto de Nanao destrozó gravemente la ropa de Tatsuma. En el vapor, Tatsuma parecía la estatua de Jesús de Manado, frente al fuerte viento. Buntilde como el sonido de una campana de la mañana, Tatsuma puso sus manos sobre los tentáculos de Nanao. El enorme poder y la energía potencial hicieron imposible que Tatsuma lo detuviera en el acto. Empujó su cuerpo hacia atrás, dos cortes profundos la zanja gradualmente se convirtió en una zanja más espesa. Pero los movimientos de Tatsuma no se deformaron mucho y la producción de poder no se detuvo. Después de deslizarse durante decenas de metros, cuando el poder del ataque de Nanao estaba a punto de agotarse, tanto él como Tatsuma se detuvieron. Mirando a Tatsuma usando su cuerpo para detenerlo, Takinin, que pensó que Tatsuma moriría así, se sorprendió aún más en este momento. Los Takinin que pueden seguir a Yasunariaki son todos miembros de la clase de sellado, y también son los ninjas que están más familiarizados con Nanao en la aldea Takigakure. Sabían muy bien lo aterrador que era el poder de Nanao. Solo el chakra filtrado por Nanao requería que docenas de ellos mantuvieran la estabilidad de la técnica de sellado día y noche, y mucho menos un golpe del cuerpo de Nanao. No solo los ninjas Taki, sino incluso Nanao estaban extremadamente sorprendidos en este momento. Esto nunca había sucedido antes de usar el poder humano para bloquear su poder. Incluso las dos personas hace décadas usaron magia para someterlo. Pero el humano de hace un momento usó el poder de las cinco colas, ¿verdad? Ese tipo de vapor es el otro lado del extraño poder del Reimu. En este momento, la cara de Tatsuma también está un poco roja. Ha agotado todas sus fuerzas, pero aún no es tan fuerte como el de siete colas. Si se encuentra con el completa cinco colas, me temo que será aún peor. Y si no ingresas al modo sabio, la carga de usar un Parallel Edward Power es realmente demasiado grande. Ahora Tatsuma puede sentir el dolor en todo su cuerpo. Empujó con fuerza con ambas manos y ejerció fuerza con los pies, y luego saltó, se levantó del suelo y aterrizó en la hierba junto a él. Dijo, tu poder está entre las bestias con cola. Está bastante avanzado. Nanao no respondió, pero miró a Tatsuma con recelo. El humano frente a él podía usar el poder de las cinco colas, y no solo tenía el aura de las cinco colas, sino también las habilidades de otras bestias con cola. También estaba controlado por el humano frente a él. ¿Alguna vez has derrotado al Kyuubi? ¿Cómo podría ese tipo ser tan débil? Aunque Tatsuma finalmente usó su fuerza para competir con él, por ahora, este humano no amenazaba directamente. ¿Sus bestias con cola hay algún otro medio de fuerza? Sin embargo, incluso si hubiera otros medios, ¿cómo podría ese tipo de Kyuubi liberación de malera? El nacimiento del mundo de los árboles. Tatsuma juntó sus manos en este momento, la hierba se agitaba como olas, y luego las plantulas brotaron del suelo. Se convirtieron en árboles altísimos, y estos árboles también absorbieron locamente los nutrientes especiales de la energía natural. Liberación de malera. Al ver la aparición del mundo de los árboles, los ojos de Nanao escondidos detrás del casco también se entrecerraron. También quedó muy impresionado por la liberación de malera. Después de todo, cuando fue encarcelado en Konoha, él era estos bosques las fugas restringen sus movimientos. El humano frente a él realmente podía usar el escape de malera. Aunque era un poco peor que la persona anterior, Nanao sintió el cambio en el aura del chakra de Tatsuma antes de que pudiera observarlo claramente. Era casi instintivo, y los tres pares de alas de Nanao se aceleraron. Arriba la velocidad del ritmo. Si este nivel de escape de malera está bien, entonces, junto con el modo sabio, es un poder que ni siquiera el 9 colas puede manejar. Por supuesto, se refiere al escape de malera humano más el modo sabio que una vez los aprisionó. Pero para el ser humano frente a él, el efecto de World Release es un poco peor, pero la abundante energía natural no se ha perdido mucho. A medida que aumentaba la frecuencia de aleteo de sus alas, todo el cuerpo de Nanao comenzó a flotar, como si estuviera a punto de abandonar el suelo. Técnica inmortal. Liberación de malera. Es todo el jutsu de Buda y rumble con el riego del chakra de la técnica inmortal, innumerables árboles grandes en el mundo de los árboles se condensaron en varias manos grandes, agarrando a Nanao que quería volar. La cola fue la primera en ser agarrada. Cuando Nanao se dio la vuelta y quiso romper la mano grande, varias otras manos grandes también agarraron su cuerpo y sus alas fueron agarradas una por una. Nanao, que quería escapar, parecía estar clavado en la gran mano de malera en el soporte. Tutututututil de sus alas batieron sin darse por vencido. El espacio limitado para el movimiento significaba que las alas no eran suficientes para generar el poder para deshacerse de la mano grande, pero las alas vibrantes eran como hojas afiladas agitadas, constantemente. Cortando la gran mano de malera. En el mundo de los árboles, el sello manual de Tatsuma controla la técnica de escape de la madera y no tiene intención de presentarse porque sabe que Nanao todavía tiene medios. La técnica de ocultación de polvo de escamas es una técnica que puede bloquear la vista del enemigo, paralizar los movimientos del enemigo y rastrear su paradero. A Tatsuma no le preocupa quedar cegado, porque su técnica de percepción puede reemplazar la visión hasta cierto punto. No teme que el Nanao rastree su paradero. Después de todo, no teme el poder del Nanao, pero puede paralizar los movimientos del enemigo. Tatsuma no quiere intentarlo. Aunque su barra de sangre era terriblemente espesa y su velocidad de autocuración era incomparable, Tatsuma no quería arriesgar su vida. Nanao parece estar constantemente socavando World Release ahora, y parece tener espacio para escapar, pero la enorme cantidad de chakra de Tatsuma es suficiente para ayudarlo a jugar constantemente con su técnica World Release. Para este tipo de enemigo que se encuentra por primera vez, es muy necesario dedicar algo de tiempo a usar chakra para conocer los detalles del enemigo, después de todo, Nanao no es débil. Nanao también estaba un poco ansioso en este momento, porque también se dio cuenta de que lo que hizo parecía inútil, y Tatsuma estaba escondido en el mundo de los árboles, lo que de hecho lo hacía muy pasivo y no podía atacar a Tatsuma, el taumaturgo, incluso si resolvió estos problemas la técnica tiene poca importancia. Sin embargo, al sentir que su cuerpo volvía al suelo poco a poco, Nanao no pudo evitarlo más, abrió la boca y el chakra positivo y negativo único de la bestia con cola comenzó a acumularse y tomar bien. Jade bestia con cola. Bolas de chakra de alta densidad cayeron del cielo. Tatsuma comprendió instantáneamente los pensamientos de Nanao. Quería volar el escape de madera que lo controlaba a cambio de una oportunidad de escapar. Aparentemente, Nanao no tenía intención de luchar contra Tatsuma después de presenciar World Release y Sagemode. Esto también tiene la ventaja de una gran movilidad. Si no puedes derrotarlo, puedes simplemente huir. En cuanto a la superioridad aérea, la mayoría de los ninjas no la tienen, incluso si algunos ninjas pueden obtener superioridad aérea a corto plazo cultivando bestias ninja voladoras como los halcones ninja, pero, no pueden resolverte, y no pueden resolverlo. ¿Las águilas ninja? Por lo tanto, a Nanao no le preocupa si Tatsuma tiene una bestia ninja voladora, mientras vuele por el aire, será invencible. Sin embargo, Tatsuma no permitió que su plan tuviera éxito. En el fondo de la ruca de caída de la bestia con cola de jade, en el tronco de un gran árbol, varias palabras compuestas de técnicas de sellado se condensaron gradualmente. La gotoya. La figura de Tatsuma también brilló por un instante, convirtiéndose en una luz plateada y desapareciendo. Cuando reapareció, ya estaba en el fondo de la bestia con cola de jade, y sus manos formaron sellos nuevamente. Una espina de madera salió del gran brazo de madera y se clavó directamente en la cabeza de Nanao, Nanao se giró para evitarla, pero lo que no vio fue que la espina de madera que le arañaba la mejilla parecía estar pintada con un hechizo. El dios del trueno volador guía al trueno. Tatsuma en el mundo de los árboles sostuvo una enorme técnica de sellado, suficiente para acomodar todo el jade de la bestia con cola, y la misma técnica se desarrolló sobre la cabeza de Nanao. Butchbutch, el de la técnica de guía del trueno del dios del trueno volador se tragó el jade de la bestia con cola y luego lo descargó poco a poco de la cabeza de Nanao. Nanao sintió que el cielo se oscurecía y al mismo tiempo una presión inexplicable apareció desde la parte superior de su cabeza. En ese momento, Nanao no pudo evitar mirar hacia arriba, y lo que vio fue la familiar bestia con cola jade que fue enviada por él. El jade de la bestia con cola golpeó la cara levantada de Nanao. En el momento en que entró en contacto con Nanao, el jade de la bestia con cola se volvió inestable. El jade de la bestia de cola originalmente redonda se estaba girando rápidamente en este momento. La bola de chakra, que originalmente era púrpura y oscura, también brillaba intensamente en este momento. Nanao entendió que esto era una señal antes de que explotara el jade de la bestia con cola. Abrió la boca de nuevo, y el chakra positivo y negativo se condensó nuevamente, tratando de usar otra bestia de cola de jade para alejar el jade de bestia de cola original, pero un tilde rungle tilde ya era demasiado tarde, incluso porque la aparición de positivo adicional y el chakra negativo hizo que el jade original de la bestia con cola fuera aún más inestable, acelerando su explosión. Cuando el jade bestia con cola de abajo pasó por completo a través de la técnica de guía del rayo del dios del trueno volador, todo el jade bestia con cola explotó por completo. En este momento, toda la luz del sol que se podía ver en este espacio se atenuó, y la luz cuando explotó el jade de la bestia con cola se tragó toda la demás luz. ¡Ah! El grito de Nanao se extendió, y entre el rugido y el grito, hubo otra voz. ¡Guau! Como una cadena. Capítulo 535 ¿Quién puede odiar a un amigo que le brinda beneficios? Cicicitir del sonido áspero se extendió y la luz finalmente se suavizó. Taki Ninja y otros miraron hacia arriba y vieron a Nanao. Luchaba constantemente, pero sus grandes manos de madera siempre sostenían firmemente. El caparazón de Nanao ahora estaba envuelto con cadenas que emitían luz dorada, las cadenas también estaban cubiertas con enredaderas y al final de las cadenas había púas con púas. En ese momento, las púas estaban en el caparazón de Nanao, girando y perforando constantemente, e incluso había una luz similar al chakra para activado salpicando. Abajo, Tatsuma en el mundo de los árboles apretó los labios con fuerza, el ceño fruncido, las manos entrelazadas y el chakra se vertió continuamente en la cadena de diamantes. No esperaba que el caparazón de Nanao fuera tan duro. Otras bestias con cola no pudieron bloquear su habilidad de bloqueo de King Kong, pero Nanao en realidad bloqueó la cadena de King Kong, lo que obligó a Tatsuma a usar este método. Tatsuma de repente recordó otra bestia con cola, esa era la bestia de tres colas. Si la defensa de la bestia de siete colas fuera tan fuerte, ¿qué tan duro sería el caparazón de la tortuga de tres colas? Aunque la acción de comerse una bestia con cola no es necesaria, cuando Tatsuma obtuvo los talentos de varias bestias con cola en el pasado, eligió un enfoque similar, ya sea masticándolas o absorbiéndolas directamente con un escape de malera. Obtener los talentos de otras personas proviene de la capacidad del sistema. En teoría, mientras la bestia con cola sea derrotada, existe una cierta probabilidad de obtener los talentos especiales de la bestia con cola. Sin embargo, para una lotería que se basa exclusivamente en la probabilidad, a muchas personas también les gusta agregar algunos rituales previos y rezar para aumentar su probabilidad de ganar. Lo mágico es que hacerlo parece funcionar. En opinión de Tatsuma, obtener el chakra de la bestia con cola es su ritual. Esto no es científico, pero a Tatsuma no le importa. Después de todo, incluso Orochimaru le preguntó una vez a Tatsuma cuando estaba esperando que se publicaran los datos experimentales. Dioses en los que no creía. Pensando en el breve modo fanático de Orochimaru, Tatsuma sonrió con complicidad y luego produjo más chakra. Chirrido. Baja. Método inmortal. Escape de Malera. El arte del hombre de Malera. Método inmortal. Escape de Malera. Cómete al dios Mingawe y Sefa. El mundo de los árboles era como una ola, cambiando su apariencia a medida que rodaba. Un gigante con tres cabezas. Y seis brazos se levantaron del suelo y bloquearon la enorme mano de madera de Nanao, también convertida en un brazo de madera. Parado encima de la cabeza en medio de las figuras de madera, Tatsuma estaba un poco confundido, después de todo, no podía decir nada. Ya era muy difícil para la cadena de diamantes atravesar el caparazón de Nanao. Los dientes del gigante de escape de madera no eran tan buenos. Tatsuma frunció el ceño, pero de repente pareció haber pensado en algo y sus cejas se relajaron al instante. Técnica inmortal. Liberación de madera. Técnica de paja. Las enredaderas envueltas alrededor de las cadenas de diamantes se entrelazaron gradualmente en pajitas. El interior del caparazón de Nanao no era tan sólido como el caparazón. Con la ayuda de liberación de viento, el chakra en el cuerpo de Nanao fue absorbido. Musheng se ensuccionó el jugo transformado. De la boca del hombre de madera se desbordó una espesa savia de color verde oscuro mezclado con blanca, que aunque fue rápidamente absorbida por otros árboles, todavía era poco apetecible. Mirarla y se le acabó el apetito. Tatsuma no extrajo directamente el chakra de Nanao en su cuerpo, porque ahora está en modo sabio y el equilibrio de energía es muy importante. Si se extrae chakra de voluntad, especialmente el chakra violento de una bestia con cola, fácilmente puede causar un desequilibrio de energía en el cuerpo, por lo que almacenó temporalmente el chakra de Nanao en el cuerpo del hombre de madera. A medida que se succionaba el jugo del cuerpo, el cuerpo ya acurrucado de Nanao se contraía cada vez más, sus alas estaban cerca del cuerpo, su cola se curvaba hacia arriba para proteger su abdomen y su tamaño seguía haciéndose más pequeño. Al ver esta escena, Taki Ninja no podía cerrar la bota en absoluto. La poderosa bestia con cola era como una botella de bebida en las manos de Tatsuma, sin importar lo que controlara. Shisui, que no respetaba a las bestias con cola, levantó la cabeza y miró a su maestro con admiración. Tatsuma no tuvo tiempo de prestar atención a las emociones de otras personas en este momento, porque descubrió que Nanao parecía tener algunos cambios, no solo cambios en la forma del cuerpo y la postura, sino también cambios en la forma. Tatsuma comenzó a volverse más redondo y el chakra continuó desbordándose, entrelazándose en la superficie del cuerpo como un capullo. Al ver que Nanao había perdido la capacidad de resistir, Tatsuma, que estaba a punto de detenerse y declarar su victoria, vio esto e interrumpió sus pensamientos. Bokuto continuó absorbiendo chakra, mientras él mismo observaba los cambios en Nanao, después de todo, esta era la primera vez que veía una situación así. Cuando se extrae el chakra de otras bestias con cola, solo cambian de tamaño. Pronto, Nanao, de 100 metros de altura, fue absorbido hasta el tamaño de una habitación normal de unos 10 metros cuadrados, y su forma también cambió de un adulto a una crisálida de gusano de seda, con solo 7 pequeñas colas para demostrar su identidad. El hombre de madera dejó de chupar, y la cadena de diamantes y la pajita de escape de madera también fueron sacadas del cuerpo de Nanao. Los capullos de gusanos de seda rápidamente llenaron los espacios vacíos y el hombre de madera levantó la linda crisálida de gusano de seda con una mano. ¿Te has quedado completamente dormido en un sueño profundo? Chenma observó la crisálida del gusano de seda, pero en ese momento, el anuncio del sistema le vino a la mente. Dintil de ninja más 777, esencia más 777, fuerza más 777. Talento especial mariposa sonambula edición limitada de Nanavishigeaki, más 100%, ¿quieres recogerlo? Recoge la orden dada. En ese momento, Tatsuma de repente sintió algo diferente. Ya no tenía la severa incomodidad que tenía cuando obtuvo el talento de la bestia con cola en el pasado. Esta vez, su cuerpo no parecía haber cambiado. Mucho. Fue más como el momento en que obtuvo el 9 colas percepción masculina, que tuvo un ligero impacto en el cerebro, pero con el procesamiento del cerebro de Tatsuma bendecido por la máquina divina, este impacto fue rápidamente digerido. Miró la figura de malera, con una mezcla de duda y comprensión en sus ojos. Tatsuma aplaudió y el enorme hombre de madera se derrumbó y se convirtió nuevamente en un mundo de árboles por todo el suelo. Nanao también cayó al suelo, bajo la protección del capullo, rebotó y se tumbó en el suelo. En cuanto hachen una parada en el aire. El maestro puede volar. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par debajo de él, pero no importaba cómo mirara, no veía nada parecido a alas. Tatsuma parecía estar realmente parado en el aire. De hecho, esto también es cierto. A diferencia de Nanao Nanao Hinchugizu, Tatsuma puede volar en el aire sin alas de chakra. Por supuesto, puede condensar alas de chakra. El talento que recibió de Nanao le dio dos opciones de vuelo. Una era usar chakra para condensarlo en alas de chakra, vuelo tradicional. El otro tipo es el uso de energía natural. La manipulación de la energía natural en el aire hace que volar sea tan simple como nadar en el agua. Tatsuma, que estaba en modo sabio en ese momento, naturalmente usó el segundo tipo de método de vuelo, y Tatsuma sintió que este método de vuelo se parecía más a la habilidad de Otsutsuki. A diferencia del control de la gravedad de Onoki y diferente de las habilidades de otros ninjas con la capacidad de volar, este sentimiento se parece más a la capacidad de volar de Obito Sixpads, Madara Sixpads y la familia de Kaguya Otsuki. Tatsuma se rascó la cabeza. Justo ahora dijo frente al ninja de Iwa que no necesitaba volar para mirar hacia abajo al mundo ninja, así que ahora puede volar. ¿Cómo calcularlo? Resistiendo la tentación de probar la mosca, Tatsuma quiso experimentar otra habilidad del talento de Nanao. Bajó la cabeza, miró el mundo de los árboles en el suelo y volvió a formarse ellos con sus manos. Método inmortal. Liberación de malera. El advenimiento del mundo de las flores y los árboles. El advenimiento del mundo de las flores y los árboles es un liberación de madera que pocos Tatsuma aún no han dominado. El advenimiento del mundo de las flores y los árboles no sólo requiere una enorme cantidad de chakra, pero también requiere un estudio extremadamente profundo de la liberación de madera. Dejar que los botones florales emitan polen venenoso que puede paralizar a los enemigos. De hecho, el chakra ya no es un obstáculo, es sólo que Anaf en Tatsuma no se había dado cuenta antes, pero ahora lo aprovechó y combinó directamente el escape de la madera con la técnica secreta de Nanao. De hecho, Tatsuma tenía una vaga sensación de que la llegada del reino de las flores y los árboles debería ser así. Quizás el Senju Asirama en ese entonces también se refirió a la técnica secreta de Nanao. En el mundo de los árboles, enormes capullos de flores aparecieron uno tras otro y luego florecieron y, mientras se balanceaban, el polen dorado se extendía a la luz del sol. Plop tilde plop tilde los ninjas Taki a su alrededor cayeron uno por uno. Al ver que la situación no era buena, Shisui formó un sello. ¡Miau! Ding Chun dejó escapar un maullido de gato agudo y brillante en este momento, y el chakra de escape del viento brotó, convirtiéndose en un cuchillo de viento, cambiando directamente la dirección del polen flotante. Después de dispersar el polen, Ding Chun levantó la cabeza y miró al Tatsuma en el aire con insatisfacción, luego levantó sus gruesas patas y comenzó a lamerlas, lo que se sintió como acilar un cuchillo. Tatsuma se encogió de hombros. Ding Chun no le tenía miedo en absoluto, y no le tenía miedo a Ding Chun, pero era un poco irracional. Después de todo, el polen era realmente venenoso, y de hecho era su culpa que casi lo afectara a él y a su gato. Con un aplauso, creó el sello de nudos, y el suelo giró, enterrando todos los límites de los árboles, y el Tatsuma en el aire cayó lentamente al suelo. Este sentimiento es muy mágico. Chen Mano voló rápidamente, sino que experimentó cuidadosamente la sensación del flujo de aire, el polvo y la energía natural que atraviesa la superficie del cuerpo. Cuando sus pies estuvieron en el suelo, Tatsuma todavía se sentía un poco aturdido. La breve experiencia de vuelo le dio la ilusión de que se había convertido en un inmortal. No es de extrañar que los humanos estén tan interesados en volar. Este sentimiento es tan grande que los niños pueden llorar porque tienen miedo a las alturas, pero es perfecto para los adultos. Las bestias con cola son realmente buenos amigos de los humanos. Este pensamiento pasó por la mente de Tatsuma, y su prejuicio contra las bestias con cola se alivió mucho en este momento. Después de todo, ¿quién puede odiar a un amigo que le brinda beneficios? ¿Maestro, ha matado a la bestia con cola? Preguntó Shisui un poco emocionado. Aunque no creía que la bestia con cola fuera muy poderosa, era inevitable que las personas a su alrededor consideraran a la bestia con cola como un desastre natural, y él mismo el maestro en realidad tiene la capacidad de matar desastres naturales, pero Tatsuma negó con la cabeza, miró el tapullo que fue enterrado accidentalmente bajo tierra y solo una pequeña parte del tapullo quedó expuesta y dijo, no tiene mucho sentido para matar a la bestia con cola. Simplemente limítalas. Al igual que los humanos tratan otras armas y herramientas, no podemos destruir armas y herramientas solo porque son poderosas, pero debemos hacer un buen uso de ellas para servir a la humanidad. ¿Entiendes? Shisui asintió. Silenciosamente teniendo en cuenta la idea de que las bestias con cola son armas y herramientas que deben ser controladas y utilizadas por humanos, Tatsuma miró a Kanchen y a otros que yacían en el suelo y dijo, el asunto aquí casi está resuelto, espera hasta que despierten, simplemente entrégaselo. Por cierto, Shisui, ¿quieres experimentar la sensación de volar? Está bien. Capítulo 536. Los adultos ni siquiera pueden expresar sus emociones desde el corazón, pero tienen que decidir qué emoción es más apropiada para expresar. ¿Puedes mantener la estabilidad durante 3 a 5 años? Es realmente asombroso. Kanchen no mire no había rastro de él. El capullo de 7 colas que se veía así tenía muchas preguntas en su mente pero no se atrevió a hacerlas. Incluso si no hubiera visto la transformación de 7 colas con su con sus propios ojos, no habría creído que este era el de 7 colas. Sin embargo, se alegró mucho cuando escuchó a Tatsuma decir firmemente que a Nanao le tomaría de 3 a 5 años recuperar su fuerza. Durante este periodo, Nanao estaría muy estable. Después de todo, controlar las bestias con cola no solo es difícil para una pequeña aldea ninja como Takigakure, sino que incluso si se coloca en una aldea ninja de los 5 países principales, debe tratarse con precaución. En el pasado, la aldea de Takigakure tuvo que gastar muchos recursos para limitar las acciones y la destrucción de Nanao. Todos en la aldea trabajaron duro para lograrlo, pero ahora pueden liberar sus manos, lo que puede permitir que la aldea se desarrolle mejor. Tatsuma asintió y dijo, Si tu aldea Takigakure tiene una técnica de sellado que restringe el acceso de Shakara, entonces este tiempo puede extenderse aún más, y Nanao en este estado tiene una capacidad de resistencia extremadamente limitada, también puedes aprovechar este tiempo. Encuentra un Hinchuriki adecuado lo antes posible, y familiarízese y adáptese al poder de las 7 colas. Una de las dificultades en cultivar Hinchuriki es que es difícil para los Hinchuriki adaptarse al poder de las bestias con cola, especialmente ahora. Que existe un consenso en el mundo ninja de que los niños pequeños son más adecuados para convertirse en Hinchuriki de bestia con cola. Debido a que la gente en el mundo ninja escuchará más o menos malos comentarios sobre las bestias con cola, es inevitable que tengan prejuicios contra las bestias con cola, que se acumularán y profundizarán con el tiempo, especialmente aquellos que pueden aceptar más información sobre ninja. Por lo tanto, los ninjas adultos resistirán a las bestias con cola desde el fondo de sus corazones, consciente o inconscientemente. Esta resistencia puede originarse por disgusto o miedo, pero todas se convierten en obstáculos para el Hinchuriki. Debido a que los niños reciben información limitada, su prejuicio contra las bestias con cola no es tan profundo como el de los adultos, o incluso casímulo, por lo que los niños suelen ser más capaces de aceptar la existencia de las bestias con cola y convertirse en Hinchuriki. Sin embargo, la aptitud física, el chakra, la fuerza de voluntad o los medios para resistir el poder de las bestias con cola de los niños también son bajos, por lo que no es exagerado decir que un niño que puede convertirse en un Hinchuriki de bestia con cola es uno entre mil. Tatsuma dijo que es más probable que el 7 colas actual esté sellado en el cuerpo del Hinchuriki. Basado en esta condición, redujo el poder de la bestia con cola del 7 colas. El 7 colas actual difícilmente puede liberar chakra al exterior. Mundo, y naturalmente no puede usar chakra para corroer y perturbar. Hinchuriki Durante el período de recuperación del Nao Nao, el Hinchuriki puede fortalecer gradualmente su control sobre el poder de la bestia con cola a través del aprendizaje y el entrenamiento. El estado ideal es que el período de recuperación del Nao Nao esté sincronizado con el período de crecimiento del Hinchuriki. De esta manera, incluso si no puede convertirse en un Hinchuriki perfecto como Kirabi, es muy probable que se convierta en un Hinchuriki como Lao Ziyan que pueda controlar el poder de las bestias con cola, lo que es suficiente para la aldea Takigakure. Entonces Konoha realmente está aquí para ayudar a Takigakure. Este pensamiento pasó por la mente de Yasunari, tal vez fue por el ninja de Iwa, quien preconcibió que la llegada de Tatsuma tenía malas intenciones. Incluso si más tarde aceptó la oferta de ayuda de Tatsuma, solo lo consideraría como un acto de establecer un arco conmemorativo en Konoha. Pero mirándolo ahora, parece que Tatsuma realmente hizo algo beneficioso para su aldea Takigakure, y fue intencional y para... Maldito ninja Iwa. No, parecen estar muertos, así que muere bien. Después de pensar en esto, la sonrisa halagadora en el rostro de Yasunari se volvió más sincera e invitó calurosamente. Silasakamoto, pequeño Shizui, quiere quedarse y reunirse. Dele a nuestra aldea Takigakure la oportunidad de agradecerle. Dijo Chenma. Una comida no es suficiente para agradecerte. Al escuchar esto, la sonrisa de Kanchen se congeló y volvió a entrar en pánico. Antes de que pudiera descubrir cómo resolverlo, Chenma sonrió y dijo, Realmente quiero agradecerte. Si es así entonces no te involucres en esta guerra. Por supuesto. Takigakure Villaje, como Konoha, también espera la paz en el mundo ninja. Iwanin ya vino a cabildear durante unos días. Lo hice fuera de la vista y no pude no te niegues cara a cara. Pero Takigakure, la aldea oculta, nunca aceptó intervenir en la guerra. Después de que Yasunari exhaló un suspiro de alivio, rápidamente confirmó que estaría loco si decidiera intervenir en la guerra y convertirse en enemigo de Konoha. Tatsuma acababa de usar una técnica para encarcelar a todos los ninjas de la aldea. La escena aún está viva en mi mente. Si realmente se atreven a convertirse en enemigos de Konoha, me temo que toda su aldea junta no será suficiente para que Tatsuma luche solo. Este es un ninja que puede derrotar fácilmente a las bestias con cola. Luego, con una sonrisa halagadora en su rostro nuevamente, preguntó, ¿qué pasa con el banquete? Tatsuma miró a Shisui y dijo, aún hay tiempo para comer. No le importaba, tenía mucha hambre. Puedes masticar pastillas Bingriang, pero Shisui todavía es un niño. Bingriangang puede proporcionar suficientes calorías, pero la nutrición no está equilibrada y no es adecuada para que los niños coman durante mucho tiempo. Kang Cheng sonrió y fue a organizar el banquete. El banquete no fue muy lujoso. Después de todo, los recursos eran limitados. Algunas personas pueden pensar que tres platos y una sopa son extravagantes, mientras que otras piensan que un banquete con las dinastías manchurian es nada más que eso. En cuanto a la aislada aldea de Takigakure, era imposible encontrar algo bueno, solo algo de pescado y verduras silvestres, frutas y sake. El sabor no era muy bueno, pero Tatsuma aún así hizo todo lo posible por parecer feliz. Esta es la limitación de los adultos. Ni siquiera la expresión emocional puede provenir del corazón, sino que depende de qué emoción es más apropiada para expresar. Por la noche, después de muchas ilusiones, Tatsuma llegó a Shisui a vivir a la aldea de Takigakure. En la habitación, Shisui arregló sus herramientas ninja y le preguntó a Tatsuma, que estaba leyendo un libro a su lado. Maestro, ¿qué quieres decir con Iwa? ¿Realmente vendrá Shinobi? Tatsuma quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de que lo que Shisui dijo fue que el mensaje de ayuda enfatizado por Kari y otros había sido enviado, e Iwa Shinobi vendría a apoyar en cualquier momento. Después de pensar por un momento, Tatsuma sacudió la cabeza y dijo, Si la persona que viene a la aldea de Takigakure no soy yo, entonces los Iwa Ninja aún pueden venir con apoyo, pero deberían haber renunciado al apoyo ahora. Sin embargo, lo serán. En otros lugares, concéntrate en áreas locales, como el campo de batalla de Grass Country. Esta noche o mañana, Iwa Ninja lanzará un ataque sorpresa en un intento de obtener alguna ventaja para compensar las pérdidas. Shisui se detuvo por un momento y luego preguntó. Ansiosamente. Entonces maestro, necesitamos enviar la información lo más pronto posible. No te preocupes, Shisui, recuerda, no creas que la tarea de la aldea Takigakure es responsabilidad de nosotros dos, solo nosotros dos lo sabemos y participamos. En cada misión en la que puedes participar, hay innumerables compañeros que seguirán ayudando antes y después del incidente. Esta vez también, cuando partimos, hay otros que también están al tanto de nuestras acciones y las consecuencias que podemos causar. Chen Ma dejó su libro, se enderezó y continuó. Además, el líder del equipo en el País de la Hierba es Loro Rochimaru. Rara vez tienes contacto con él, por lo que no sé lo poderoso que es. Cuando todavía estabas preocupado, mientras Iwa Ninja todavía estaba planeando, Loro Rochimaru ya había tendido una trampa y estaba esperando las acciones de seguimiento de Iwa Ninja. ¿En serio? Shisui se rascó la cabeza y se dio cuenta. Que estaba demasiado asustado como podía su maestro no pensar en algo en lo que él pudiera pensar. El profesor no tiene prisa, debe tener sus propias razones. Tatsuma asintió y dijo, Si estás preocupado, antes de regresar a la aldea, podemos ir primero al campamento y ver cómo Loro Rochimaru organiza el campo de batalla. ¿No significa eso que a correr la etibale a ir al frente? Los ojos de Shisui se iluminaron, pero aún así preguntó un poco avergonzado. ¿Está bien? ¿Maestro? ¿No será demasiado problemático, verdad? Está bien, soy tu maestro y mi deber es permitirte aprender más útiles cosas. Conocimiento. Chen Ma hizo un gesto con la mano, volvió a coger el libro y dijo, Deberías irte a la cama temprano después de terminarlo. Ya sea estudiando o trabajando, el truco consiste en mantenerte en buen estado. Lo entiendo. Stop Shui aceleró la limpieza. Después de terminar de ordenar, se acostó en el colchón, sacó la colcha, cerró los ojos y comenzó a dormir. Tatsuma también apagó la lámpara de aceite original proporcionada por la aldea Takigakure, pero no se quedó dormido. Aunque no creía que hubiera ningún peligro en la aldea Takigakure, estaba acostumbrado al principio de que alguien tiene que permanecer en vigilia después de más de 10 años de vida ninja. Cerrando los ojos, se dio cuenta cuidadosamente del talento que había recibido de Nanao. Este tipo de ganancia era más como conocimiento, para Tatsuma era mucho más fácil de entender que aquellas habilidades que estaban limitadas por la herencia de sangre. Cuando el cielo amaneció, la respiración de Shisui se volvió confusa y Tatsuma también abrió los ojos. Después de una noche de contemplación, había dominado el talento de mariposa sonámbula. También he deducido muchas veces las técnicas para usar mis talentos con mi propio cuerpo, solo necesito una verificación práctica, pero no hay prisa. Después de un rato, Shisui abrió los ojos, se enderezó, se frotó los ojos y dijo, Lo siento, maestro, quería tomar una siesta y levantarme para cambiar de clase contigo, pero accidentalmente me quedé dormido. Dormir bien también es un regalo. Disfrútalo ahora y no te arrepientas más tarde cuando tengas problemas para dormir todas las noches. Tatsuma sonrió, señaló los artículos de tocador preparados por Takigakure y dijo, Lávate. Vámonos temprano. Está bien. Los dos se lavaron rápidamente y salieron de la casa preparada en la aldea de Takigakure. Querían comprar algo de desayuno, pero no había puesto de desayuno. Parecía que la autosuficiencia era la norma en esta aldea. Tatsuma se encogió de hombros. Encogiéndose de hombros, dijo, Vamos. La maestra te enseñará a identificar algunas plantas que pueden reemplazar temporalmente los alimentos. Está bien, maestra. Shisui apretó su mochila sin ninguna queja. Bajó la cabeza para revisar su ropa y aplaudió. Después de palpar sus bolsillos para asegurarse de que tenía todo lo que debía traer, miró a Tatsuma, que tenía una cara de hada en su rostro. Tatsuma se puso en cuclillas, tomó sus manos y luego se levantó. Shisui se sentó en los brazos de Tatsuma. Ninguno de los dos se sintió incómodo. Después de todo, así fue como Tatsuma cuidó a Shisui cuando era un niño que no podía caminar bien. Pero al momento siguiente, a diferencia de ser levantado, hubo otra sensación de deshacerse de la gravedad, lo que hizo que Shisui se sintiera nervioso inconscientemente, pero no pudo evitar inclinar la cabeza y mirar hacia el suelo cada vez más lejos. Cuanto más lo miraba, más nervioso me ponía y las palmas de mis manos se humedecían cada vez más, pero no podía evitar mirarlo. Al mediodía, en el campamento de Konoha, Orochimaru constantemente daba órdenes para bloquear y reprimir el ataque sorpresa de los ninjas de Iwa. Tsunade, Orochimaru, Minato, Kusina y otros también se estaban preparando en el campamento. Todavía no es el momento de atacar, tienen que esperar a que haya una cantidad suficiente de enemigos, de lo contrario será un desperdicio de recursos. Infieme. Ataque enemigo. Es Onoki. De repente, la tienda del campamento se abrió y un ninja del escuadrón de reconocimiento entró para informar. Orochimaru frunció el ceño, Tsunade y los demás también se levantaron de sus asientos. Minato miró a Orochimaru y luego dijo, Esto no se parece a Onoki. Después de decir eso, se giró para mirar al ninja que estaba informando y dijo, ¿Estás seguro de que es Onoki? Es un ninja volador, creemos que es Onoki. Al escuchar esto, varias personas también pensaron que era Onoki, pero después de que Minato se lo recordara con anticipación, sintieron que algo andaba mal. Orochimaru dijo, Continúen observando, y otros deben estar preparados. No se descarta que Onoki tiene la intención de atacar directamente nuestro campamento. Sí. Todos los demás estaban respondiendo. En la esquina, Shikaku, quien fue transferido temporalmente porque Tatsuma estaba de vacaciones, dijo débilmente, Escuché que Tatsuma fue a la aldea de Takigakure. Nanaho puede volar. Punto. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 537 No digas palabras amables a las personas que no quieren ser amables contigo. Dame dinero, Dame dinero. Hiraiya, Tsunade y Kusina sacaron cada uno 200 taeles con expresiones infelices y se los entregaron. A Shikaku. Hiraiya miró a Tsunade insatisfecho y dijo, Está bien, ¿Qué apuesta hiciste? Perdí. HNPH. Apuesto, y Tatsuma viene. Si no apuesto, ¿Podrías? Tratar con Onoki. Tsunade apretó los dientes después de perder 100 taeles, pero aún tenía que encontrar excusas para su comportamiento. Efectivamente, su decisión de dejar de apostar fue la correcta. Es una tontería que tu suerte en el juego mejore después de regresar a un casino después de estar fuera por mucho tiempo. ¿No ha jugado en 7 años? ¿Todavía no perdió esta apuesta? Todo es culpa de Tatsuma ¿Por qué debería aprender a volar si no tengo nada que hacer? Tatsuma, Tatsuma, quien aterrizó con Shisui en sus brazos, fue repentinamente recibido por una mirada mortal de su maestro. Quedó atónito por un momento. Al mirar a Shikaku que estaba retorciendo los billetes, entendió algo al instante. Dejando a Shisui en el suelo, Tatsuma le dijo a la gente que lo rodeaba, No tienen que ser tan educados. Solo traje a mis discípulos aquí para observar y aprender. Simplemente vayan y hagan lo que tengan que hacer. Orochimaru miró a Tatsuma con una expresión extraña, recordó el discurso de Shikaku en el campamento hace un momento. También se había burlado de él en ese momento. ¿Cómo podría aprender la habilidad del oponente al derrotar a un oponente? Él también quería apostar en ese momento, e incluso quería apostar a un semental más grande para contribuir a su fondo de investigación científica, sin embargo, cuando estaba calculando cuánto dinero tenía en total, Tsunade fue a hacer la apuesta. Orochimaru estaba tan asustado que inmediatamente abandonó la idea de apostar. Aunque no es razonable desde una perspectiva de probabilidad perder todas las apuestas, la gente aún tiene que tener algo de fe. Al mismo tiempo, el dinero ganado con los pies en la tierra se puede gastar con más tranquilidad y, eventualmente, las ganancias inesperadas se perderán inesperadamente. Pero cuando vio que la persona voladora era en realidad Tatsuma, Orochimaru no pudo evitar preguntarse. ¿Había algo poco científico en Tatsuma? Parece que cada vez que este chico hace grandes avances es después de la victoria, una o dos veces se puede decir que entiende la pelea, pero más de una vez algo anda mal. Pensando que miró a Shikaku, quien sonreía felizmente, parecía que tenía que encontrar tiempo para discutirlo con el chico Nara y ver cómo se enteraba y confirmaba. O los ojos de Orochimaru regresaron a Tatsuma y dijeron, Tatsuma, te daré una misión para derrotar a Onoki. Tatsuma. Exclamación de apertura e interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Ignorando la confusión y resistencia de Tatsuma, Orochimaru continuó mirando intensamente. Miró a Tatsuma. De todos modos, esto el propio niño dijo que el experimento es el único criterio para probar la verdad. Entonces experimentemos. De todos modos, Tatsuma, que también tiene la capacidad de volar, no tendrá ninguna deficiencia en movilidad ni superioridad aérea contra Onoki, es la persona más adecuada para enfrentarse a Onoki. Incluso si no logra ganar, aprender la sucesión de sangre de Onoki para eliminar dos release puede dañar gravemente la moral de Iwaninja y romper una importante carta de triunfo de Iwaninja. Shikaku también dejó de contar el dinero, despreciando a Orochimaru por ser demasiado directo, pero también quería verificarlo mediante un experimento, por lo que dijo. Sí, después de mi deducción, Konoha actualmente no tiene forma de lidiar con Onoki. La existencia de Onoki es una brecha que debemos cruzar pero no se puede cruzar para nuestro contraataque. Con la capacidad de volar, eres el más adecuado para ayudar a Konoha a llenar el barranco. Después de todo, si este punto muerto continúa, será extremadamente dañino para nosotros, Konoha. No es bueno. Tatsuma sintió que estas dos personas estaban tramando algo contra él, pero en ese momento no solo estaban su propia gente alrededor, sino también muchos ninjas de Konoha con los que no estaba familiarizado. Era imposible para él preguntar directamente. La conspiración de las dos personas, ni podía negarse. Por lo tanto, solo pudo decir contacto. Desde hace medio año, Onoki ya no ha participado en el combate de primera línea, e incluso puede regresar a la aldea de Iwagakure. Si insistes en tomar medidas contra él, solo provocar a esto ha escalado completamente hasta convertirse en una guerra irreconciliable y enojada, que está completamente divorciada del propósito de nuestra participación en la guerra. Orochimaru y Shikaku también se dieron cuenta de que Tatsuma no es una persona fácil de se vuelve un idiota de sangre caliente y quieren que haga algo. Simplemente gritar consignas. Por el contrario, Tatsuma era quien gritaba consignas. Tatsuma también se dio la vuelta en este momento, enfrentándose a muchos ninjas de Konoha que todavía tenían dudas en sus rostros, y dijo. Todos, hoy estoy aquí para enfatizar nuevamente. Nuestra participación de Konoha en la guerra es un acto de impotencia, no como el viento y tierra. El propósito de nuestra participación en la guerra no es luchar por la guerra o ganar. Tenemos un propósito más noble al unirnos a la guerra, que es luchar por la paz, luchar por la protección y luchar por la justicia. Lucha por toda la humanidad y las razas inteligentes en el mundo ninja. Solo con un corazón de paz, protección y justicia podemos derrotar a aquellos con malas intenciones. Cualquier guerra que vaya en contra de la voluntad de la gente en el mundo ninja, esto es lo que necesito detenerme y resistir. Después de que las palabras cayeron, las dudas en los ojos de las personas se disiparon y se volvieron decididos y fanáticos nuevamente. Incluso Kusina, una acérrima anti-Tatsuma, estaba inevitablemente un poco emocionada. Pero los Anin, Minato y Shikaku mostraron expresiones externas de acuerdo. Estaban muy involucrados en la guerra, e incluso fueron planificadores hasta cierto punto. Por supuesto, no escucharon las mentiras de Tatsuma. Por supuesto, les era imposible refutar a Tatsuma. Después de todo, eran partidarios de Tatsuma y también beneficiarios de la guerra. No podían cometer el comportamiento de regañar al cocinero con tazones y palillos. Solo Shisui tenía más dudas en sus ojos, porque lo que Tatsuma dijo hoy y lo que Tatsuma le dijo ayer cuando estaba a punto de llegar a la aldea de Takigakure eran completamente contradictorios. ¿Es la guerra algo bueno o malo? Estoy equivocado y he caído en el malentendido del bien y el mal, la maestra dijo que esto debería abandonarse. Olvídalo, el profesor debe tener razón de todos modos. Entre la multitud, Kakashi también aplaudió, pero cuando aplaudió no se escuchó ningún sonido y, al igual que el Sanin, también estuvo de acuerdo superficialmente. Sin embargo, lo que estaba pensando no era en la guerra, sino en lo que dijo su padre. El locaje debe tener el talento para inspirar a toda la aldea, y este talento puede ser acciones físicas o palabras ingeniosas. Pero todavía no parece tener este talento, en términos de práctica, en realidad es igual que su padre, prefiere vivir solo y ser un asesino en las sombras. En términos de elocuencia, su comunicación con su padre parecía demasiado frugal, y mucho menos externamente. Además del entrenamiento de fuerza, ¿también necesita aprender este tipo de talento? ¿Solo imaginarlo le da vergüenza? A su lado, sus dos compañeros aplaudieron muy vigorosamente, y Obito incluso tenía lágrimas en los ojos, luego de un rato de aplausos, se secó las lágrimas y dijo con voz llorosa, resulta que mi comportamiento también es así. ¿Es genial? En realidad estoy luchando por toda la humanidad en el mundo ninja. Pensé que era suficiente simplemente derrotar al enemigo. Noharalim también estaba lleno de emoción y dijo, como se esperaba del cuarto ocaje, Lord Tetsuma es realmente tan guapo. Kakashi y Obito se congelaron al mismo tiempo. Ambos miraron de reojo a la única chica del equipo. Lo que le importaba a Kakashi era el título yondaime o kage. Aunque no ha asumido oficialmente el cargo, ¿ya ha sido reconocido por tanta gente? Maldita sea, ¿cuándo tendrá tanta reputación? Obito miró a Lin, luego a Tetsuma, luego se volvió hacia Lin, olió las burbujas de su nariz y preguntó, Lin, ¿de verdad crees que Tetsuma-sama es guapo? No lo sentía. Se ve tan feroz, y que él la mire da más miedo que el patriarca, y él no es el único que piensa eso. Muchos Uchiha sentían que cuando Tetsuma-sama los miraba, el disgusto y el miedo crecerían en sus huesos al mismo tiempo, era mejor para Minato-sensei mirarlos con aliento. Lina sintió, sin apartar los ojos y dijo, es muy guapo, más encantador que Minato-sensei. Obito bajó la cabeza con frustración, pero rápidamente la levantó de nuevo, miró a Kakashi y señaló su cabello, dijo, lo sé, yo también quiero teñir esto de blanco. Pero descubrió que Kakashi también tenía el pelo blanco. En un instante, su rostro se iluminó más, sacudió la cabeza y Obito continuó. No, tengo que hacerlo. Permítelo. A Lin le gusta Tetsuma-sama así, pero Kakashi solo tiene un poco de cabello blanco similar al de Tetsuma-sama, y también obtiene el favor de Lin, y piensa que si quieres superar a Kakashi, si lo tienes blanco y permanente en los rizos al mismo tiempo, te parecerás más a Tetsuma-sama que a Kakashi. No solo eso, si puedes abrir el Sharingan, también puedes obtener un color de ojos similar al de Tetsuma-sama. El plan sigue adelante. Hazlo. La próxima vez que regrese a la aldea, quiero hacer que mi cabello sea igual al de Tetsuma-sama, y luego intentar abrir el Sharingan, para que pueda ganarse el corazón de Lin. Kakashi no sabía lo que estaba pensando este tonto compañero de equipo, pero cuando Obito lo miró, sintió un poco frío el cuero cabelludo. Levantó la mano, hizo una mano de tijera y tocó los ojos de Obito. Por supuesto, en realidad no podía tocar los ojos de Obito, pero con lo mucho que Obito apreciaba sus ojos, definitivamente lo evitaría. ¿Qué estás haciendo? Efectivamente, Obito se dio la vuelta y se puso las gafas al mismo tiempo. Su plan para copiar a Sakamoto Tetsuma aún no había comenzado. Debes cuidar bien tus ojos. Se dice que los ojos son la esencia de las habilidades de actuación de un actor. Si hay algún problema con tus ojos, no podrás completar tu actuación. Al ver que su explicación funcionó, Tetsuma no quiso ser observado más, aunque no mostraba timidez frente a los demás, no era alguien que siempre quisiera estar en el centro de atención. Después de mirar a Orochimaru y a los demás, llegó a Shisui al campamento de mando y luego preguntó, ¿el ninja de Iwa lanzó un ataque sorpresa? ¿Cómo van los arreglos? ¿Necesitas mi ayuda? Orochimaru asintió y dijo, Los arreglos están casi completos. Los Hinchuriki de 4 y 5 colas aún no han tomado medidas. Puedes decidir con cuál quieres tratar cuando llegue el momento. Orochimaru no sería cortés con Tetsuma. Después de eso, frunció el ceño y pensó por un momento, luego dijo, Escuché que también construiste un campamento de madera para el lado Uchiha. Por favor, renueva este lado antes de regresar. Es finales de otoño y hace un poco de frío. ¿Existe la posibilidad de que solo estoy siendo educado? Después de que Tetsuma terminó de hablar, al ver a Orochimaru mirándolo con ojos dorados de serpiente, solo pudo encogerse de hombros impotente y dijo, Está bien, me quedaré por unos días y tú puedes ayudarme a cuidar de mí. Discípulo, Uchiha Shisui. Orochimaru miró al tímido Shisui, se lamió los labios y dijo, No sé si todavía lo recuerdas, pero prometiste convertirte en el sucesor de la cueva Ritchi. Al escuchar esto, Shisui levantó la cabeza. Y miró a Tetsuma. Él mismo no tiene memoria. Los niños reciben mucha información, pero también olvidan muchos recuerdos, especialmente aquellos antes de los tres años. Tetsuma asintió y dijo, De hecho, fuiste engañado para que aceptaras, pero depende de ti si estás dispuesto o no. Lor Orochimaru no te obligará. Al escuchar las palabras de su maestro, Shisui exhaló un suspiro de alivio. Solo fuércelo, porque después de todo, él es quien quiere heredar el nombre de la maestra Shiroyasa. ¿Cómo es posible convertirse en sucesor de otra persona? Inesperadamente, Orochimaru dijo con tristeza. ¿Quién dijo que no me forzaré? Shisui. Gul útil de capítulo 538. El hijo de un granjero lucha a lo largo de miles de kilómetros. No importa cuántas personas mate, no puede cometer más pecado que el que lo dejó ir. ¿Por qué es Tetsuma Sakamoto otra vez? No. Necesita descansar. En el último año, incluso tuvo a Yundia libre. Oficina, era Fuga quien había regresado de la aldea Takigakure. Wandu se paró junto a Onoki y dijo, en realidad, todavía queda algo. El año pasado, se mantuvo alejado de la línea del frente durante 10 días y regresó a la aldea. Pero para él, que ha dominado al dios del trueno volador, él el campo de batalla es realmente demasiado fácil. Si Tetsuma Sakamoto no puede volar con Thunder God, entonces su amenaza se reducirá en más de un nivel, porque viajar hacia y desde el campo de batalla siempre lleva tiempo, incluso si la diferencia horaria es solo uno o dos días es suficiente. Se han hecho muchas cosas. Pero Tetsuma es experto en volar dioses del trueno. Muchas veces, incluso si saben que no está en el campo de batalla, el enemigo no se atreve a hacer nada porque no está seguro de cuando llegará Sakamoto Tetsuma al frente. Esta vez sucedió lo mismo. El equipo de caza recibió la noticia de que Tetsuma Sakamoto había invadido la aldea de Takigakure. La aldea inmediatamente tomó una decisión y emitió la orden de seguir adelante para sacar provecho de ello. Porque los ninjas normales, incluso si no necesitan descansar, todavía necesitarían uno o dos días para llegar al terreno accidentado desde la aldea de Takigakure hasta la línea del frente solo en función de la fuerza de sus pies. Sin embargo, habían pasado menos de tres horas desde que se lanzó y ejecutó el plan. La bestia de cola Hinchcrick y todavía estaba esperando una oportunidad para moverse. Los informes de batalla llegaron desde la línea del frente. Sakamoto Tetsuma apareció de repente en la línea del frente. Con un escape de madera técnica, capturó directamente a Kitty, 200 ninjas del rock. Afortunadamente, han alargado y ampliado la línea de batalla, y los ninjas en un solo área no están densamente poblados. Si esto se hubiera hecho hace medio año, cuando la formación de combate no había cambiado, me temo que el número no solo serían 200, pero probablemente 5, 6 veces más. En cuanto al plan de ataque sorpresa, debido a la aparición de Sakamoto Tetsuma, terminó desde el principio y el comandante de primera línea solo pudo ordenar una retirada. Pero tan pronto como se retiren, no importa cuán fuerte sea la ejecución del equipo, la formación inevitablemente tendrá problemas. Konoha aprovechó la oportunidad y decidió avanzar de manera inusual. En poco más de un día, la línea del frente perdió casi 50 millas. Konoha recogió innumerables suministros, equipos y armas varados, y las pérdidas fueron considerables. Ahora la línea del frente apenas ha estabilizado su formación. Junto con la escasez de mano de obra de Konoha, la aldea de Iwagakure ha evitado la situación de una mayor retirada. Onoki estuvo de mal humor durante mucho tiempo, miró a Fumiya que estaba arrodillado en el suelo y preguntó enojado. ¿Una docena de ustedes, ni siquiera pueden sujetar a Sakamoto Tetsuma durante unas horas? Sus ojos estaban apagados y apagados. Wenya sacudió la cabeza, y todavía había un miedo indeleble en su voz aguda, y dijo. No se puede hacer, solo toma un momento. Decir que fue un momento es una exageración, porque no tenían habilidad. Incluso el cazador Hounen que lideró el equipo, un sucesor de sangre ninja de explosión limitada que vino de la fuerza más elitista en la aldea de Iwagakure, no pudo causarle a Tatsuma el más mínimo problema. Los párpados de Onoki temblaron y dijo. ¿Por qué eres el único que regresa? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Kari? Wenya sacó un pergamino lleno de costras de sangre de detrás de su cintura, levantó las manos y con una sonrisa que no podía te ver y de lloró y dijo. Todos los demás fueron asesinados. Dieron sus vidas a cambio de mi supervivencia. Estos son los cadáveres de todos, y los de Rorkari. Su cadáver fue llevado por Tatsuma Sakamoto. Al escuchar esto, el rostro de Onoki se oscureció. Aunque se esperaba este resultado, había tantas élites que ni siquiera tenían la capacidad de enredar a Sakamoto Tatsuma. ¿Qué es a cambio? ¿Qué significa? Lois también se dio cuenta de que preguntó con el rostro oscuro. Apretó los dientes y soportó la humillación y dijo. Pero, Sakamoto Tatsuma solo estuvo de acuerdo en que una persona debería regresar a la aldea para pedir ayuda. Yo. Yo fui el que fue dejado ir. No escapaste. ¿Qué? Wantu quería preguntar más, pero Onoki levantó la mano para detenerlo. Se bajó de su asiento, rodeó el escritorio y se acercó a Wenya. Mirando a este subordinado que estaba arrodillado en el suelo y aún más alto que él, Onoki tomó el pergamino que sostenía con ambas manos, dio un paso adelante, abrazó suavemente la cabeza de Wenya y dijo. Hija mía, lo siento por ti. Baja y descansa, no hiciste nada malo, esa es la elección de todos, tienes que soportar sus expectativas y seguir viviendo, ¿entiendes? Wow, en el momento en que las palabras cayeron, Wenya estaba como él y lloró como un niño, su corpulento cuerpo temblaba, sintiéndose más indefenso que un niño dejado solo en casa por sus padres, frente a la oscuridad y la soledad. Onoki acarició la nuca de Wenya, consolándolo constantemente. Al mismo tiempo, le entregó el pergamino que tenía en la mano a Wang Tu y le dijo. Wang Tu, por favor, arréglalo y entiérralo con la más alta cortesía. Sí. Padre. Wang Tu asintió y aceptó. Después de pasar el pergamino, no se fue de inmediato. En cambio, miró expectante a su padre. Sintió que su padre era un poco diferente de antes. ¿Más real? Pensando en esto, miró a su padre con expectación y dijo. Padre, el cuerpo de Kari Senpai y su odio. Cuando Onoki escuchó las palabras de este estúpido hijo, los músculos de su cuello se tensaron y no pudo. No esperes a verlo. Después de romperle las rodillas a su hijo con una bocetada, Wenya también levantó la cabeza en este momento. En su rostro con lágrimas corriendo por su rostro, dos ojos que habían recuperado su brillo estaban mirando a Onoki. Cuando Bunga no estaba presente, tenía muchas palabras para cerrar el tema, o simplemente podía ordenar que se enviara una carta diplomática para condenar severamente el comportamiento de Konoha. Pero Wenya estaba presente, y también estaba presente un niño cuya voluntad había sido magullada por todas partes. Si se atrevía a decirle esas palabras nuevamente, me temo que Wenya cuestionaría por completo su capacidad de aguantar. Para entonces, no habrá diferencia entre que Wenya regrese o no. Incluso una vez que la conversación se difunda, será un gran golpe para su reputación y la moral de toda la aldea. Onoki fue engañado por su propio hijo y puesto directamente sobre la pila de leña, si no tenía cuidado, sus palabras y decisiones se convertirían en la antorcha que encendería la pila de leña. Después de pensarlo mentalmente, Onoki tuvo que apretar los dientes y dijo, En este asunto, definitivamente encontraré justicia para los edoes perdidos de la aldea de Iwagakure. Wang Tu, ve y informa a la línea del frente, y ve allí en sí. Padre. Wang Tu sonrió y se fue rápidamente. Al ver su apariencia positiva, los dientes posteriores de Onoki casi estaban rotos. Parece que este niño todavía está demasiado inactivo. Necesita encontrar una esposa que trabaje duro y distraiga a su energía. Para evitar engañar y enojar a su padre todos los días. Wang ya lloraba más fuerte en ese momento, pero la mirada en sus ojos se recuperaba constantemente. La noticia de que Onoki iba al frente en persona se transmitió rápidamente al frente. Esta noticia, sin duda, elevó enormemente la moral de los ninjas de base, que al principio dudaban en continuar retirándose, pero instantáneamente consiguieron un punto de apoyo firme. En la pralera, en una nueva casa de malera, Orochimaru miró las noticias devueltas por el equipo de reconocimiento, miró a Tatsuma con una sonrisa maliciosa y dijo, Tatsuma, esta vez no hay excusa, a juzgar por las diversas actuaciones del Iwanin ya mira, es obvio que Onoki está planeando unirse a la guerra nuevamente. Anteayer simplemente puso una excusa para evitar pelear con Onoki, y Tatsuma no esperaba que solo dos días después, Onoki preguntara tranquilamente por él. Una sorpresa. Se mordió a los dientes a Nato y dijo, ¿Qué está pasando con Onoki? ¿Por qué debería ir al campo de batalla si no se queda en casa por mucho tiempo? ¿No puede aprender del Santaime y retirarse temprano? ¿No quieres estar con él? ¿Pelear? ¿O crees que aún no eres su oponente? Hiraiya preguntó con curiosidad, Tatsuma sacudió la cabeza y dijo, No, no importa cuán experimentado sea Onoki, no importa cuán mágica sea la sangre. Su sucesor es que no puede golpearlo. No soy una amenaza. Pero si lo derrotó, entonces esta guerra puede terminar más rápido de lo imaginado. La guerra no puede terminar en esta etapa. ¿Sabes cuánto perderemos si en la guerra continúa por un día más? Las vidas de los compañeros. Kusina estaba a punto de decir algo, pero Minato la detuvo a mitad de la frase. Kusina miró la expresión pesada en el rostro de Minato y estaba a punto de querer que Minato le hiciera eco. Pero Minato dijo, Tatsuma tiene razón, la guerra no puede detenerse. Kusina miró a Minato con incredulidad, e incluso Tsunade frunció el ceño, aunque Tsunade no cuestionó directamente a Tatsuma como Kusina. Kusina, después de todo, ella era su discípula, pero la guerra no puede ser detenido. ¿Qué clase de tontería es esta? Shikaku también asintió y dijo, Si la guerra se extingue en este momento, entonces Konoha será la perdedora. Incluso si se gana la guerra, Konoha seguirá siendo la perdedora. Para esta guerra, Konoha ha agotado todos sus recursos. Pero si ya sea la aldea de Iwagakure, la aldea de Kumogakure o incluso la aldea de Sunagakure, todavía conservan su fuerza. Una vez que cese la guerra, el esfuerzo y el tiempo necesarios para que Konoha se recupere será varias veces mayor que el de otras aldeas ninja. No puedo. ¿Hacen reparaciones de guerra? Además, después de ganar la guerra, deberíamos tener un flujo constante de órdenes de Konoha, ¿verdad? ¿Por qué somos los perdedores? Kusina todavía estaba insatisfecha, Orochimaru le dio una mirada insatisfecha y dijo, El dinero no el primer objetivo de la aldea. Además, incluso si hay innumerables comisiones, ¿cuántos ninjas se pueden aceptar ahora con la cantidad de ninjas existentes? Para entonces, las comisiones que Konoha no puede permitirse también fluirán a otras aldeas ninja. Y las llamadas las reparaciones de guerra que pagaron se retirarán rápidamente de las órdenes de la comisión. Si la guerra cesa ahora, dentro de tres años, Konoha probablemente caerá al final de las cinco grandes aldeas ninja y es posible que no se recupere en diez años. Si otras aldeas ninja unir fuerzas para suprimirlo, será aún más difícil de decir. Tatsuma, Minato y Shikaku asintieron al mismo tiempo, e incluso Shizuya sintió pensativamente. Aunque no podía entenderlo completamente, podía aceptar esta declaración. Por el contrario, Tsunade y Kusina fruncieron el ceño, Tsunade no pudo evitar preguntar. ¿Pero si continuamos luchando, no habrá cada vez menos ninjas en Konoha? Si, habrá más y más. Cuanto menos, pero lo mismo sucederá con otras aldeas ninja. Tatsuma provocó a los dos países, Tierra y Trueno, solo para hacer la guerra más intensa y hacer que otras aldeas ninja murieran más personas. Cuando el número de ninjas en los cinco países principales, todo porque cuando esta guerra se reduce al mismo nivel, y el número de ninjas supervivientes en Konoha puede incluso superar al de otras aldeas ninja, entonces es cuando declaramos la victoria. Una vez que el número de ninjas disminuye, entonces las órdenes de todo el ninja world caerá en una situación que nadie podrá digerir. En ese momento, el cliente tendrá que aumentar el precio unitario a cambio de la prioridad de la comisión. Como vencedor, Konoha también tiene derecho de prioridad a aprovechar los clientes con la mayor cantidad de recursos y deje que Konoha. En la próxima era, y siempre se desarrollará más rápido que otras aldeas ninja. Shikaku, quien está más familiarizado con el personaje de Tatsuma, dio la respuesta. Tatsuma asintió, de acuerdo con la declaración de Shikaku. Y Kusina estaba nerviosa. Abriendo la boca, dijo. Pero, ¿cuántas personas morirán? Miró al inexpresivo Tatsuma y dijo. De hecho eres un monstruo. Incluso la declaración de Shikaku fue bastante eufemística, y también expresó que Konoha será el beneficiario final, pero pocas personas, incluso los ninjas, pueden aceptar este método fácilmente. Por lo tanto, cuando Murura y Tatsuma les cuentan a otros el propósito de la guerra, lo blanquearán y empaquetarán para tener la motivación para participar en la guerra, sin pensar si son víctimas del juego de la aldea. ¿Qué clase de bestia Konkola? En comparación con Tatsuma que planeó todo esto, la bestia Konkola es tan inocente como un niño. Me temo que las personas asesinadas por las bestias de nueve colas con una vida útil de mil años no son tantas como las que murió bajo la guía del testamento de Tatsuma, ¿verdad? Comparado con las bestias Konkola, Sakamoto Tatsuma es el monstruo. Por fin lo entiendes. En el mundo espiritual, Kyuubi rugió, con emoción y emoción en sus palabras, como un mal estudiante que de repente fue reconocido. Tatsuma cruzó los codos y dijo fríamente. En resumen, esta guerra debe continuar. Capítulo 539 Lo que pudo haber causado un daño grave a la amistad fue simplemente el normal ¿estás ahí? ¿Cómo es? ¿Estás listo? A altas horas de la noche, Tatsuma estaba asando pescado junto a la hoguera. Está prohibido operar en equipo o viajar solo, pero no está prohibido en el campamento, después de todo, se encienden hogueras todas las noches. El mayor impacto es que puede hacer que un pequeño número de personas no puedan dormir, como los ninjas de la familia Akimichi. Minato vino desde lejos. Cuando escuchó la pregunta de Tatsuma, no respondió de inmediato. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas junto a Tatsuma. El pescado que había sido aderezado pero aún no asado también se colocó junto a la hoguera. Dijo. Chenma, cuando una chica te dice que has cambiado y que antes no eras ese tipo de persona, ¿cómo deberías responder? Y. ¿Realmente he cambiado? ¿Existe la posibilidad de que haya cambiado hasta ahora? Soltera, ¿nunca te has encontrado con un problema así? Tatsuma miró de reojo a Minato, quien se encogió de hombros y dijo. Creo que lo entenderás, siempre puedes darme la respuesta. Aitir desustiró, Chenma dijo. Si tuviera que respuesta, entonces yo diría que lo único constante en este universo es que todo en el universo siempre está cambiando. Incluso las personas que parecen no cambiar, de hecho, cada año, el cuerpo cambia. La mayoría de las células habrán completado una actualización, ¿crees que esto ha cambiado? Incluso el alma cambiará debido a la acumulación de experiencia, al igual que un trozo de papel blanco, no puedes esperar que pase por innumerables manchas. Después de eso, sigue siendo un trozo de puro. Papel blanco. Entonces, diré, pero lo único que nunca cambia es mi amor por ti. Es tan repugnante. Tatsuma estaba tan disgustado consigo mismo que se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo, pero Minato reveló. Sonrió y dijo. Estás mintiendo. No crees que tu amor por los demás nunca cambiará, pero yo no cambiaré. La próxima vez, le diré a Kusina tu respuesta y luego agregaré que piensas de mi última frase. Tatsuma le dio la vuelta al pescado asado y luego dijo. Kusina no pudo entenderlo por el momento. De todos modos, en esta etapa de la guerra, no ha llegado a una etapa muy importante. No tienes que decirlo. Cualquier cosa en la medida en que ella no esté bien. Sí. Minato asintió y le dio la vuelta al pescado asado. Aunque el lado del pescado en su mano que originalmente miraba al fuego aún no estaba cocido, pero mientras conversa a menudo sucede así, siguiendo los movimientos de la persona con la que estás chateando. Por cierto, Senoki realmente viene, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad vas a pelear? Después de un momento de silencio, Minato volvió a preguntar. Tatsuma levantó la cabeza, miró en dirección al país tierra y dijo. Definitivamente pelearemos. Pero creo que Onoki debe haber tenido que pelear. Si quieres que el viejo sacrifique su vida, a menos que algo realmente amenace la supervivencia de la aldea de Iwagakure, no podrás sacrificar su vida. Su la vida es incluso más valiosa que morir conmigo. ¿Estás actuando abiertamente frente a los dos ejércitos? Minato bajó la voz, pero sus ojos estaban muy brillantes. Tatsuma sonrió, asintió y dijo. No hay yon ni ensayo. Esta escena se basa puramente en la comprensión tácita y las habilidades de actuación. No es fácil actuar. El pergamino que le pediste a Shisui esta tarde es muy importante, ¿verdad? Bueno, sin darme cuenta le revelaré la señal de la tregua a Onoki. Y luego, el mejor resultado es luchar hasta que los dos estemos exhaustos. Él me quitó el pergamino, lo lastimé y luego Iwaninja usó más personas para hacer retroceder la presión hacia adelante de Konoha. Entonces todos llegaron a un punto muerto. Con satisfacción y dejar que la guerra continúe. Por supuesto, no se descarta que Onoki preferiría no tener una reputación. Será gravemente dañado por mí y terminará la guerra aquí temprano. Después de todo, las actividades en el lado de Yunninja son volviéndose cada vez más activo. Según los informes del Ninja Yuga estacionado en las ruinas del país Whirlpool, el Ninja Yuga ha enviado un equipo al país del agua. Obviamente no estoy satisfecho con la infiltración de la transmisión de información. Preferiría sacrificar algo. Ninja si extender mi escándalo o a la última pieza del rompecabezas en el mundo ninja. Solo entonces comenzará el verdadero combate cuerpo a cuerpo. Tatsuma dijo mientras miraban, sus rostros se volvieron cada vez más serios. Con el temperamento de Junren, en medio año, habían acumulado espontáneamente mucho resentimiento incluso sin la guía de los demás. Ahora es el momento de dar el alta. La persona que más odia a Kirigakure Village es Takasugi Shinsuke. Una vez que sepa que Takasugi Shinsuke es Akamoto Tatsuma, definitivamente vendrá desde lejos para atacar la Tierra del Fuego. Pero Takasugi Shinsuke no es el único enemigo de Kirigakure Village. El ninja de la nube que arrogantemente se confabuló con el ninja rebelde de Kirigakure Village hace 5 años e invadió el reino del agua también es el enemigo de Kirigakure Village. Ahora depende de si Kirigakure optará por luchar en dos frentes. Si lucha en dos frentes, la presión sobre Konoha será mucho menor y también estará más en línea con la visión de guerra de Tatsuma. El cuerpo a cuerpo es lo que Chenma quiere, ni siquiera lo que más quiere, lo que Chenma más quiere es una guerra indiscriminada, pero con esta pequeña contradicción ahora, no puede provocar una guerra de ese nivel. Además, no tiene la capacidad de presidir una guerra de este tipo. Si algún país en el medio pesta en aguas turbulentas, no podrá resolverlo, por lo que un combate cuerpo a cuerpo es la mejor solución en esta etapa. Minato guardó silencio por un momento. Entendía los pensamientos de Tatsuma y su enfoque, e incluso estaba dispuesto a apoyarlo, sin embargo, cada vez que hablaba de la guerra en pocas palabras, siempre sentía que era injusto. Porque estar en la posición de Tatsuma o de los 5 KG, una frase es suficiente para hacer que innumerables personas arriesguen sus vidas y mueran en un país extranjero. Y las vidas de estas personas solo quedarán dobladas en la esquina del currículum del orador con el tiempo. Ni siquiera son dignas de ser mencionadas por su nombre. Solo pensar en ello me hace sentir impotente e indefenso. Quizás 100 años después, una frase en los libros de texto decía que era la época de la Tercera Guerra Ninja. Konoha sacrificó las vidas de decenas de miles de ninjas y finalmente obtuvo la victoria después de varios años de brutales combates. Esta será la única huella que dejaron en la historia. Este sigue siendo un ninja, ¿qué pasa con los civiles? Quizás a los ojos del editor, simplemente no valga la pena mencionarlo. No. Todavía recuerdo que cuando entré en la escuela ninja de Konoha, te prometí que harías cada vez menos huérfanos de guerra como tú y como yo. Minato giró la cabeza y miró a Tatsuma. Tatsuma estaba en trance y había lo olvidé. Fue solo después de que Minato recordó este incidente que el recuerdo se recuperó gradualmente. Tienes razón, no cambiarás, y no creo que nada vaya a cambiar nunca. Tatsuma volteó el pescado a la parrilla nuevamente, y su interés en charlar desapareció de repente. Dijo, regresa y descansa temprano. No sé cuándo vendrá Onoki. Espera un minuto. Minato también volteó el pescado a la parrilla y dijo, resulta que yo también tengo un poco de hambre. Volveré después de comer. Ese es mi pescado. Lo pesqué yo mismo, no te lo preparé. Estás mintiendo. La hoguera ardía y de vez en cuando se oía el crujido de la madera al partirse. Los dos no dijeron nada más. Disfrutando de la noche tranquila y disfrutando de la sensación que no habían experimentado en mucho tiempo, solo un momento para sentarse en silencio sin discutir ningún asunto serio. Las amistades generalmente son así, desde hablar de todo al principio, hasta luego suavizarse, sentirse realizado con solo permanecer en el mismo espacio, hasta encontrarse y hablar con un propósito. Si no pasa nada, no tiene sentido buscar amigos. A menudo, el comienzo del cambio es cuando necesitas ayuda de un amigo después de un largo periodo sin contacto, simplemente dices estás ahí. Las dos personas que dijeron que volverían a descansar temprano, se sentaron en silencio hasta el amanecer, usando los palitos de pescado en sus manos para jugar con los bloques de carbón blanco grisáceo que se habían extinguido, emitiendo volutas de humo verde, y se rompieron en pedazos cuando pinchado. Las campanas comenzaron a sonar en el campamento, y algunos ninjas que vigilaban bostezaron y caminaron hacia sus tiendas, las dos personas sentadas tranquilamente junto a la fogata comenzaron a lucir un poco deslumbrantes. Tatsuma se frotó la cara después de no dormir en toda la noche y parecía estar cubierta con una capa de aceite. El aceite irritaba sus ojos de vez en cuando. Se secó las manos en las rodillas y dijo, es de día. Después de lavarse. Ahora. Justo a tiempo, tengo un poco de hambre otra vez. Minato se frotó el cabello rubio opaco, se estiró y dijo, regresaré primero. Tatsuma también sintió la condición. De sus piernas frías y entumecidas, y luego se levantó con cuidado y caminó hacia su tienda con pasos temblorosos. Como el tiempo era demasiado corto y la línea del frente aún no se había estabilizado por completo, solo usó madera para construir una casa de madera para el mando y la discusión, los otros lugares eran tiendas de campaña que se podían desmontar y mover fácilmente. Si los ninjas de Iwa no hicieran ningún gran movimiento hoy, o si pudieran reorganizar la línea defensiva y estabilizarla, Tatsuma aún tendría que trabajar duro para construir algunos cuarteles para el campamento. Para vivir en un cuartel cómodo, Orochimaru también utilizó todos sus métodos. En solo dos días se estableció un nuevo frente defensivo y varios de los intentos del ninja de Iwa fueron rechazados. Además, Konoha ahora tiene casi 200 ninjas iba cautivos en sus manos, y la aldea de Iwagakure no se atreve a tomar acciones drásticas, solo pueden ver a Konoha establecer una formación defensiva. Tatsuma también trabajó como Kuli durante dos días y construyó miles de casas de madera. Aunque no había agua ni electricidad, esa configuración se consideraba lujosa en el campo de batalla. Pero dos días después, Konoha se enfrentó a un contraataque de Iwa ninja. En la sala de mando, Orochimaru miró la mesa de arena con una sonrisa en su rostro y dijo, Onoki debe estar aquí, de lo contrario no se atreverían a hacer un movimiento tan grande. Si fue hace más de medio año, cuando Tatsuma estaba atrapado en el reino del trueno, Orochimaru. Si escuchara que Onoki llegó al frente, no tendría esta actitud, porque en ese momento, Onoki estaba en la primera línea y presionó a Konoha una y otra vez. Dejemos que el frente de Konoha se adentre en el reino de la tierra, luego se retire el reino de la hierba y, finalmente, incluso se retire el reino del fuego. Pero ahora es diferente. Con Tatsuma aquí, incluso si la brecha numérica sigue siendo enorme, Orochimaru tiene suficiente confianza, porque solo Tatsuma puede lidiar con Onoki, que tiene la superioridad aérea, y puede resistir al senador Iwagakure, miles de tropas y caballos. Si su estatus e importancia en la aldea no hubieran caído gradualmente por debajo de Tatsuma, Orochimaru incluso querría pedirle a la aldea que dejara que Tatsuma se quedara aquí permanentemente. Después de todo, ¿a quién no le gusta la victoria? Orochimaru miró a Tatsuma, que también estaba estudiando la mesa de arena, y dijo, ¿Qué vas a hacer, confrontar al Onoki directamente? Oh. No te preocupes, Onoki probablemente no sabe que yo también tengo la capacidad de volar, así que me atrevo a venir a la línea del frente. Primero, dale un poco de esperanza y luego asústalo. Tatsuma miró a Minato y preguntó, ¿No hemos usado al dios del trueno volador para cooperar durante mucho tiempo? Tiempo, ¿verdad? Minato entrecerró los ojos y descubrió en un instante a Tatsuma. ¿Qué quería hacer? Él asintió y dijo, No he cooperado en mucho tiempo. Entonces, ¿Primero vale a Onoki un aperitivo y asústalo con el dios del trueno volador? Sí. Tatsuma tocó su bolsa ninja. Había pasado mucho tiempo desde que luché con el dios del trueno volador Kunai, así que me quité la bolsa ninja y se la lancé a Minato, mientras atrapaba la bolsa ninja. Lanzado por Minato. Activar. Capítulo 540. Las personas en el mismo camino tendrán diferentes destinos. Comenzaron a reunirse hacia el centro. Aparentemente también se dieron cuenta de que intentar destruir nuestra formación de defensa completa consumiría demasiado tiempo y energía. Concéntrate. Pelear es tan estúpido. En la sala de mando, Tatsuma puso sus manos en las esquinas de la mesa de arena. A medida que se actualizaba la inteligencia, la situación en la mesa de arena cambiaba constantemente. Cuando vio la ruta de ataque en forma de V de Ligua ninja, naturalmente Laiya sacudió la cabeza y dijo con cierto desdén. Pero Tatsuma, Orochimaru y otros no hablaron tan temprano. Tsunade no dio la cara a sus compañeros de equipo y dijo sin rodeos. ¿Puedes ver la situación claramente, por qué Onoki no puede verla? ¿No significa esto que, es mi nivel técnico y táctico es más alto que el de Onoki? ¿Crees que sí? Minato. Hiraiya miró a su discípulo, tratando de obtener el apoyo de su discípulo, pero Minato solo sonrió torpemente y no respondió. Después de todo, él era su maestro, así sería malo si lastimara su corazón. Al ver que su discípulo más querido no lo apoyaba, Hiraiya tenía una cara larga y dijo. Hay un número limitado de ninjas de Iwa, ¿cómo puede haber tantas formaciones extrañas y cambiantes? Creo que Onoki simplemente está confundido. O quieres pelear como último recurso, así que eliges hacer un movimiento tan desesperado, ¿verdad? No puedes pensar que Iwa ninja pueda crear más ninjas de la nada para igualar los cambios en la formación, ¿verdad? No tiene que ser una fuerza ninja, hay un número muy pequeño de personas que pueden confiar en su propia fuerza. Con gran fuerza, él mismo puede cambiar la dirección de la formación. Tatsuma, por ejemplo, tiene alta habilidad. No. Dijo Orochimaru, colocando sus manos en las otras dos esquinas de la mesa de arena, y con la infusión de chakra del atributo tierra. Con el control, la mesa de arena cambió nuevamente, y el frente de ataque en forma de V de Iwa ninja instantáneamente tomó forma de M. Orochimaru también talló los collares en ambos lados, con cuatro colas y cinco colas respectivamente. Orochimaru también volvió a hablar. La gran fuerza atacó al enemigo de frente. Las cuatro y cinco colas penetraron desde ambas alas y nos sacaron las costillas. Con la ayuda del poder de las bestias con cola, nuestra defensa anterior fue inútil. Tatsuma también asintió, y también se inculcó chakra en la mesa de arena, que evolucionó sobre la base de Orochimaru, y dijo. Es posible insertar espadas en ambos lados, rodearnos por detrás o atacar por delante y por detrás. Dividimos nuestra formación. Aunque Iwa ninja no pudimos obtener ayuda de los siete colas de la aldea Takigakure, pero el Hinchuriki de cuatro colas, el Hinchuriki de cinco colas y un Onoki, tres unidades de combate super estándar, fueron suficientes para nos hará incapaces de hacer nada. Incluso si Kusina está dispuesta hoy. Si nos unimos a la batalla, entonces la situación será que yo, Minato y Kusina lucharemos cada uno contra uno de ellos, mientras que las grandes fuerzas restantes se enfrentarán entre sí. Los Iwa la ventaja numérica del ninja es demasiado obvia. Además, no le pedimos a Kusina que peleara hoy. El ninja de Kumo no tenía actividades obvias y no se necesitaba mucha gente allí. Además, Konoha ha estado trabajando duro para seleccionar ninjas durante el año pasado, y otras aldeas ninja no se han quedado atrás, por lo que el número de ninjas de Iwa que se enfrentan a los ninjas de Konoha sigue siendo más del doble que el de los ninjas de Konoha. No importa cuán poderosos sean los Anin, no pueden cerrar esta brecha. El único que posiblemente puede cerrar esta brecha es Tatsuma, pero esto significa que Tatsuma debe renunciar a uno de la OCI, Anwonoki, para lidiar con las tropas ninja de Iwa. Sin embargo, si alguna de estas tres personas fuera despedida, sería una gran amenaza para las tropas ninja de Konoha. Además, Konoha tendría que renunciar pasivamente a uno de ellos. Los tres ninjas son muy fuertes, pero su estilo de lucha ninguno de ellos es apto para luchar contra bestias con cola. En cuanto a Onoki, siempre son más fuertes que ellos, por lo que están destinados a luchar en la primera línea del ejército y no pueden desafiar a los fuertes generales del enemigo. Con las explicaciones y demostraciones de Tatsuma y Orochimaru, las expresiones de Hiraiya y Tsunade se volvieron serias. Tsunade tocó la marca en forma de diamante en su frente, que era mucho más oscura que antes. Preguntó, ¿qué debemos hacer? Debe haber uno, preferiblemente dos. Personas que pueden lidiar con el Hinchuriki del ninja de Iwa. Minato frunció los labios y dijo, Hiraiya preguntó confundido. Por favor, ven, viejo. Pero solo hay una persona. Además, la aldea no puede prescindir de él ahora. Me uniré a la guerra. ¡Bang! La puerta se abrió de repente y Kusina, que no estaba en buenas condiciones, se paró en la puerta. Desde que Tatsuma y otros revelaron el verdadero propósito de la guerra, ella nunca más participó en la reunión. El Sanen no incluyó a Kusina en el arreglo de esta batalla. Inesperadamente, ella vino sola. Minato miró a Kusina y no la disuadió. En cambio, asintió y dijo, entonces te lo dejo a ti. Sí, Kusina. Como esperaba, Kusina es una ninja poderosa y fuerte. Un momento de shock interior no cambiará su forma de ninja. Es por eso que él solo la consoló y no la consoló. Porque Kusina puede resolverlo por sí sola. Kusina miró a Minato, luego miró a Sanen, Tatsuma y Shikaku, y dijo, No participo en la guerra por la ambición de alguien, pero simplemente no quiero sentarme y ver a mis compañeros morir en vano. No importa. ¿Qué juego sucio alguien quiere jugar? Todos los trucos no tienen nada que ver conmigo. Solo derrotaré a mis oponentes y protegeré a las personas que puedo proteger. Todos los presentes sabían quién era alguien, y a alguien a sí mismo no le importaba. Él simplemente asintió, pero sus ojos rápidamente regresaron a la mesa de arena, y Shikaku también habló. Si Kusina se une a la guerra, la brecha en el poder de combate de alto nivel de hecho se llenará, pero la brecha en los números en el nivel medio e inferior. Los niveles aún no se pueden llenar. Además, tenemos que luchar de forma independiente. Es difícil cuidar el campo de batalla principal. Dejemos que Tianfen venga, él es el que tiene la mayor ventaja contra las bestias con cola entre los participantes. Tatsuma dijo, Orochimaru y los tres ninjas se miraron, y luego Orochimaru abrió la boca y dijo, ¿Caleidoscopio? Bueno, aunque no es tan elegante como Uchiha Madara, pero no hay problema en simplemente arrastrar a Dao hacia abajo. Zyuanji. Tatsuma asintió y dijo, Shikaku, pídele a alguien que se comunique con el campamento de Kawanokumi. Creo que Tianfen ha estado allí el tiempo suficiente y le gustaría unirse a la guerra. Iré de inmediato. Shikaku también fue adscrito del campamento de Kawanokumi durante los últimos seis meses. En ese momento, Tatsuma se turnó con Uchiha Fugaku, asumiendo temporalmente el puesto de mando, y también trajo a su equipo con él. Ino Shikadie, Tianfen, Sentou, Norou y otros están allí, pero hay menos presión allí, por lo que tan pronto como Tatsuma se va de vacaciones, Shikaku, el estratega más listo para usar, es secundado aquí. En cuanto a Iii y otros, todavía se quedaron allí y fue muy fácil contactarlos. Lujiu se fue y regresó después de un rato, diciendo. Iii fue a informar a Tianfen y deberían estar listos para partir pronto. ¿Cuándo lo harán? ¿Vas allí? Obviamente, no es realista que Tianfen venga aquí solo. Incluso si es lo suficientemente rápido, le tomará al menos un día y medio llegar aquí desde el reino de Sichuan. Si hay alguna condición. En el camino, el tiempo será más largo. Tatsuma no podía esperar tanto, así que Tatsuma o Minato tuvieron que recogerlo. Minato tomó la iniciativa y dijo. Iré. Soy más hábil que tú en volar dioses del trueno para mover a la gente. Minato dijo. Después de algunas bromas, Tatsuma también sonrió y asintió. El equipo de marido y mujer de Minato y Kusina trabajaron juntos, lo que le permitió a Minato superar a Tatsuma en su habilidad con el dios del trueno volador. Después de todo, Tatsuma tiene demasiadas opciones, y Flying Thunder God es solo un movimiento mediocre en su arsenal. Por lo tanto, es normal que no pueda alcanzar a Minato en términos de especialización. Después de todo, el talento de Minato en esto el área no es más baja que Tatsuma. Confiando en el constante caminar de las dos personas en el mundo ninja en los últimos años, no es difícil para Minato ir al Kawakuni. Aunque no existe una técnica mágica de trueno volador directo, con la ayuda del ninjutsu del tiempo y el espacio, no se pierde mucho tiempo. Minato se convirtió en un destello dorado y desapareció. Kusina se dio la vuelta y dijo. Entonces iré me prepararé. Puedes darme la ubicación lo antes posible. Antes de que el gran ejército parta, por favor búscame también primero. Te lo compartiré. Sí. Tatsuma asintió y Kusina estaba a punto de irse. A solo dos pasos de distancia, Tatsuma de repente recordó algo, levantó la cabeza y dijo. Kusina. ¿Qué? Espera hasta que la guerra ha terminado. Es tan urgente que espero encontrarme con Kyuubi. Rechaza. Rechazar. Rechazar. En el mundo espiritual de Kusina, las campanas de alarma en el corazón de Kyuubi estaban sonando. A pesar de que Kusina era el medium entre ellos, Kyuubi podía sentir la abrumadora e impactante malicia de Tatsuma. Sin embargo, esta malicia era diferente de la malicia real que había sentido en el pasado. Debería decirse que era malicia desnuda. La malicia que Chen Maletrajo en ese momento era invisible, pero muy rápida. Es como la misteriosa y rápida corriente subterránea escondida en lo profundo del agua tranquila, aunque es invisible, si relajas la vigilancia y saltas porque el agua está en calma, morirás sin un lugar de entierro. La intensidad de la malicia no tenía precedentes en la vida de un zorro de nueve colas. Comparado con Madara Uchiha en aquel entonces, era aún más malvado y mucho más malvado. Pero no podía transmitirle esta malicia a Kusina y hacerla sentir lo mismo, por lo que sólo podía rugir en el mundo espiritual, tratando de hacer que Kusina lo creyera. Afortunadamente, Kusina tenía un profundo prejuicio contra Tatsuma, por lo que no estuvo de acuerdo con la petición de Tatsuma. Incluso miró a Tatsuma con recelo y le preguntó, ¿qué quieres hacer? Charlemos y aclaremos el malentendido. Es mejor aprender. Tatsuma lo dijo fácilmente, pero Kyuubi no sabía por qué, pero sólo sintió una malicia aún más aterradora proveniente de Lingoo, y rugió en resistencia. Mirándolo, Kusina también entrecerró los ojos y dijo, Tatsuma no esperaba que Kusina estuviera de acuerdo directamente con él, asintió y no dijo nada más. Después de que ella se fue, Tatsuma refinó el plan con Orochimaru y otros. Y planificó múltiples planes de contingencia. Infieme. La gran fuerza de los ninjas de Iwa ha avanzado hacia el área de fuerte amenaza. Un ninja del escuadrón de reconocimiento vino a informar. Tatsuma y otros detuvieron su discusión. Orochimaru, como comandante del campamento, asintió y dijo, entiendo. Shikahiu, Bei organiza la reunión. Está bien. Lujiu se levantó y estaba a punto de irse cuando de repente apareció una luz dorada, y Minato puso los ojos en blanco, sus labios se pusieron blancos y apareció el tembloroso Tianfen. Aunque Minato y Tatsuma han sido compañeros de equipo durante muchos años, esta no es la primera vez que experimenta la transferencia del dios del trueno volador, pero no ha experimentado una transferencia a tan larga distancia en mucho tiempo. Tianfen se apoyó las rodillas con ambas manos, se puso en cuclillas y jadeó un rato, luego se atrevió a enderezarse, sacó de sus brazos una fruta parecida a una mandarina, se la metió en la boca, la masticó y dijo en un tono algo débil. Yo, no llego tarde. ¿Verdad? Antes de que Tatsuma pudiera hablar, Tsunade miró a Tianfen de arriba abajo, luego miró a Tatsuma y preguntó. ¿Es realmente bueno? Tsunade incluso temió que Tianfen se desmayara. Cuando Tianfen escuchó esto, sus orejas se inclinaron. Tan pronto como estuvo caliente, se golpeó el pecho y dijo, está bien. No hay ningún Uchiha que no pueda hacerlo. Tsunade arqueó las cejas y dijo, si Uchiha puede hacerlo, el primero Okage no será mi tío. Eso. Eso Tianfen parecía avergonzado, pero pronto encontró una excusa. Dijo con rectitud. Uchiha Madara es un traidor y ya no es digno del nombre de Uchiha. Si no es bueno, no representa a Uchiha. No. En la cueva del cementerio de la montaña, Uchiha Madara. Ah. Capítulo 541 Las garantías dadas por aquellos con suficientes currículum son más confiables. En el campamento, mirando a los ninjas de Konoha que vestían abrigos de chakra rojo fuego, como si tuvieran llamas balanceándose en sus cuerpos, los ojos de Tatsuma mostraban un rastro de envidia. Por supuesto, no sentía envidia del hecho de que estas personas pudieran obtener las bendiciones del chakra de las nueve colas. Después de todo, hacía tiempo que había abandonado la etapa en la que el chakra debía calcularse cuidadosamente. Lo que envidiaba era la capacidad de Kyuubi de compartir su chakra. Aunque Tatsuma no había crecido lo suficiente como para desperdiciar chakra sin sentido, si su chakra pudiera compartirse, el efecto sería inimaginable. Es incluso más útil que el chakra de Kyuubi, porque en términos de vitalidad, su chakra tiene una ventaja sobre el chakra de Kyuubi. Aunque el chakra de Kyuubi debería tener la vitalidad más fuerte entre las bestias con cola, y puede tener un cierto efecto de recuperación en aquellos que reciben su chakra, todavía no es tan bueno como el chakra de Tatsuma. Después de todo, cuando se trata de vitalidad, Woden ocupa el segundo lugar, y nadie ni ninguna bestia con cola se atreve a decir que es el primero. Especialmente Tatsuma puede usar magia de hadas para transformar el chakra de madera en un chakra de autocuración más puro. Junto con su conocimiento del ninjutsu médico y el talento del ocho colas resurrección de los brazos rotos, el chakra producido por la mezcla tiene una capacidad de recuperación aterradora. Si su chakra se puede compartir, antes de que se agote, la persona que recibe su chakra también tendrá inmortalidad. Por supuesto, es inmortal cuando solo está herido y puede recuperarse rápidamente, pero si se trata de un ataque mortal directo, aún no se puede bloquear. Realmente quiero encontrar una oportunidad para adquirir más talentos de Kyuubi. Justo cuando Tatsuma estaba pensando en ello, Orochimaru ya había organizado la formación. Kusina lideró a los tres miembros de su equipo y a más de diez personas más que podían formar un equipo relativamente completo para interceptar al Hinchuriki de cuatro colas Laozi. Los Hinchuriki de cinco colas, que tienen más poder pero menos medios, quedan a cargo de Tianfen que vino de otros campos, y Tianfen no necesita la cooperación de otros. Como ninja nacido en Anbu, aunque no es muy competente, el propio Tianfen es un ninja que domina varias habilidades. Una persona puede apoyar a un equipo funcional. Junto con la confidencialidad de la habilidad del manje Kyo Sharingan, Orochimaru aceptó la solicitud de Tianfen de actuar solo. E incluso si algo le sucede a Tianfen, el frente de defensa es una estructura organizativa ordenada y conectada que puede brindar apoyo a Tianfen en cualquier momento. Los ninjas restantes que se quedaron en el campamento corrieron hacia el campo de batalla principal, Orochimaru se atrevió a ser tan lento y esperó hasta que el ninja de Iwa entró en el área de fuerte amenaza antes de enviar tropas, también fue porque Kusina decidió unirse a la batalla. Con el intercambio de chakra de Kyuubi y el dios del trueno volador de Minato, resulta extremadamente fácil ir a cualquier parte. ¿Está bien? Tatsuma miró a Minato y preguntó. Minato sonrió, sacudió la cabeza y dijo, mi técnica Flying Thunder God ha estado enterrada allí durante mucho tiempo, y los miembros del escuadrón de reconocimiento también llevan mi Flying Thunder. Dios. Kunai, no habrá accidentes. Bueno, entonces llévalos allí y yo te seguiré lo antes posible. Tatsuma tuvo que esperar hasta que Minato se moviera, y entonces podría llegar basándose en el lago Toya. El kunai que llevaba a Minato. En el campo de batalla, la diferencia de tiempo es muy corta, pero aún así debe tratarse con precaución. Minato asintió, indicando que estaba bien, luego miró en cierta dirección y levantó la barbilla, Tatsuma miró a lo largo de su línea de visión y vio a Hiraiya reprimiendo su sonrojo, luciendo como si estuviera estrellido. Después de todos estos años, Hiraiya-sensei todavía no domina el modo sabio. Debe estar relacionado en parte con el chakra del nueve colas. Creo que es bastante competente en el entrenamiento. Minato disculpó a su maestro, Tatsuma. Él sonrió. Y preguntó, ¿qué hay de ti? ¿Eh? Después de rascarse la cabeza, Minato fingió no entender lo que Tatsuma quería decir y dijo, no lo he entendido todavía. Supongo que no me di cuenta de que estabas jajaja, no soy apto para el modo sabio, así que no mostraré mi vergüenza. Aunque en comparación con otros ninjas, la acumulación de entrenamiento físico y voluntad mental de Minato en este momento, y el chakra que puede refinar. Ya no es un defecto, e incluso se puede decir que es mejor que el de otros ninjas, comparado con la mayoría de los ninjas, su chakra es una ventaja. Pero el modo sabio todavía no es muy bueno. Le falta duración de batería y no puede refinar continuamente su propio chakra y mezclarlo con energía natural, solo puede golpear una ola. Contando el tiempo que le tomó ingresar al modo sabio, Minato abandonó la idea de usar el modo sabio como su carta de triunfo después de tomar muchas decisiones. Si tuviera a Tatsuma, incluso si solo tuviera la capacidad de recuperación física de Jiraiya y las células de su cuerpo pudieran continuar exprimiendo chakra después de solo un breve descanso, no dudaría en profundizar en el modo sabio. Pero los hechos le dijeron que reducir sus pérdidas temprano era la decisión más inteligente. ¿Quieres convertirte en un Hinchcricki de la bestia con cola? ¿O puedo buscar un maestro y pedirle un juego completo de sellos Jin más las 100 técnicas? Con tu talento, puedes continuar desarrollando y perfeccionando un plan que se adapte a ti. Esto, Minato Jan levantó las cejas, pero aún así negó con la cabeza y dijo, olvídalo por el momento, ya sea llevarse bien con las bestias con cola o acumular chakra usando el método del sello Jin, tomará mucho tiempo. El momento actual es demasiado lujoso para mí. Tal vez podamos pensar en una solución después de la guerra. Decídete. Cuando necesites mi ayuda, házmelo saber. Tatsuma asintió y no continuó persuadiendo. Minato no es estúpido, pero todos lo son. Tiene sus propias dificultades y compensaciones. Ahora, durante la guerra, Minato no tiene mucho tiempo para practicar. Al mismo tiempo, también tiene una gran cantidad de planes de desarrollo que debe intentar implementar. No vale la pena que Minato pase demasiado tiempo en un modo sabio e incierto. Al menos no vale la pena en esta etapa, después de todo, su chakra actual es suficiente y, después de todo, Kusina no se negará a compartir el chakra de Kyuubi con él. Está bien. Vamos. Dijo Jiraiya, que tenía una cara de hada pintada en su rostro y llevaba dos toadsaje del monte Myoboku sobre sus hombros. Orochimaru asintió, y otros ninjas en el campamento también verificaron sus formaciones y se quedaron esperando. Minato asintió con la cabeza hacia Kusina en la distancia, luego se agachó y puso sus dedos en el suelo, sintiendo la técnica del dios del trueno volador en la distancia. En un instante, Minato desapareció junto con miles de ninjas. Al ver esto, Kusina se dio la vuelta y se fue con sus compañeros de equipo. Tianfen también saludó a Tatsuma y le dijo, nos vemos en la fiesta de celebración. Tatsuma asintió y miró. Le dijo a Shikaku. Que se estaba quedando en el campamento. Recuerda administrar este lado del campamento, especialmente el área de almacenamiento. No dejes que los ninjas de Iwa lo destruyan. Tatsuma sabía que los Sanin una vez llevaron a los ninjas de Konoha a destruir los suministros de guerra de los ninjas de Iwa. También se saquearon muchos suministros de los almacenes, y sus almacenes actuales también contenían una gran cantidad de suministros que dejaron los ninjas de Iwa cuando se retiraron. Aunque fue destruido, el daño real causado a Konoha no fue grande, pero debe evitarse si es posible. Shikaku asintió y dijo, no te preocupes, ni siquiera el equipo de demolición puede entrar. Después de escuchar las palabras seguras y decididas de Shikaku, Tatsuma no dijo nada más y solo enfrentó a Kusina y Tianfen con Orochimaru. Las garantías dadas por personas con los currículum suficientes son más confiables. Tatsuma también se agachó y puso dos dedos en el suelo. Su percepción de chakra se extendió más rápido que la de Minato. Casi en un abrir y cerrar de ojos, sintió la ubicación de Minato y los demás. Entre el equipo Iwa Ninja, Wang Tu le dijo a Onoki, padre, casi todos los ninjas del campamento de Konoha han venido. El método es el mismo que hace un año. Es la combinación del poder de las nueve colas y el dios del trueno volador. Onoki frunció el ceño y preguntó, ¿están todos aquí? No deberían estarlo. ¿No le tiene miedo Konoha al cuatro colas y al cinco colas? Wang Tu continuó observando con un telescopio. Aunque el arte de la percepción puede sentir el número aproximado de personas, pocos ninjas perceptivos pueden juzgar claramente que el grupo de chakras entre la multitud es una persona precisa. En particular, los ninjas de Konoha están todos cubiertos con la capa de chakra del nueve colas, que aísla su propio chakra. Bajo la técnica de percepción, casi no hay diferencia, por lo que aún se necesitan métodos visuales para detectar. Wang Tu sostuvo un telescopio en su mano y dijo, no encontré a Tatsuma Sakamoto, y parece que no hay ninguna figura del Hinchuriki de nueve colas. ¿Eh? No. Tatsuma Sakamoto también está aquí. Esto, Onoki el ceño se profundizó. Si Tatsuma Sakamoto y el Hinchuriki de nueve colas no estuvieran aquí, aún sería comprensible. Después de todo, estas dos personas tienen la capacidad de contener a las bestias con cola. Pero cuando llegó Sakamoto Tatsuma, confiaba en que podría ganar el campo de batalla principal antes de que los Hinchuriki destruyeran la formación y luego ir a apoyar otros campos de batalla. ¿O es que Konoha en realidad esconde a alguien que puede lidiar con la bestia de cola Hinchuriki que él no conoce? ¿Es Rucen Sarutobi? ¿O Ataque Sakumo? ¿O es es mocoso del Kaleidoscopio Uchiha? Frente al oponente que controlaba al dios del trueno volador, Onoki no estaba seguro de la cantidad de su ayuda exterior, pero pase lo que pase, sería muy difícil en el campo de batalla principal. Sakamoto Tatsuma más Namikaze Minato, más los Sanen respiraron profundamente. Onoki enderezó su rígida cintura. Estaba muy orgulloso de su antigua cintura hoy y no fue a la huelga. Dijo. Mejora el plan. Mientras hablaba, Onoki se puso de puntillas ligeramente y la gravedad ya no lo detuvo. Y todo su cuerpo flotó. Su despegue aumentó enormemente la moral del ninja de Iwa. Mirando a las tropas de Konoha en el lado opuesto, Onoki levantó las manos. Chen escape. El arte de despegar el mundo original. Momento. No importa cuáles sean los movimientos de respaldo de Konoha, golpea lo primero. Al ver el cubo translúcido de chakra extendiéndose desde la mano de Onoki y disparando hacia él, Orochimaru miró a Tatsuma que acababa de aparecer y preguntó, ¿se puede resolver? Tatsuma sonrió levemente y dijo con confianza. No. Qué broma, esto es. La eliminación del sucesor de sangre, que es mucho más complicada que el límite de sucesor de sangre, ni siquiera puede conquistar el límite de sucesor de sangre, y mucho menos conquistar y deconstruir la eliminación del sucesor de sangre. Orochimaru lo miró con desdén, luego hizo un gesto y el equipo de Konoha se dispersó instantáneamente, dejando suficiente espacio para que Onoki bombardeara. Buntil de rungletil de un bache regular apareció en el suelo. Onoki asintió con satisfacción. Los meridianos de hoy también son muy obedientes y el chakra funciona sin problemas. Si mantiene su forma, podría ser la primera persona en derrotar a Tatsuma Sakamoto desde la guerra. Hoy en día, con la reputación de Tatsuma Sakamoto aumentando día a día, esta es una hazaña increíble. Pero cuando miró hacia abajo, vio a Sakamoto Tatsuma y Namikaze Minato, cada uno con varios Flying Thunder God Kunai en sus manos. Tatsuma sostenía la espada del amor ninja y Minato sostenía el lago Toya. Los dos arrojaron el Kunai del dios del trueno volador, que se convirtió en dos destellos de luz entrelazados y dibujó una perfecta estructura de doble hélice dorada y plateada en el aire corriendo hacia Onoki. En el aire, Minato compartió con Tatsuma. Este movimiento se llama liberación de luz. Usemos el dios del trueno volador para golpear la espiral de aire y esquivarlo dos veces. Los ojos de Onoki se abrieron. Estos dos mocosos que no eran tan grandes como él juntos, esto ya no planeo hablar más sobre ética marcial. Un ninja del dios del trueno volador no puede acercarse a él, pero solo hay dos. Esto lo está intimidando, el viejo Tsuchikage de la aldea de Iwagakure es débil. ¿Crees que esto puede hacer que Onoki, un hombre con dos escamas, tenga miedo? Maldita sea. ¿Es realmente un poco capítulo 542? Algunas habilidades y talentos tienden a envejecer más rápido que la edad. Si Onoki lo evaluara, entonces la dificultad del Flying Thunder God Ninja definitivamente se ubicaría entre los tres primeros, porque el Flying Thunder God Ninja es poderoso, no solo él puede ir y venir libremente ninjutsu del tiempo y el espacio. Y cada ninja que ha promovido al dios del trueno volador es un ninja extremadamente rápido. Puede viajar a través de diferentes espacios y aprovechar nuevas oportunidades de ataque en un instante. Con este tipo de capacidad de reacción, incluso sin el dios del trueno volador, sigue siendo un oponente extremadamente difícil, y cuando los dos se combinan, el nivel de terror no es tan simple como uno más uno. Onoki realmente no luchó contra el Okage Senjuto Birama de segunda generación, quien desarrolló el Flying Thunder God Jutsu, pero si luchó contra Minato, y no solo una vez. Y cada vez, Minato le dejó una profunda impresión, especialmente hace medio año, cuando la noticia del éxito de Tatsuma llegó desde la tierra del trueno y el contraataque colectivo de los ninjas de Konoha. Un poco lejos, realmente un poco lejos, Namikaze Minato seguirá al Kunai cerca de Onoki. Se puede decir que Minato es la primera persona en amenazar la vida de Onoki después de Uchiha Malara. Ninja. Afortunadamente, tenía suficiente experiencia. En un instante, decidió usar dos release para destruir al dios del trueno volador Kunai. Si no hubiera sido tan decisivo en ese momento, podría haber habido un destello dorado frente a sus ojos. Esta seguía siendo la amenaza que representaba para Onoki un ninja dios del trueno volador, pero ahora había dos frente a él. Al ver la perfecta cooperación de las dos personas, la distancia se superó en un instante y el sudor brotó en la frente y la nariz de fresa de Onoki. Si Minato estaba cerca, aún podría luchar por su vida. Después de todo, además de su agilidad, Onoki creía que su fuerza podía rodear a Minato en todos los aspectos, y su experiencia era suficiente para compensar su falta de agilidad. Pero cuando Sakamoto Tatsuma se acercó a él, tenía el extraño poder de Senju y el escape hirviente que podría haber aprendido de Han, y sus viejos huesos no pudieron resistir un golpe. Mientras Onoki pensaba, la distancia entre él y Tatsuma era de menos de 20 metros, y en su campo de visión, había varios destellos dorados y plateados que ni siquiera tuvieron tiempo de formarse por completo. Una silueta gris plateada salió volando. Era un kunai del dios del trueno volador, varios kunai del dios del trueno volador, bloqueando todos los caminos de Onoki, y sin importar que kunai eligiera atacar, Tatsuma y Minato podían atacar desde una dirección que él no podía atacar. Liberación de tierra. Clon de roca. Onoki rápidamente formó un sello, y los cinco clones de roca y tierra rápidamente se condensaron y corrieron hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo y detrás de la tierra natal de Onoki. Y para interceptar al dios del trueno volador kunai y su el cuerpo estaba junte las manos y luego abra las palmas. Liberación de polvo. El arte de despegar el mundo original. Apareció una caja de chakra cuadrada translúcida, y se expandió rápidamente cuando Onoki la empujó. También aparecieron dos destellos de oro y plata frente a la caja, y estaba a punto de ser tragado ante sus ojos. Entra. Bang. Durante la explosión, el rostro de Onoki se oscureció y sus ojos rápidamente se movieron de izquierda a derecha. Incluso si fue solo por un momento, los dos cambiaron de lugar y recuperaron el kunai del dios del trueno volador que estaba bloqueado por su roca. Clon y derrotó al clon. Washfield de los dos kunai que le quitaron le dispararon a Onoki nuevamente, Onoki tragó, pero siguió haciendo sellos con sus manos. Liberación de la tierra. Técnica de roca super pesada. En el momento en que se completó el sello, dos kunai se acercaron a él. Onoki estaba agradecido de que después de su regreso, no olvidó la amenaza que Minato le trajo, pero la estudió cuidadosamente. Fan. Extendió sus manos y las limpió de los dos kunai voladores, y destellos dorados destellaron ante sus ojos, y luego una bola de chakra brillante lo golpeó en la cara. Este es el segundo dan del dios del trueno volador. Ah. Minato quería hacer un segundo dan del dios del trueno volador, pero cuando sostuvo su espada del amor Shinobi, su cuerpo de repente se hundió y originalmente golpeó la cara de Onoki. Rasengan fue, pero solo pudo pasar rozando los pies de Onoki. Dio un suspiro de alivio. Esta operación era demasiado extrema. Cuando Minato apareció hace un momento, Onoki ni siquiera pudo reaccionar. Sí, si no hubiera usado la técnica de roca super pesada en los dos kunai del dios del trueno volador, entonces el ataque de Minato definitivamente le habría golpeado la cara. ¿Pero qué pasa con Tatsuma Sakamoto? ¿Por qué no eligió atacar? Onoki siguió escaneando sus ojos confundido, pero por un momento, sus ojos casi se salieron porque Tatsuma estaba en el aire. Tututututir de un sonido como el de una hélice vino desde la dirección de Tatsuma, y las casi invisibles alas de chakra hicieron que Tatsuma levitará en el aire. Tsk, Tsk, Tsk miró a Minato que estaba a mitad de camino antes de darse cuenta de que lo soltó y se movió hacia otros nodos voladores del dios del trueno. Este niño hizo todo lo posible para lucirse durante la batalla, pero llegó el día en que fingió haber fracasado. Entonces, Tatsuma levantó la cabeza, miró a Onoki y preguntó con una sonrisa. ¿Estás sorprendido? Te estoy sorprendiendo. Onoki rugió en su corazón. Su única ventaja contra Sakamoto Tatsuma y Namikaze Minato era que podía volar. ¿Pero cuándo volaría Sakamoto Tatsuma? ¿Por qué nadie se lo dijo? ¿Y este tipo de chakra, es Nanao? Los ojos de Onoki cuando miró a Tatsuma de repente se volvieron críticos. Sospechaba que Tatsuma había sellado las siete colas en su cuerpo. En otras palabras, Sakamoto Tatsuma se llevó las bestias con cola de otras aldeas ninja. Si esto se hiciera, Konoha volvería a ser blanco de críticas públicas. Pero Tatsuma parecía haber leído sus pensamientos y dijo. ¿Crees que saquearía las bestias con cola de otras aldeas? Tatsuma se atrevió a decir esto, lo que significaba que no saquearía las bestias con cola de otras aldeas. El punto alto moral ya no existirá. Onoki resopló tristemente, pero no se atrevió a hablar. Porque una vez que habla su atención se distrae, ya no es un joven de veintitantos años, al final del día solo puede concentrarse unas horas y ha perdido la capacidad de concentrarse en dos cosas. Todos estos son otros aspectos del deterioro provocado por el envejecimiento. Después de todo, ya es un anciano que está a punto de cumplir 60 años. Sin embargo, incluso sin decirlo en voz alta, Onoki sabía lo difícil que era Tatsuma ahora. La desaparición de los derechos aéreos significaba que su ventaja de local había desaparecido. Lo que tengo que admitir sobre las otras fortalezas de Tatsuma es que Onoki no tiene mucha confianza. Tatsuma derrotó al Kaze Kage y al Raikage, y escuché que había avergonzado mucho al Mizukage antes, y con su historial contra muchas bestias con cola, Onoki no sentía que pudiera ser mejor que Tatsuma. Incluso sabía que no podía alcanzar el nivel de Tatsuma, lo que significaba que Tatsuma era más fuerte que él. No. No es que no haya esperanza. Además de volar y escapar del polvo, también tengo un escape terrestre que está orgulloso del mundo ninja. Su escape terrestre no será inferior a ninguna de las técnicas de escape de Tatsuma, y la clave es la iketu, y el joven de Konoha frente a él nunca ha mostrado su escape del trueno desde su debut. Mientras tenga yarte escape, todavía tendrá la capacidad de maniobrar. Después de pensar en esto, Onoki se sintió mucho más tranquilo. Lo que más debería preocuparle ahora era el dios del trueno volador de Tatsuma, o ese namikaze minato, que podría aparecer de la nada. Al ver que Onoki realmente recuperaba algo de confianza, Tatsuma sintió un poco de curiosidad sobre cuál era la fuente de la confianza de este viejo. No hay necesidad de pensar demasiado, Onoki siempre lo demostrará de todos modos. Shenma juntó las manos y la energía natural en el aire se elevó hacia su cuerpo, sin embargo, sin la ayuda de Mudun, la velocidad a la que absorbió la energía natural se redujo considerablemente. Liberación de tierra. Cañón de hierro y roca. Onoki también aprovechó la oportunidad, escupiendo rocas y bloques de tierra que eran más rápidos que balas de cañón de acero, y los aplastó en dirección a Tatsuma. Pero el alado Tatsuma era tan ágil como un pez nadando en el agua. Mientras movía, a excepción de un cañón de hierro que atravesó la ropa de Tatsuma en su hombro izquierdo, dejando una herida apenas visible en su hombro izquierdo, no pasó nada. Hechos más meritorios. Esta es la agilidad que poseen los ninjas del dios del trueno volador que Onoki odia. Incluso puede juzgar que desde el momento en que salió su cañón de hierro y roca, Tatsuma ya había juzgado la trayectoria del ataque y preestablecido la ruta de la pared de la montaña. Si no hubiera sido por un trozo de cañón de hierro que de repente giró en el aire, Tatsuma ni siquiera tendría un rasguño en su piel. Maldita sea Onoki apretó los dientes. Aparentemente, Tatsuma, que era tan resbaladizo como una locha, le estaba causando una gran angustia. Juntó las manos y las abrió de nuevo, y una caja de chakra apareció de nuevo. Chen escape. Técnica de pelado de limitaciones. La caja de chakra se expandió instantáneamente y un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Tatsuma. No esperaba que Onoki la abriera ante el más mínimo desacuerdo. El alcance y el poder destructivo de la técnica de eliminación de límites es mucho mayor que la técnica de eliminación de límites original. Con la velocidad de vuelo actual de Tatsuma, es completamente imposible evitarla. Sus manos entrelazadas cambiaron instantáneamente de postura. Liberación de malera. Técnica de escape de malera. Tatsuma pateó su viejo cuerpo, lo que le hizo cambiar de dirección y apenas escapar del alcance de la técnica de pelado de límites, mientras que el clon abandonado está envuelto en una caja de chakra. ¡Bum! Rumble el clon de Mudum no dejó rastros, y Chenma no pudo evitar tener una expresión de horror en su rostro, incluso con su cuerpo actual, no pudo resistir este poder destructivo. Afortunadamente logramos escapar. Y en el momento en que estuvo seguro de que era libre, Tatsuma juntó sus manos nuevamente. Onoki miró a Tatsuma que tenía sudor en la cara y el miedo aún persistía en su rostro, y se sintió un poco orgulloso en su corazón. Efectivamente, debe ser un veterano. No importa cuán fuerte sea una estrella en ascenso como Tatsuma. Fue, todavía casi lo mata. Este poco de orgullo le hizo olvidar temporalmente que su técnica realmente no golpeó a Tatsuma. Por el contrario, sonrió, miró la entrepierna de Tatsuma y preguntó, ¿Alguna vez te mojaste los pantalones cuando estabas asustado? ¿Eh? Su cabeza está está lleno de sudor, pero realmente arruina la imagen de Shiroyasa. Tatsuma había recuperado su expresión tranquila en ese momento y alzó las cejas. ¿Este viejo tuvo algún malentendido? Estaba cubierto de sudor, pero no fue por tener miedo. Sino debido al desequilibrio de energía, que provocó la reacción de la técnica inmortal del bosque Shiro. Pero ahora se ha estabilizado. Tu 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 el sonido del aleteo de las alas se hizo cada vez más pequeño, y las alas de Tatsuma desaparecieron, pero no cayó. Onoki quedó atónito por un momento, luego miró el rostro de Tatsuma y dijo, modo sabio. Tatsuma asintió. Sacó un kunai del dios del trueno volador con espada del amor ninja escrito en él, y dijo, su excelencia Tsuchikage, ¿quiere ver la técnica de escape de madera que ha estado ausente durante décadas? Como dijo, voló el kunai. El kunai del dios del trueno fue lanzado suavemente hacia arriba, y Onoki de repente sintió que algo andaba mal. Miró hacia abajo y vio un destello de luz dorada corriendo hacia la formación ninja-iwa. Y al momento siguiente, el oro y la plata destellaron alternativamente. Dios del trueno volador. El arte del retorno instantáneo mutuo. Capítulo 543. Cuando se enfrenta a alguien que finge estar confundido, incluso si sabe que está equivocado, se pondrá furioso. El arte del puño de roca. Tatsuma apareció en la formación ninja de roca en un instante, y se enfrentó a dos puños de roca, extendiendo las manos, Baie extendió sus alas, se dio la vuelta y abrazó sus rodillas, tomó un puño de roca, luego giró su cuerpo y ejerció fuerza, golpeando directamente al ninja de roca sobre el otro ninja de roca. Los ninjas de iwa que lo rodeaban también reaccionaron en ese momento. Su enemigo cambió repentinamente de Namikaze Minato a Sakamoto Tatsuma. Estos son dos ninjas completamente diferentes y no se pueden luchar de la misma manera. En el aire, los ojos de Onoki estaban a punto de estallar, y se inclinó para correr hacia el suelo, pero Minato, quien también apareció en el aire, aunque no podía volar, todavía tenía los medios para interceptar a Onoki. Mientras caía, la mano derecha de Minato pasó a través de su bolsa ninja y sacó varias bombas de destello concentradas, y su mano izquierda arrojó el cuna y atrapado hacia el camino de Onoki. Espiral Flash Super Ring Dancer Roar 3 estiles. La bomba flash explotó, dejando solo una luz dorada en el campo de visión de Onoki. Los otros campos de visión quedaron completamente cubiertos por la luz deslumbrante. Aunque no podía verlo, Onoki supuso que el siguiente movimiento de Minato debía ser acercarse. En comparación con lidiar con Tatsuma y el acercamiento de Minato, si Minato estaba solo, no importaba incluso si perdía su campo de visión. Liberación de la Tierra. Gantama. Chakra se transformó en roca y tierra, envolviendo a Onoki en capas. Liberación de Tierra. Técnica de roca agravada. Mientras estaba envuelto, Onoki formó otro sello para realizar la técnica. La densidad de la roca y la bola de tierra cambió, y su fuerza también mejoró enormemente. Minato, que apareció en un instante, solo tenía llegó el momento de presionar su chakra sobre la bola de roca, pero por encima de ella continuó perdiendo fuerza y cayó hacia el fondo. Y para evitar caer directamente al suelo desde una gran altura, Minato no tuvo más remedio que usar Flying Thunder God nuevamente, permitiendo que su velocidad de caída aumentara a un rango inaceptable antes de moverse al suelo. Después de recuperar la visión, Onoki rompió la bola de roca al instante, pero cuando vio la situación debajo, su cuerpo tembló involuntariamente y pareció que el miedo de larga data comenzó a revivir. Método inmortal. Escape de Malera. El mundo de las flores y los árboles se acerca. La pralera se convirtió en agua rodante, y el Tatsuma en el medio era la bala de cañón que hacía las olas. A medida que el suelo se elevaba, los ninjas de la roca usaron el escape de la tierra. Los muros, los dragones de tierra o el terreno cambiado fueron aplastados. Luego, las gruesas raíces surgieron mientras el suelo rodaba, y luego aparecieron árboles imponentes emergiendo del suelo, y los capullos de flores inusualmente grandes también se balanceaban en el aire. En el mundo de los árboles, hay innumerables enredaderas y ramas azotando, tal vez sólo un resbalón, los ninjas de las rocas serán azotados por las enredaderas y ramas, y luego enrollados y atados. Esto fue lo que vio Onoki. No sabía cuántos ninjas de Iwa estaban atrapados en este exuberante mundo de árboles, quizás miles. Se abalanzó, condensando la caja de chakra translúcida en sus manos, pero no sabía dónde soltarla. Quería destruir los árboles que ataban al Iwa ninja, pero el Iwa ninja estaba entre ellos. En cuanto a atacar a Sakamoto Tatsuma, ya se había escondido en el próspero mundo de los árboles en este momento y no se pudo encontrar su figura en absoluto. El viento sopla entre las hojas, las réplicas rugen e incluso las ramas batidas emiten sonidos, todos mezclados, como los sonidos sánscritos del antiguo templo. Floración. El polen dorado flotaba, y esos ninjas de roca que pudieron escapar del mundo de los árboles ante sus ojos, o que habían encontrado un lugar para quedarse en el mundo de los árboles, simplemente inhalaron ligeramente el polen, se tambalearon en trance e inmediatamente fueron atrapados por las enredaderas y ramas. Atar. Y el nuestro al ver esta escena, Tsunade también estaba ansiosa, porque muchos ninjas de Konoha estaban realmente involucrados, pero justo a la mitad de sus palabras, descubrió el chakra de nueve colas que persistía en los ninjas de Konoha, quemando el polen directamente. No es solo polen, este chakra de nueve colas parece estar atacando conscientemente la liberación de madera de Tatsuma, y varios Iwa ninja incluso fueron rescatados debido a ello. Sin embargo, incluso después de que el ninja Iwa que había inhalado el polen fue liberado de las ataduras de las enredaderas, simplemente cayó sin fuerzas al suelo y luego fue azotado y arrastrado por otras enredaderas. Cuanto odia que lo vi a Tatsuma, incluso el chakra es hostil a la técnica de Tatsuma, bromeo jiraiya, Orochimaru no pudo evitar reírse, a pesar de que este tipo de comportamiento no debería hacerse en el campo de batalla, pero es simplemente, algo gracioso. Tsunade miró a los dos compañeros de equipo que sonreían de manera extraña y luego ordenó al ninja de Konoha que evacuara del mundo de los árboles. Después de que Orochimaru reprimiera su sonrisa, también supo que esta era una oportunidad. Su comando era más perfecto que el de Tsunade, y pidió a otros ninjas de Konoha que siguieran adelante, los flanquearan y los reprimieran, esforzándose por empujar a más ninjas de Iwa al mundo de los árboles. Después de que se dio la orden, Orochimaru finalmente quedó libre. Tsunade miró en dirección al mundo de los árboles y dijo, el mundo de los árboles de flores ha llegado. ¿Es esta la técnica de escape de madera más poderosa? Tsunade asintió y dijo, es así. Pero parece que Tatsuma aún no ha dominado el entrenamiento y no se ha deshecho de la base del nacimiento del mundo de los árboles. Se desperdicia demasiado chakra, pero, puede permitirse el lujo de desperdiciarlo. Tsunade no no conozco el chakra de Senjuasidama. ¿Cuántos kilates tiene? Porque cuando Senjuasidama todavía estaba viva, ni siquiera recordaba mucho, y mucho menos sentía el chakra de otras personas. La persona que conocía con más chakra era su abuela Uzumaki Mito, y ahora la cantidad de chakra de Tatsuma se ha acercado gradualmente al nivel de su abuela. Si hablamos de los ninjas que todavía están vivos ahora, a excepción de ella misma que rompió el sello Jin hace más de medio año, Tsunade nunca ha visto a un ninja con más chakra que Tatsuma ahora. Según Orochimaru, este no es el límite superior de Tatsuma. Incluso la cantidad actual de chakra de Tatsuma es sólo aproximadamente una cuarta parte del límite superior teórico, porque las células del árbol sagrado no han reemplazado completamente a otras células, y estas células todavía están en la etapa de crecimiento. Tsunade ni siquiera podía imaginar que si el chakra de Tatsuma pudiera alcanzar el límite superior teórico, incluso si fuera sólo ligeramente diferente, qué aterradora sería esa cantidad de chakra. Me temo, podría usar ninjutsu sin interrupción. Bien. Me temo que mi bisabuelo tenía ese tipo de chakra, por lo que pudo cambiar completamente el terreno del Valle del Fin, ¿verdad? Entonces, ¿no significa eso que Uchiha Madara, que es enemigo de su bisabuelo, también tiene el mismo chakra y poder? No puedes hacerlo sólo hasta el suelo, ¿verdad? Pensando en esto, Tsunade miró a Onoki que se abalanzaba con cierta sospecha. También había escuchado algunos rumores. Se decía que Onoki se había enfrentado a Uchiha Madara y aún así logró salvar su vida. Pero si Uchiha Madara es realmente tan poderoso como su bisabuelo, con el carácter de Uchiha, ¿cómo sobrevivió Onoki? Onoki hizo un aterrizaje de emergencia sobre el límite del árbol y de repente se detuvo, sosteniendo la caja de chakra con ambas manos, mirando hacia abajo con enojo y gritó enojado. Tatsuma Sakamoto. Ven aquí. Oxido, crujido tilde en medio del sonido de las hojas frotándose juntos, Tatsuma el cuerpo del caballo flotó lentamente en el aire y, en términos de postura de vuelo, era incluso más estable que el de Onoki, sin los ligeros altibajos de Onoki en absoluto. Después de todo, Onoki ha cambiado la gravedad y de hecho puede flotar en el aire, pero al igual que un maestro que corta yasa carne, le gusta cortar la tabla de cortar dos veces, si se queda quieto, la sensación desaparecerá. Lo mismo ocurre con Onoki. Si no ajusta su gravedad todo el tiempo, puede que sea demasiado tarde cuando necesite cambiar su gravedad para el desplazamiento. Pero Tatsuma es diferente. Parece estar flotando en el agua. Cuando quiere moverse, solo necesita dar instrucciones desde su cerebro, y su cuerpo se moverá instintivamente. Para él, volar es un gesto de acción, no un movimiento. Una destreza. La postura de vuelo inestable, junto con el rostro feroz de Onoki que temblaba de ira en ese momento, en comparación con Tatsuma que estaba tranquilo y sereno, parecía bastante incompetente y furioso. Sakamoto Tatsuma. ¿Qué quieres? Dijo Onoki enojado, pero no se atrevió a lanzar el jutsu a Tatsuma. Estaba demasiado cerca. Si no tienes cuidado, muchos ninjas de Iwa morirán. Como Tsuchikage, él podría no hagas esto. Tatsuma mostró una mirada confusa y preguntó. ¿Qué quiero? ¿Por dónde empezamos a hablar de este tema? Señor Tsuchikage, ¿no fue esta batalla, e incluso esta guerra, iniciada por la aldea Iwagakure? Frente a Chuai Chuai, entiendo que la gente quienes fingen estar confundidos se enojarán incluso si saben que están equivocados. Onoki se encuentra en este estado. ¿Tatsuma estaba equivocado? Así es. Ya sea una batalla o una guerra, de hecho fue el ninja de Iwa quien comenzó la primera. Como ninja de Konoha, es normal que Tatsuma ataque al ninja de Iwa en el campo de batalla. Pero la técnica de Tatsuma puso directamente las vidas de miles de Shinobi de Iwa en sus manos. La vida y la muerte fueron decididas solo por Tatsuma. Algo así nunca ha sucedido en ninguna batalla. Incluso durante el periodo más caótico de los reinos combatientes al final del periodo de los estados combatientes, cuando los cinco reinos estaban peleando, Senju Asirama llevó a su tribu a construir una aldea con Uchiha y monopolizó el mercado ninja del país del fuego, nunca hizo tal cosa. Cosa. Debido a que los ninjas en ese momento no estaban tan unidos, y cuando peleaban solos, incluso si Senju Asirama y Uchiha Madara tenían habilidades suficientes y eran incluso más fuertes que Tatsuma, nunca habían hecho nada para quitarle la vida a miles de ninjas cosas. El comportamiento actual de Tatsuma sin duda está desafiando los resultados de Yanjin Villaje, pero Yanjin Villaje no se atreve a detenerlo, a menos que Tatsuma decida liberarlo o matarlo, de lo contrario, en este punto muerto, Onoki no se atrevió a tomar medidas, y tampoco lo hizo el ninja de Iwa. Presente. De nada sirve quien venga, Tatsuma es como un loco con un detonador, antes de tomar una decisión, incluso puede sentarse en la cabeza de cualquiera y cagar. Pero Tatsuma no es un loco. Onoki está preocupado en este momento. De hecho, no está en paz en su corazón. Parece que ahora tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos, pero no importa lo que haga, el precio es inimaginablemente alto. Los ninjas de Konoha que participaron en la batalla estaban felices de matar a estos ninjas de Iwa, pero Tatsuma inevitablemente sería etiquetado como anti-ninja y anti-humano. ¿Dejar ir a esta gente? No hay necesidad de preocuparse por el odio de todo el mundo ninja, pero la reputación que Tatsuma ha acumulado durante los últimos 10 años colapsará en un instante, por lo que no importa cómo elija, Tatsuma no puede ser considerado un ganador. A menos que se transfiera la contradicción, como en las películas policiales, lo que más le gusta al gánster que coloca la bomba es dejar la autoridad para desmantelar la bomba en manos de la policía. Hay dos hilos rojo y azul. Si la policía lo corta correctamente, ese es su deber. Solo obtendrá aplausos de corta duración. Si lo corta mal, es un pecador, un pecador indudable e imperdonable. Esta es la transferencia de contradicciones. Esta técnica se utiliza mejor en cualquier época, en cualquier sociedad y en cualquier situación. Tatsuma miró a Onoki y dijo con una sonrisa. Señor Tsuchikage, ¿por qué no usamos estos más de Miriwanin como apuestas y hacemos una apuesta? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 544 Siempre hay algunas preguntas que no se pueden responder hasta que realmente se enfrenten. Al escuchar a Tatsuma apostar casualmente las vidas de más de mil personas, incluso Onoki, que ha experimentado el período de los reinos combatientes y la aldea ninja, su cuerpo podría no puedo evitar temblar. Esta vez no fue un temblor de ira, sino puramente de miedo. En una guerra que duró varios años, especialmente una guerra al nivel de la Guerra Mundial Ninja, las vidas de más de mil personas en realidad no fueron tantas. Incluso Onoki podría aceptar diez veces más datos, pero la premisa es que estas personas murieron después de luchar por las ventajas y beneficios de la aldea de Iwagakure en innumerables batallas en diferentes momentos por el bien de la guerra. Sus muertes, a cambio del desarrollo de ninja villaje, merecieron su muerte, en lugar de convertirse en materiales como amuletos detonantes y pastillas de comida para soldados en una batalla, pueden ser sacrificados siempre que se diga que son sacrificados. Incluso estas personas ni siquiera son tan buenas como un hechizo detonante o una bala de soldado ahora, porque un hechizo detonante puede matar a un enemigo y una bala de soldado puede restaurar la fuerza de combate de un ninja. ¿Pero qué pasa con esta gente? Incluso antes de haber desempeñado su papel, es como un huevo crudo, siendo levantado por Tatsuma. Si caerá al suelo depende de si Tatsuma quiere hacerlo. Pero, incapaz de contener el gastameteo de los dientes, Onoki se obligó a salir la voz de su garganta y dijo, ¿Apostar? Si la condición es mi victoria o mi derrota, entonces, si no apuesto, simplemente admitiré la derrota. Mientras estas personas puede sobrevivir, esta victoria, si la quieres, adelante. No es que Tatsuma nunca haya jugado contra otros en una apuesta así, como el Sandaime Raikage Ai, los dos usaron cada uno un movimiento para mediar en una batalla. Onoki lo piensa, y el propósito de Tatsuma esta vez es el mismo, porque Tatsuma ahora ha llegado a un punto crítico. Si puede derrotar a Onoki, no importa qué método use, Tatsuma habrá logrado coleccionar sellos. De esta manera, cuando tenga éxito como Okage, se puede decir que es el líder de las cinco sombras, y la aldea oculta de la hoja que dirige también se puede llamar la aldea ninja número uno. Si ese es el caso, a Onoki no le importa renunciar a la victoria, porque puede que no sea el oponente de Tatsuma. La juventud no es una desventaja para Tatsuma, sino una verdadera ventaja. La experiencia de combate arte joven no es menor que la de un anciano que ha estado activo en el mundo ninja durante décadas. Puede que Minato carezca de experiencia en batallas realmente duras, pero Tatsuma sí. Los kazecaje, raikage, mizukage y las bestias con cola de cada aldea le dieron a Tatsuma suficientes oportunidades para ganar experiencia. En términos de experiencia en batallas críticas, es posible que Onoki ni siquiera sea tan rico como Tatsuma ahora y, aparte de la experiencia, Onoki no es tan bueno como Tatsuma en términos de otras habilidades y destrezas. El liberador de polvo del que estaba tan orgulloso no sería de mucha utilidad contra un ninja dios del trueno volador como Tatsuma. Por lo tanto, a Onoki no le importaba darle la victoria directamente a Tatsuma en un juego que ya era imposible de ganar, de esta manera Onoki podría recuperar las pérdidas en la mayor medida posible. No fue derrotado, sino sólo comprometido por el bien de la aldea. Incluso podría aprovechar esta derrota para retirar sus tropas dentro del rango que la opinión pública permitiera. Por un lado, podría preservar su fuerza, y por otro lado, podría lidiar con los peligros ocultos en la costa este. Onoki tomó la decisión más ventajosa en sólo un momento, por supuesto si la apuesta de Tatsuma salió como esperaba. Tatsuma miró a Onoki, observando cómo el ninjutsu de liberación de polvo en su mano se disipaba, e incluso extendió ligeramente las manos para expresar su falta de voluntad para luchar, y dijo con una sonrisa. De hecho, eres un tsuchikage, tu corazón de puños, incluso si yo soy yo también lo siento. Tu conciencia también es rara en mi vida. Si no fuera por la postura diferente, incluso te consideraría un ídolo. Enfrentarme a un oponente como tú, usando la vida del ninja de Iwa como una amenaza, la victoria obtenida a cambio de ella es aún más difícil para mí. Vergonzoso. El corazón de Onoki dio un vuelco. Aunque las palabras de Tatsuma sonaron agradables, la verdad es que este chico evitó las balas azucaradas que le dio. De repente, las cosas volvieron a estar fuera de control. Onoki apretó los puños inconscientemente y la humedad en sus palmas era algo que no había visto en muchos años. Junto con la frialdad y el entumecimiento de las yemas de sus dedos, este era un sentimiento que había experimentado hace más de 30 años cuando era sólo un adolescente. Entonces tú. Onoki habló, su voz era distorsionada y áspera, y el desgarro de sus cuerdas vocales le hacía imposible hablar. Hizo una pausa y tragó antes de continuar. ¿Entonces qué quieres? La voz todavía era un poco diferente de antes, pero al menos podía oírlo claramente. Tatsuma giró la cabeza y miró al ninja de Iwa que fue obligado a ir al borde del límite del árbol por el ninja de Konoha que era mucho más pequeño que él, y dijo. Tu majestad el Tsuchikage, déjeme confirmarlo nuevamente, ¿está dispuesto a participar en la apuesta? Mientras pueda salvar la vida del ninja de Iwa, incluso si tengo que sacrificar mi vida por ello. Está bien. Señor Tsuchikage, ¿crees que la jerarquía ninja existente en el mundo ninja es razonable? Interrogación de cierre. Esta pregunta mediocre hizo que Onoki frunciera el ceño. No podía entender lo que Tatsuma quería decir. Después de pensar durante mucho tiempo, todavía dijo. Es natural y razonable. ¿No usa Konoha también el sistema jerárquico actual? Taiki estándar, si Tatsuma lo aprueba, entonces todos están felices. Si Tatsuma se atreve a objetar, también se opone a sus mayores y colegas en la aldea ninja. Onoki ya dominaba esas palabras. Tatsuma levantó las cejas, pero no respondió a la respuesta de Onoki. En cambio, continuó preguntando. Entonces, señor Tsuchikage, ¿puedo preguntar sobre Hounin, Hounin especial, Chunin y Genin? ¿El derecho a la vida también se divide en tres, seis o nueve? El corazón de Onoki dio un vuelco y tuvo una vaga premonición de algo. Apretó los dientes nuevamente, estabilizó su menguante concentración y atención, y negó. No todos los ninjas son todos iguales. ¿Qué pasa con los ninjas sucesores de sangre y los ninjas sucesores sin sangre? También son iguales. Tatsuma asintió con satisfacción y dijo. Como se esperaba de usted, señor Tsuchikage, esta conciencia ideológica ha superado la de la mayoría de las personas en el mundo ninja. ¿Qué diablos quieres decir? Onoki miró a Tatsuma con las manos entrelazadas en Shokeira, y luego se convirtió en el sello de sí. Tatsuma no respondió de inmediato. Ten 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 tilde hubo movimiento en el mundo de los árboles. Los grandes árboles volvieron a crecer y en cada árbol había un ninja colgado. No fue difícil decir por los uniformes que la mayoría de estas personas eran Hounin y especiales. Unos punto Hounin. Los pocos que no usan uniformes son todos ninjas de Iwa que han demostrado la habilidad de los sucesores de sangre. Tatsuma bajó la mano y dijo. La apuesta está aquí, señor Tsuchikage, por favor escuche. No solo se desvió la atención de Onoki, sino también de los ninjas de Iwa que lo rodeaban y que no estaban restringidos por el escape del bosque, y de los ninjas de Iwa que lo rodeaban. Los ninjas de Konoha también centraron su atención en Tatsuma. Tsuna de golpeó ligeramente a las dos personas de izquierda y derecha con su hombro y preguntó en voz baja. ¿Qué quiere hacer ese niño? Hiraiya sacudió la cabeza, diciendo que no lo sabía, pero Minato por el otro lado de él, y Minato al otro lado de Tsuna de Orochimaru tenía una expresión extremadamente maravillosa en su rostro. Todos recordaron algunas de las cosas interesantes que Tatsuma había dicho durante algunas charlas, como su problema ficticio con el tranvía. Supongamos que hay un tranvía que necesita circular por una vía. Cuando llega a una carretera bifurcada, hay cinco personas tumbadas a un lado de la vía y una persona tumbada al otro lado de la vía. El tranvía no puede detenerse, pero hay una palanca para cambiar de dirección. Preguntémonos qué decisión debe tomar un conductor en esta situación. El rostro de Minato estaba extremadamente solemne en este momento, incluso un poco pesado, porque no podía dar una respuesta en ese momento, e incluso ahora, todavía no puede dar una respuesta. Debido a que la pregunta en sí iba en contra de la ética humana, no había una solución óptima para esta pregunta y era contraria a la filosofía de Minato de ser un ser humano, por lo que se negó a responderla en ese momento. Pero Tatsuma planteó otro problema, es decir, si hay tres de sus discípulos en un lado y más compañeros de Konoha en el otro, y su dios del trueno volador corre de un lado a otro para salvar a ambos lados antes de que su dios del trueno volador tenga tiempo, ¿cómo lo hará? ¿Él elige? Minato todavía no respondió en ese momento, pero en realidad había una voz en su corazón, es decir, salvaría a más personas, esta voz lo sobresaltó. En cuanto a Orochimaru, parecía muy interesado en ese momento y, a diferencia de Minato, dio la respuesta. Su elección es dejar a una persona atrás, porque si cinco personas están vivas, compartirán y eludirán la culpa y no le estarán agradecidas al conductor. Si solo salvas a una persona, el sobreviviente cargará con la culpa de matar a cinco personas y estará agradecido con el conductor. El conductor también puede usar renuncié a cinco personas para salvarte como una forma de deshacerse de la culpa. Y usar esto como una amenaza para pedirle al sobreviviente que pague más para pagarle al conductor que lo salvó. Esta es la solución óptima de Orochimaru. Justo cuando Onoki se estaba impacientando, Tatsuma finalmente reveló su apuesta. Señor Tsuchikage, le apuesto que no cambiará las vidas de miles de Chunin y Genin por las vidas de estos 30 o más Hounin, Hounin especiales y ninjas sucesores de sangre. Si ganó, lo dejaré pasar. Las vidas de todos los Chunin y Genin, si pierdo, entonces no tendré más remedio que soportar el dolor y matarlos. El rostro de Onoki se puso blanco instantáneamente, incluso su nariz roja fraesa parecía tener albinismo, y sus labios eran aún más, estaba tan pálido que adquirió un color negro púrpura opaco. ¿Cómo debería elegir? ¿Cómo puede elegir? ¿Elegir perder? ¿Elegir dejar con vida a miles de Chunin y Genin? Entonces, con el personaje de Tatsuma, no dudaría en matar a esos Hounin, Hounin especiales y ninjas sucesores de sangre. Si es sólo una comparación simple, miles, Chunin y Genin son en realidad más útiles en el campo de batalla que más de 30 Hounin, Hounin especiales y ninjas sucesores de sangre, y se sacrifican menos personas al mismo tiempo. Entre los Chunin y Genin restantes, también hay jóvenes ninjas que tienen suficiente potencial para convertirse en Hounin y Hounin especiales, lo que parece ser una buena opción. Pero en realidad, no hay eventos independientes, todos están vinculados entre sí. Si entregó la vida de Hounin y otros, entonces la motivación de promoción y el sistema de promoción de toda la aldea colapsarán por completo. Ningún ninja de Iwa estaría dispuesto a ser ascendido, porque en el corazón de Tsuchikage-sama, un Hounin ni siquiera es tan bueno como un Genin. ¿Qué pasa si eliges ganar? ¿Usar Chunin y Genin a cambio de las vidas de Hounin? En primer lugar, los valores no son iguales, las funciones no son iguales y lo más importante es que el sistema ninja-villaje colapsará directamente. Porque cualquier aldea ninja se compone principalmente de Chunin y Genin, y Hounin también se selecciona de Chunin y Genin. Una vez que él, el Tsuchikage, diga algo así como que un Genin tiene menos derechos de vida que un Hounin, o tome una decisión similar, la comunidad ninja en la aldea ninja se desmoronará, y la aldea y los ninjas también estarán en desacuerdo. Señor Tsuchikage, comencemos a tomar una decisión. La cuenta regresiva es de 10 segundos. 10, 9 no apruebo esta apuesta. 8, 7 a cambio de otras condiciones. Incluso si la vida Iwagakure se rinde incondicionalmente. 6, 5 a cambio de otras condiciones. 4, 3 matenme. Usa mi vida a cambio de sus vidas. 2, 1. La cuenta atrás de Tatsuma no se detuvo ni un momento. Miró a Onoki y dijo, parece que he ganado, Tsuchikage-sama. No. Magia inmortal. Liberación de Malera. Poder de diamante. Futiao. Detén el desastre. Grandes árboles colgando de decenas de metros de roca los ninjas comenzaron a crecer, más ramas penetraron directamente en los cuerpos de los Hounin inconscientes y wa ninja, Hounin especiales y ninja sucesores de sangre, y el chakra de sus cuerpos fue rápidamente drenado por el escape de Malera. No solo chakra, sino también fuerza vital. Mirando a Liguanin ya que gradualmente se fue marchitando y finalmente solo le quedaron un par de pieles, Onoki puso los ojos en blanco y cayó directamente del aire. Capítulo 545. Siempre habrá voces duras en la multitud que son tolerantes con el enemigo pero extremadamente duras con su propia gente. En una batalla, si Chenma mata a mil personas que han perdido la capacidad de resistir, entonces se convertirá en él. Las personas más notorias son las que quedarán en la infamia por la eternidad. ¿Pero qué pasa si el número se reduce a solo unas pocas docenas de personas? Así que esta es una situación que ocurre a menudo en una batalla. Después de todo, ningún ninja evitará a un ninja que ha perdido la capacidad de resistir al lanzar ninjutsu. Especialmente algunos ninjutsu a gran escala o ninjutsu combinados afectarán inevitablemente a algunos ninjas que han perdido la capacidad de resistir, lo que es una situación inevitable en el campo de batalla. Este nivel de desgaste de personal también es muy común. Incluso si estas personas son Hounin, Hounin especiales y ninjas sucesores de sangre, en el campo de batalla son simplemente soldados. Pero a juzgar por la situación real, las consecuencias de la muerte de estas docenas de ninjas de Iwa no son mucho peores que el asesinato directo de Tatsuma de más de mil ninjas de Iwa. Especialmente antes de que Tatsuma matara a este Iwa ninja, lo provocó deliberadamente y luego le echó parte de la culpa a Onoki. Después de todo, fue su decisión la que hizo que Tatsuma matara al Hounin. El efecto emocional entre la multitud es muy extraño. Cuando los forasteros cometen errores, la reacción de la gente será particularmente tolerante. Incluso cuando volvamos a hablar de ello en el futuro, algunas personas probablemente dirán, esto es la guerra. Sakamoto Tatsuma simplemente hizo lo que todo ninja que participó en la guerra debería hacer y obtuvo la victoria para la aldea. Pero si uno de ustedes comete un error, será particularmente imperdonable. Palabras viciosas y malas actitudes serán agoceteadas en la cara de la persona que cometió el error, incluso si la persona que cometió el error no tenía poder en ese momento. En ese momento, la gente dirá cosas como no es la incompetencia el mayor error. Y ya que eres incompetente, ¿por qué no dejar entrar a personas capaces? Para Iwanin ya, Tatsuma es el forastero y Onoki es el de los nuestros. Como asesino, la mirada emocional negativa de Tatsuma en este momento no es ni siquiera tan buena como la de Onoki, quien se ha desmayado por la conmoción y la rabia. Al ver a Onoki desaparecer en el bosque, Tatsuma tocó el pelu a minó en su cintura. Antes de que el cuerpo de Kari pudiera ser usado, Onoki ya se había derrumbado. No sé si Onoki está realmente en coma o es falso, las habilidades de actuación de este viejo son tan suaves que ni siquiera Tatsuma puede notar la diferencia. Por supuesto, a juzgar por la transmisión que aún no ha sido enviada desde el sistema, Onoki no está realmente inconsciente. Al mismo tiempo, Male Perception también le dijo que Onoki, el viejo, lo odia mucho en su corazón. En ese momento, todos los ninjas de Iwa que aún estaban conscientes estaban extremadamente desanimados, no tenía nada que ver con la victoria o la derrota, simplemente se sentían desanimados. Los Hounin y Hounin especiales se sintieron impotentes como nunca antes, aunque sabían que no debían y definitivamente no era la verdad, siempre inconscientemente sintieron que todo lo que habían hecho para avanzar en el pasado estaba mal. En sus corazones, inevitablemente se sienten indignos de aquellos compañeros que murieron. El efecto del dolor por la muerte de conejos y zorros les hace sentir que si nunca son promovidos y solo son Chunin o Genin, no serán abandonados por Tsuchikage-sama. Los ninjas sucesores de sangre están aún más enojados. Lo que les pasa es que simplemente heredaron o despertaron la habilidad del sucesor de sangre sin ningún motivo. Este rasgo que los hizo sentir muy orgullosos en el pasado es como un grillete en este momento. Cerrando sus gargantas y bloqueando su destino, ni siquiera se atrevieron a levantar la cabeza para mirar a Chenma, como si se echaran una mirada más, Chenma los atacaría y luego se convertirían en uno de los de la piel. En cuanto a los Chunin y Genin más básicos, tenían miedo, pero también un poco felices de saber que no deberían estar allí. De hecho, se sienten agradecidos por su debilidad y bajo estatus, e incluso tienen la idea de que tal vez sería bueno ser un Chunin barra Genin en esta vida. Aunque el estatus y el salario no se pueden mejorar, y él no puede lograr su objetivo de convertirse en un ninja cuando era un niño, pero si el precio de la promoción es convertirse en una víctima, la situación actual es bastante buena. Un pequeño número de personas incluso comenzó a sentir que tal vez convertirse en ninja era una decisión equivocada en sí misma. Aunque los ninjas pueden obtener muchas oportunidades que los civiles no pueden, todas ellas tienen el costo de sus vidas. ¿Qué pasa con los civiles? Tal vez toda tu vida sea simplemente un ajetreo sin sentido, solo para continuar con el estatus quo no tan bueno, pero lo mejor es la seguridad. Los terneros recién nacidos no le temen a los tigres. De hecho, muchas personas son así. Antes de enfrentarse a la muerte, no creen que la muerte les dé miedo. El entrenamiento ninja permite a los ninjas reducir su miedo a la muerte, pero ese es un miedo basado en la misma amenaza. En una batalla entre tigres, el resultado es impredecible. Al enfrentarse a enemigos de la misma magnitud, su miedo a la muerte desaparecerá, ¿Pero y si un ratón se encuentra con un gato? Tatsuma es el gato que puede matarlos y jugar con sus vidas, pero ellos mismos solo pueden temblar y rezar para que Tatsuma, el gato grande, pueda tomar una siesta y soltar su ratón. Tatsuma estaba muy satisfecho de ver tal variedad de cosas, este era su propósito, desintegrarlos del nivel espiritual y de voluntad sin darles una razón para retirarse de la guerra. Incluso si algo como esto sucede, una vez que la noticia llegue a la aldea, la opinión pública solo los empujará hacia el campo de batalla aún más violentamente. ¿Y cuánto poder pueden ejercer en el campo de batalla después de haber perdido la moral? Al igual que ahora, estaban rodeados de ninjas de Konoha que eran mucho más pequeños que el número, pero no podían desarrollar el coraje y las ideas para resistir y escapar. Eran tan aburridos como prisioneros condenados a muerte que ya se habían derrumbado y estaban esperando su ejecución. Lucharé contigo. De repente, un rugido impactante vino de entre los ninjas de Iwa, y una figura majestuosa saltó alto y corrió hacia Tatsuma a una velocidad irrazonable. Maestro Loes. Loes. Exclamó Iwa Ninja, mirando a este Loes que estaba usando la técnica de roca ligera y pesada en la que no era muy competente para correr hacia el gran rey demonio. Algunos ninjas mayores parecían estar tratando de tirar. Perder lejos regresar. Pero la explosión de Loes fue demasiado repentina, y todos los demás todavía estaban inmersos en sus propias emociones, así que no importa cuánto quisieran detener a Loes, solo podían mirar impotentes mientras corría hacia Tatsuma. Chenma se dio la vuelta en el aire, miró a Loes que corría y entrecerró los ojos. Este Loes está intentando frustrar su plan. Aunque sentía que Loes no tenía la capacidad política de Onoki, era obvio que años de experiencia y un corazón sincero que no se había deteriorado le permitieron aprovechar una oportunidad bastante buena. Si pudiera golpear a Tatsuma, incluso si fuera solo un golpe ligero, incluso si no pudiera causarle ningún daño a Tatsuma, en este momento, sería un tiro en el brazo para el Iwaninja, cuya moral era extremadamente baja. Porque al hacer esto, Tatsuma la puede ser bajado del altar, de modo que ya no esté alto y fuera de su alcance, y puede pasar de una montaña que pesa sobre el corazón de Iwaninja a simplemente un enemigo más fuerte. Los ojos de Wanktu estaban rojos, su cuerpo se inclinó en una reverencia, su mano izquierda formó el sello de oposición y en su mano derecha, que estaba girada hacia atrás, la roca y la tierra comenzaron a condensarse. Liberación de la tierra. Puño de roca. Liberación de la tierra. Técnica de roca agravada. El puño rápido y feroz, asistido por el arco de rebote, golpeó fuerte a Tatsuma. Wanktu no pensó en ninguna forma de romper la situación en este momento. Tampoco pensó en cómo atacar a Shenma de manera más ventajosa. Simplemente usó todas sus fuerzas y pensó en golpear a este ninja de Konoha que había causado innumerables daños a su aldea Iwagakure. Abajo, Onoki yacía sobre las raíces enredadas del árbol, sus labios estaban fuertemente fruncidos y no respiraba por sus fosas nasales, de repente uno de sus ojos cerrados se abrió una rendija, y a través de las capas de hojas, apenas podía ver el figura heroita de su hijo. También espera que su hijo pueda marcar la diferencia, aunque sea solo un punetazo. Y usa el escape terrestre. Esto es en lo que pensó. Su hijo obviamente está pensando con la misma frecuencia que él. Aunque las habilidades de escape terrestre de su hijo aún no están en casa, y ni siquiera ha dominado completamente el arte de las rocas ligeras y pesadas, solo puede ayudar. Correr más rápido y saltar más alto rápidamente. Pero mientras se trate de un escape terrestre, Tatsuma ya no puede resistirlo con moderación mutua, pero con otros métodos, su hijo siempre puede lograr algo, ¿verdad? Al ver venir el puño gigante de roca y tierra, Tatsuma también levantó la mano y comenzó a formar sellos, pero este sello hizo que los párpados de Orochimaru se movieran. Si recordaba correctamente, este parecía ser el ninjutsu de escape del trueno que desarrolló. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de escape del trueno está usando Tatsuma en este momento? ¿No sabe que no tiene el talento para escapar del trueno? Silatilde pero al momento siguiente, truenos dorados y relámpagos cubrieron las manos de Tatsuma, y las pupilas de serpiente de Orochimaru se redujeron a sólo una línea vertical. Imposible. ¿Cómo podría Tatsuma usar el ninjutsu Tunder Release? A menos que haya estado ocultando su talento para escapar del rayo del mundo exterior, pero en ese caso, Tatsuma tendría que ocultarlo desde los 5 o 6 años, lo cual no vale la pena. ¿Pero qué es esto? Después del interrogatorio, los ojos de Orochimaru mostraron emoción. Debe estudiar cuidadosamente el cuerpo de Tatsuma cuando regrese y ver qué cambios han ocurrido en el año sin su examen físico. Se lamió los labios y miró expectante a Tatsuma. Tunder escape. Snake Tunder. Tatsuma golpeó con su palma, y la gruesa roca y el suelo envueltos en el puño del O se desintegraron bajo la penetración de los truenos y relámpagos, sin causar ninguna obstrucción al ataque de Tatsuma. Ah. Y su anctu simplemente dejó escapar un grito de dolor, luego lo reprimió y miró su puño, que estaba roto desde los nudillos hasta la muñeca. Luego continuó mirando a Tatsuma, y su cuerpo comenzó a adaptarse. Para continuar el ataque. Me duelen los pies. Pero antes de que pudiera cambiar sus movimientos, Tatsuma aterrizó sobre el hombro de Wantu con una patada dividida y cayó al suelo. Buntilde se escuchó un fuerte ruido, e incluso algo de polvo y polen dorado asentado se balancearon nuevamente en este momento. Mirando el centro del polvo y el humo, Tatsuma formó sellos con sus manos nuevamente. Tunder escape. Tunder arrow. La luz del trueno se condensó en la palma de su mano y estaba a punto de lanzarla. En ese momento, una figura baja como una bala de cañón de color rojo oscuro emergió del bosque. Chen escape. Técnica de pelado de limitación. Después de todo, Onoki todavía no quería ver a su hijo herido nuevamente. La caja de chakra translúcida se expandió instantáneamente y estaba a punto de envolver a Tatsuma en ella. Pero la luz plateada brilló y la figura de Chenna apareció en la copa de un árbol imponente en la distancia. Pero Onoki estaba jadeando en ese momento. El consumo de la técnica de pelado de límites era demasiado grande. También fue una prueba para él, pero aún así no ganó nada. Miró a Tatsuma, que todavía estaba tranquilo, como un oponente derrotado que todavía sólo podía regresar decepcionado después de dar el golpe final. Bajó la cabeza y dijo de mala gana. Sakamoto Tatsuma. Tú ganas, yo pierdo. Tatsuma sonrió porque había escuchado el anuncio del sistema. DimTil de capítulo 546 Una de las formas de encubrir el fracaso es alardear de la fuerza del oponente. DimTil de esencia más 21, tolerancia más 17, velocidad más 11. Talento especial dibujar pintura de cola, Shantaime, Tsuchikage Onoki edición limitada, más 100%, ¿quieres adquirirlo? Debido a que sólo admiraba sinceramente a Onoki, el talento que adquirió sólo lo adquirió de Onoki. Esos ninjas de Iwake estaban atados por la flor y Grey Ward no cayó. Pero esto fue suficiente para conmover a Tatsuma, porque Onoki también lanzó un talento especial increíble. Antes de verificar los detalles del talento especial, Tatsuma sabía que se trataba de otro talento poderoso. Este es un talento llamado así por la alusión al dragón amarillo en mitos y leyendas. El dragón amarillo es el dragón central, también llamado Jinglong, quien gobierna la tierra. Se dice que cuando Dayu controlaba las inundaciones, el dragón amarillo arrastraba su cola. Frente a él y pintó la tierra en un río. Tiene la capacidad de cambiar fácilmente el terreno, aunque el nombre es un poco exagerado, por muy poderoso que sea el escape terrestre, no puede alcanzar las hazañas del dragón amarillo en los mitos y leyendas, pero se puede ver. Cuando Tatsuma miró los detalles del talento, al igual que Driven Tunderen Lignin del Sandhimer Aikage, fueron presentados con varios prefijos grandes. Después de sólo una mirada, Tatsuma ya no dudó, e incluso gritó en su corazón con cierta urgencia. Recógelo. En el momento de levantarlo, el chakra de Tatsuma mostró signos de desequilibrio, y una fina capa de chakra se condensó en su cuerpo, roca y caparazón de tierra, pero este desequilibrio fue sólo momentáneo y se recuperó rápidamente. Con un ligero movimiento de su cuerpo, la delgada capa de roca y tierra se desprendió y cayó al suelo. Casi nadie notó los cambios de Tatsuma, ni siquiera el abatido Onoki que lo enfrentó. Sólo Orochimaru en la distancia miró expectante a Tatsuma. Realmente quería ver una caja de chakra translúcida aparecer de repente en la mano de Tatsuma en este momento. Es decir, Shikaku no estaba presente, de lo contrario Orochimaru creía que el chico debía ser igual a él. Pero Orochimaru notó el polvo que caía y frunció el ceño, sin estar seguro de si era un cambio o simplemente los escombros de roca y tierra que Tatsuma tocó accidentalmente cuando rompió el puño de roca. Tatsuma miró a Onoki en este momento, su estado de ánimo volvió a la calma y dijo, Señor Tsuchikage, acepto la victoria, usted me lleva. Onoki sólo asintió con tristeza, Tatsuma vio que no respondía, sacudió la cabeza. Sé que aunque Onoki ha estado en el poder durante décadas, no puede hacer frente a la situación actual. Y esta vez Onoki no pudo encontrar a nadie más a quien culpar, porque él fue quien asumió la culpa. Tatsuma sacó un pergamino de su espalda baja. Esta fue la razón por la que Onoki vino al campo de batalla. También era un accesorio que Tatsuma había querido usar si actuaba con Onoki. Los vivos te lo devolverán y los muertos te lo devolverán, dijo Tatsuma, arrojando el pergamino en su mano. El método de lanzamiento es el método de la gente común. Sin mencionar a Onoki, incluso un niño puede atraparlo. Fácilmente, pero Buntil de la frente de Onoki fue golpeada por el eje de madera del pergamino, y al instante apareció una mancha roja. El pergamino no fue atrapado, sino que cayó hacia el límite del árbol. Tatsuma movió la comisura de su boca. El golpe de hoy parecía tan grande como mil millones para este anciano. No quería decir más. Estaba planeando reunirse con Orochimaru y otros para retirarse, pero Onoki dijo ante esto. Tiempo. ¿Por qué? Tal elección. ¿Por qué usar esta elección para destruir una aldea ninja? Hay muchas maneras de derrotar a una aldea ninja. Con la fuerza y el talento de Tatsuma, puede derrotarla directamente por la fuerza y ganar en posición vertical. No hay necesidad de humillar a Iwagakure de esta manera. Aunque como perdedor, es ridículo pedirle al ganador que dé una razón, pero Onoki solo quiere preguntar, ¿cuál es el profundo odio entre Tatsuma y su aldea Iwagakure que insiste en usar este método? Tatsuma hizo una pausa y luego dijo con una sonrisa. Tú lo elegiste, ídolo. Onoki no dijo nada cuando escuchó esta respuesta. Sí, fue su elección, no solo la elección de hoy, sino también todo este viaje. Cada batalla, incluso la guerra fue su elección. ¿Está equivocado? Simplemente no quiere que los descendientes de la aldea se enfrenten a un oponente imposible como Sakamoto Tatsuma. Solo quiere matar a Sakamoto Tatsuma antes de que llegue a la cima. ¿Está mal? No hay nada de malo, pero verse reducido a la situación actual es un error. El error reside en el fracaso. Un país rico en criminales de guerra debe ser un país derrotado, por muy noble que sea la intención de iniciar una guerra o participar en una guerra, mientras fracase será culpable de innumerables crímenes. Aunque el resultado de la guerra entre Konoha y Iwagakure no sea decidido, es solo cuestión de tiempo. Incluso Tatsuma puede decidir el resultado ahora si está dispuesto. Desde esta batalla, la guerra ha estado completamente controlada por Konoha, ahora solo podemos ver hasta donde planea luchar Konoha antes de que termine. Tatsuma aterrizó junto a Orochimaru y los demás y dijo, prepárate para retirarte. ¿Simplemente retirate así? ¿No dijiste que querías hacer que Iwaninja pagara un precio mayor? Tsunade se detuvo a mitad de la frase. Luego bajó su voz en realidad, no quería dejar que más personas murieran a causa de Iwaninja. Pero obviamente no es bueno decirlo sin rodeos. El dolor es la mejor arma. Agregar cualquier medio es simplemente super frugo. Tatsuma se dio la vuelta, miró en dirección al mundo de los árboles y dijo, no quiero liderar la primera aniquilación del país y la existencia después del establecimiento del sistema de la aldea ninja. La guerra. Si continuamos luchando ahora, ya no será una guerra, sino una expresión de odio mortal. Cuando llegue el momento, Iwagakure estará dispuesto a ignorar la paz y el futuro de la pueblo y el país, y se vendará de Konoha. Minato hizo click. Asintiendo, dijo, déjenlos digerir su dolor por un tiempo, será suficiente para corroer su moral. Tsunade fue persuadido de mala gana, asintió y de repente dijo en un tono aburrido. Todavía no he participado en la guerra. También soy Fukasaku Saje y Shimasaje. Lamento hacerte viajar en vano, dijo Hiraiya a los dos sabios sapos en su hombros con cierta vergüenza. Los dos sabios no hablaron. Fukasaku miró a Tatsuma por un momento y luego dijo, en realidad, la predicción del gran sapo sabio es bastante precisa. No te lo tomes en serio. Esto fue obviamente significado para Hiraiya, quien también pensó en él. La profecía sobre Tatsuma que Toadimortal dijo sobre Tatsuma es que Tatsuma es un desastre. Al menos para otras aldeas ninja, Tatsuma parece ser digno de este título, pero aún así defendió a su medio discípulo. Tatsuma es todo para la aldea y es muy mesurado. Fukasaku Sennin también dijo lo que quería decir, Shina. Sennin de repente dijo, papá. ¿Por qué te preocupas tanto por los asuntos humanos? Después de decir eso, Shima Sennin agitó su mano hacia Tatsuma que lo estaba mirando, y luego sus ojos se relajaron rápidamente. Se volvió hacia Minato y dijo, pequeño Minato, ¿quieres venir al monte Miaomu a menudo cuando tengas tiempo? Ah. Está bien. Definitivamente lo haré la próxima vez. Minato aceptó de mala gana con una sonrisa. Al ver que Shima había sacado el tema de encima, dijo apresuradamente. Entonces regresemos primero. El niño en casa todavía está esperando que cocinemos. El padre del niño se fue. Después de decir eso, los dos Toadimortals tomaron la iniciativa de terminar la canalización y regresaron a Miaomu. Montaña Jiraiya rascándose la cabeza, el maquillaje de su rostro desapareció gradualmente y su gran nariz se recuperó gradualmente. Orochimaru ya había ordenado al ninja de Konoha que abandonara el asedio del ninja de Iwa en ese momento, y el ninja de Konoha se retiró gradualmente. En el proceso, ningún ninja de Iwa pensó en contraatacar. Al menos en este momento, ya no tienen el coraje ni la intención de luchar, y si podrán participar en la guerra más adelante depende de qué tipo de esfuerzos pueda hacer Onoki, el Tsuchikage, para recuperar la moral. Esta puede ser la batalla más rápida que haya terminado desde que pelearon las dos aldeas ninja, incluso los encuentros de algunos equipos en el pasado pueden haber sido más largos que la batalla de hoy. Pero, en realidad, es posible que un año entero de guerra no tenga el mismo efecto que hoy. Lo único que fue diferente del año pasado fue que había un ninja adicional llamado Sakamoto Tatsuma en el equipo de Konoha. En el campo de batalla, no importa cuán fuerte sea una persona, el papel que puede desempeñar es extremadamente limitado. Esto es casi un teorema, pero Chenuma parece haberlo anulado. Había demostrado que sólo él podía ser tan efectivo, si no más, que una fuerza completa de ninjas. Onoki miró la espalda de Tatsuma en el suelo, y de repente recordó otro teorema que parecía un poco ridículo ahora que pensaba en ello. Cada ninja tiene debilidades. El juego entre ninjas es una guerra de inteligencia. Mientras domines las debilidades del oponente, puedes ganar. ¿Pero cuál es la debilidad de Tatsuma? ¿Esta persona tiene debilidades? Incluso si no hablamos de debilidades, sino sólo de deficiencias, ¿cuáles son las deficiencias de Chenuma? ¿Es por qué Tatsuma, en quien Onoki siempre ha creído, no es bueno escapando del trueno, por lo que no puede desempeñar un papel importante cuando se encuentra con Iwanin, que es bueno escapando de la tierra? Obviamente no. Incluso si no usa el método de escape del trueno, Tatsuma tiene otros medios para derrotar fácilmente al ninja de Iwa. Es más, a juzgar por el ninjutsu de escape del trueno que usó al derrotar a Loes, ¿cómo podría Tatsuma no ser bueno con los truenos? ¿Escapar? Aunque el escape del trueno mostrado por Tatsuma no es el poderoso escape del trueno que la gente conoce, incluso puede considerarse simple. A juzgar por la habilidad y el efecto de penetrar fácilmente el puño de roca, ¿cómo podría no ser bueno en el escape del trueno? Y además de Leidun, parece que en los más de 10 años transcurridos desde su debut, Tatsuma solo ha mostrado ilusiones, ¿verdad? ¿Es su ilusión un defecto? Antes de hoy, Onoki podría haberse atrevido a pensar de esta manera, pero a partir de hoy, ya no lo pensará más. No solo le preocupa que Tatsuma pueda estar ocultando algo, sino que también hay una razón completamente visible. Es decir, aunque Tatsuma no es famoso por sus ilusiones, durante más de 10 años, no he escuchado de ningún ninja que Tatsuma haya sido golpeado por sus ilusiones. Puede que Tatsuma sea bueno en eso, pero nunca las ha usado activamente. Después de todo, Tatsuma tiene una larga lista de armas en su arsenal y hay demasiadas formas de lidiar con el enemigo. Quizás el método ingrato de la ilusión nunca ha sido colocado entre las prioridades de Tatsuma. Todos dicen que la liberación de agua de Tatsuma es poderosa, pero no la usó hoy. También está el dios del trueno volador. Tatsuma solo usa al dios del trueno volador como un medio, en lugar de como el núcleo del sistema de combate como Namikaze Minato. Aunque su carrera como ninja solo ha durado más de 10 años, los métodos de Tatsuma han superado a cualquier ninja en el mundo ninja. Nadie sabe qué más ha escondido. Lentamente descendió al suelo abatido. En este momento, había innumerables gente Ligua Ninja, que es bueno para escapar del viento, ha eliminado el polen en el mundo de los árboles y, al mismo tiempo, está salvando constantemente a Ligua Ninja atrapado en el mundo de los árboles de flores. Wantu también se despertó lentamente bajo el trato de sus compañeros. Mirando el rostro sombrío de su padre y el gran bulto en su frente, Wantu preguntó, ¿Cómo está padre? Onoki guardó silencio y, después de un largo tiempo, se levantó. Levantó la cabeza y le dijo al ocupado Iwanin en el bosque. En el futuro, cualquier Iwanin que realice cualquier misión y se encuentre con Tatsuma Sakamoto y Minato Namikaze de Konoha puede abandonar la misión directamente. Una de las formas de encubrir su fracaso, eso es promocionar la fuerza del oponente. Con el tiempo, dará a la gente la ilusión de que el fracaso no significa que el perdedor sea demasiado débil, sino que el ganador es demasiado fuerte. Hoy en día, Onoki, que ha estado cargado con demasiadas ollas, no puede avanzar en absoluto, y mucho menos llevar a los ninjas de Iwa a revivir su moral, por lo que solo puede soportar el dolor y las náuseas e ir a halagar a los enemigos de la aldea. Sin conciencia. No es que Onoki sea demasiado débil, es solo que Tatsuma Sakamoto es demasiado fuerte. Si alguien no está satisfecho, busque a Tatsuma Sakamoto para entrenar. Capítulo 547. Cuando tengas mala suerte, no pienses en si tendrás suerte, pero piensa en detener la pérdida a tiempo. Ah. 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 Maldita sea Konoha. Se dice que es bueno la fortuna nunca viene en pares, y las desgracias nunca vienen solas, cuando Onoki sintió que el encuentro de hoy ya era bastante malo, pero cuando regresó al campamento, vio una imagen aún peor. La Ozi, que estaba cubierto de sangre, y el lánguido cuatro colas, lucharon contra un caballo rodeado de vapor. En la cara de ese extraño caballo, había un par de ojos que Onoki no quería ver en absoluto en ese momento. Sharingan. Obviamente, el cinco colas estaba controlado por el Sharingan y era capaz de hacer esto. Onoki instantáneamente pensó en el hombre que lo haría extremadamente infeliz con solo pensarlo. Sacó de su mente la figura de esa persona lo más rápido posible y siguió diciéndose a sí mismo que esa persona estaba muerta y que nunca volvería a salir del mundo ninja. Uchiha. Luego comenzó a pensar en quién más entre los Uchiha existentes podría usar el Sharingan para controlar las bestias con cola. En su mente, pensó en el padre y el hijo Uchiha Taku y Uchiha Fugaku. Después de todo, ellos eran los líderes anteriores y actuales del clan Uchiha. Con el carácter de Uchiha, poder convertirse en el líder del clan era en sí mismo una afirmación de su fuerza. Por los miembros de su clan. Especialmente Uchiha Taku, quien abrió los tres Magatama Sharingan a una edad temprana y mostró su fuerza y métodos ya en el incidente de la rebelión de Uchiha Setsuna hace décadas. Después de vivir en Konoha durante décadas, es comprensible que haya hecho algunos progresos. Si alguien entre Uchiha ha abierto el legendario Manje Kim Sharingan, Uchiha Taku tiene la mayor probabilidad. Como su hijo, Uchiha Fugaku, quien gradualmente se ganó su reputación como Evil Jet Fugaku en las batallas entre Kawanokuni y Sandmin ya en el último año, también es muy probable que active el Manje Kim Sharingan. Sin embargo, Onoki rápidamente pensó que estas dos personas probablemente no serían la ayuda exterior de Tatsuma. Los más probables eran aquellos que se rumoreaba que habían seguido a Sakamoto Tatsuma hasta las profundidades del Reino del Trueno y sellado juntos el Cloud Thunder Gorge durante medio año. Hace Uchiha a Mikaze. Después de todo, la extraña habilidad de ser indestructible, junto con el enorme esqueleto de chakra que es altamente reconocible y fácilmente llama la atención, son todos símbolos del Manje Kim Sharingan. En ese momento, Onoki tenía emociones muy similares a las del Sandaime Raikage en ese momento, por eso los jóvenes que podían valerse por sí solos aparecieron uno tras otro en Konoha. Olvídate de los dos destellos de oro y plata de Konoha en la nueva era, el Hinchuriki de nueve colas que se había escondido durante varios años y cualquier Uchiha que no hubiera sido famoso antes, ahora se han convertido en las mejores personas del mundo ninja. Era como si todos los que se reunieron alrededor de Sakamoto Tatsuma fueran sublimados. De repente, al pensar en esto, los pensamientos de Onoki comenzaron a divagar nuevamente. Según el informe más detallado de Fuga después del descanso, Sakamoto Tatsuma parecía tener un estudiante Uchiha. Si el ojo de sangre de otro Uchiha alcanzara el nivel del caleidoscopio, entonces el Uchiha con dos caleidoscopios habría enviado a Senju Asirama y a Senju Asirama en ese entonces. Los hermanos Tatemon son todos peleando tan duro. Si otras aldeas se encuentran con dos Mangekyo, ¿quién puede vencerlos, y mucho menos Sakamoto Tatsuma, que tiene el mismo potencial que Senju Asirama? Cuando guardó silencio, la Uchiha se limpió la sangre de la cara y rugió. Ven y ayuda. ¿Qué estás haciendo aquí? En ese momento, la Uchiha no tenía intención de pensar en por qué el ejército regresó tan temprano. Después de todo, regresó antes porque era realmente imposible lidiar con el Hinchuriki de nueve colas. Cuando él y las bestias de cuatro colas reunieron una bestia de cola de Jade, la niña Kukoku comenzó a disparar. Especialmente hoy, el Hinchuriki de nueve colas no sabía si había comido pólvora y estaba mucho más irritable que en las batallas pasadas. En el pasado, siempre sintió que cuando luchaba contra el Hinchuriki de nueve colas, la otra parte tenía algunas reservas, más como si se estuviera familiarizando con el poder de la bestia con cola, que era una etapa por la que el Hinchuriki debía pasar. Los oponentes que también son Hinchuriki también pueden ser de gran ayuda, así es como lucharon Laozi y An cuando eran jóvenes. Aunque se sentía resentido por convertirse en la piedra de molar del Hinchuriki de nueve colas, en general, Laozi todavía podía aceptarlo. Después de todo, no tenía intención de ir a la guerra ahora y estaba pescando con el Hinchuriki del enemigo. En términos de cara, estaba completamente bien. Pero hoy, pensando en los clones de sombras que llenaban el cielo y la bestia con cola de sostenida en las manos de los clones de sombras, Laozi sintió el dolor en su cuerpo atacar nuevamente. Si no hubiera elegido decisivamente retirarse, realmente dudaba que la bestia con cola Yusen lo hubiera aplastado hasta matarlo. Después de regresar corriendo a su campamento, originalmente quería informar a la línea del frente que el Hinchuriki de nueve colas podría unirse al campo de batalla principal en cualquier momento, o ir a interceptar al cinco colas y a Am. Pero tan pronto como regresó al campamento, descubrió que el campamento había sido completamente destruido. Solo quedaban unas pocas personas con vida en el campamento y una gran cantidad de alimentos, equipos, armas y suministros habían sido destruidos. Así que tuvo que arrastrar su cuerpo herido y luchar contra los arrasadores de cinco colas junto con los de cuatro colas que fueron golpeados por los de nueve colas. Después de finalmente sobrevivir hasta que la fuerza principal regresó, pensó que estos compañeros que deberían haber obtenido la victoria vendrían a aliviarlo de la presión de inmediato. Pero el resultado? Desde Onoki, un Tsuchikage, hasta un genin cualquiera, nadie tenía la intención de ayudar, y la mayoría de ellos incluso estaban abatidos, como zombies. Falló. Este pensamiento pasó por la mente de Lao Tzu, y se confundió aún más, porque parecía que el daño de la batalla no era grave. Incluso si fuera derrotado, en teoría el poder de combate estaría bien conservado. No hay razón para estar tan deprimido. Bien. Después de todo, a juzgar por las bajas del personal, incluso si fueron derrotados, debería ser una derrota trivial Van Tilde antes de que pudiera pensar en ello o preguntar, Uy lo golpeó de frente, y Lao Tzu y Four Tzu voló al mismo tiempo. Mientras la niebla de sangre se rociaba, las manchas de sangre que acababan de ser limpiadas de la cara de Lao Tzu ahora estaban en capas y moteadas. Wow Tzu del rugido del vapor se extendió de nuevo, Wu Tai levantó sus cascos y corrió hacia Lao Tzu, quien cayó al suelo nuevamente. Los ojos de Onoki recuperaron algo de luz en este momento, pero sus manos levantadas estaban un poco perdidas. Debido a que acababa de enfrentar a Tatsuma, Onoki levantó la mano y quiso usar dos drillies, porque esta era la única forma de matar a Sakamoto Tatsuma. Pero después de levantar la mano, se dio cuenta de que su oponente ahora no era ese odioso joven Tatsuma, sino los bienes de la aldea, bienes que necesitaban ser protegidos. Durante un tiempo, el agotamiento físico y mental de Onoki hizo que perdiera repentinamente el poder y no supiera qué hacer. Sin mencionar a los otros ninjas de Iwa, especialmente aquellas más de mil personas cuya vida y muerte acababan de ser decididas por Tatsuma, y que ni siquiera tenían derecho a saber en el momento de la vida o la muerte, sus ojos estaban aún más oscuros. En este momento. En el momento crítico, Wang Tu, que todavía pensaba de manera más pura, reaccionó. Arrastró su cuerpo, que parecía desmoronarse de dolor, e hizo sellos con sus manos que acababan de ser cosidas y que aún no habían comenzado a recuperarse. Y corrió hacia la dirección de Wei. Liberación de la Tierra. Técnica de la Tierra de la Montaña. Deteniéndose frente a Laozi, Wang Tu vertió el chakra restante de su cuerpo en el suelo, porque sabía que sólo usando toda su fuerza podría cambiar la situación actual. Y sólo tal vez. Rungle Tilt de los hemisferios de tierra se arquearon desde el suelo, y el cinco con las que corría estaba atrapado en el medio y seguía pisando el suelo, tratando de liberarse. Wang Tu levantó las manos, ignorando las heridas desgarradas, y formó a la fuerza el sello Si. La sangre de las heridas agrietadas continuó brotando, teniendo sus manos de rojo, y la sangre espesa goteó sobre el suelo, lo que pareció fortalecer el poder del Técnica. El suelo montañoso que se había estado desmoronando continuamente durante la lucha de Wei ha recuperado su estabilidad e incluso tiene una tendencia a exprimir aún más a Wei. Pero Wang Tu sabía que no tenía chakra y, a menos que no quisiera esta vida, lo apretaría con fuerza, pero ni siquiera eso sería suficiente. Apretó los dientes, se volvió para mirar al atónito ejército ninja de Iwa y rugió. Clase de sellado. Clase de sello. Clase de sello. En su grito de dolor, Iwa ninja parecía estar vivo de nuevo. Era normal, pero fue muy caótico. Durante la acción, algunos ninjas de la clase de sellado quisieron correr al lado de Wei, pero la multitud los apretó contra el suelo. Y esas multitudes de personas apretándose entre sí eran sólo para dejar espacio para que los ninjas de la clase de sellado fueran en dirección a las cinco colas. Onoki miró a su hijo, cuyo rostro estaba rojo y las venas palpitaban por todo su cuerpo. Finalmente recobró el sentido y dijo en voz alta. Todos, que no cunda el pánico. El equipo de sellado se está preparando. Después de decir eso, formó focas y voló en dirección a las cinco colas, el suelo también temblaba y un flujo constante de roca y tierra fue desenterrado del suelo. Liberación de la tierra. Goseishiki Jutsu. Un enorme gigante de roca y tierra yacía sobre el cuerpo de Wei, sujetando sus extremidades para que ya no pudiera luchar. Al mismo tiempo, Onoki también cayó sobre el cuerpo del gigante de roca y tierra. Liberación de la tierra. Técnica de roca súper pesada. Bang. En un instante, Wei fue presionado contra el suelo por el gigante de roca y tierra. A pesar de que constantemente salía vapor de su cuerpo, el vapor sin dirección no pudo ayudar a Wei a escapar. Por el contrario, agravó la situación en la que se encontraba abrumado. Onoki exhaló un suspiro de alivio en ese momento. Afortunadamente, el cinco colas bajo el control del Sharingan no tenía la sabiduría de lucha cuando estaba despierto y no podía hacer un buen uso de su propia capacidad de escape hirviente. El cinco colas en ese momento era simplemente una bestia ridículamente poderosa, y aún podía reprimirla con sus viejos huesos. Después de experimentar pánico, los miembros de la clase de sellado se reunieron a regañadientes y utilizaron la técnica de sellado que se había practicado innumerables veces para hacer frente al alboroto de la bestia con cola Hinchcriki para suprimir las cinco colas. Liberación de la tierra. Puño de roca. Liberación de la tierra. Técnica de roca agravada. Onoki también voló frente a las cinco colas en este momento y lo golpeó. Los ninjas en la clase de sellado continuaron inculcando chakra en un intento de interrumpir el situación el chakra genjutsu en el cuerpo de cinco colas. Pero el cuerpo de Wuwei era demasiado grande. Cuando el equipo de sellado comenzó a agotar sus fuerzas, la sangre en los ojos de Wuwei finalmente se desvaneció gradualmente y volvió a una clara estupidez. Bang. Crack tilde a mi cintura. Cuando Onoki lo golpeó de nuevo, las cinco colas de repente desaparecieron, o se encogieron, y golpear a Onoki en el aire fue como recibir un golpe. Minato, quien había usado el trueno volador Dios Kunai con el jutsu de roca agravada, cayó directamente al suelo. Esta escena dramática devolvió algo de vitalidad a Ligua Ninja sin vida. Onoki, que sostenía su cintura, de repente sintió que valía la pena cuando vio esta escena. ¿Por qué estoy aquí? Ann bajó la cabeza y miró las técnicas de sellado que estaban unidas a su cuerpo. Miró al retorcido y encantador Onoki con confusión, el lo esangriento en sus manos y al hombre que se estaba levantando lentamente. Desde el suelo en este momento, el rostro de Laozi estaba lleno de dudas. Laozi también dijo en ese momento. También quiero preguntar, ¿qué te pasó hoy? No puede ser Sakamoto Tatsuma quien los derrotó solo, ¿verdad? Con su pregunta casual, Laozi nunca esperó que fuera así. Atraer a todos la mirada del compañero estaba llena de ira, incluso pena. Capítulo 548 El dinero no es el único catalizador de la motivación, pero el dinero siempre puede irradiar motivación. ¿Aún no lo admites? Entonces tendré que inyectar en tu cuerpo el veneno de serpiente más tóxico del mundo. Camino de regreso al campamento de Konoha, Orochimaru le dijo brutalmente a Tatsuma. En ese momento, una serpiente venenosa de colores brillantes estaba envuelta alrededor del cuello de Tatsuma, y la letra de la serpiente ya había lamido suavemente la piel del cuello de Tatsuma. Lo siento, Orochimaru-sama. Puedes aprender sus habilidades especiales simplemente luchando contra ellos una vez. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Tatsuma levantó las manos y dijo inocentemente, incluso si es verdad, tal persona debería ser Onuchia. Dio la casualidad de que Tianfen vino a nuestro campamento. ¿Por qué no estudias el secreto del Sharingan para copiar el Genjutsu ninja? Orochimaru aún mantenía una mirada escrutadora. Obviamente, hoy, no confiaba en Tatsuma. Mucho, y sus ojos dorados de serpiente llenos de dudas todavía estaban escaneando a Tatsuma. Al ver esto, Tatsuma rápidamente le guiñó un ojo a Tsunade, Hiraiya, Minato y otros, pero desafortunadamente, ellos también estaban mirando a Tatsuma. Después de todo, después del último recordatorio del Ujiu, también descubrieron que algo andaba mal. Si realmente existiera una persona así en el mundo, podría obtener las habilidades de su oponente en solo una o dos batallas. Entonces la probabilidad de que esta persona sea Onuchia es muy alta, pero no será mayor que la de Sakamoto Tatsuma. Especialmente Minato, quien probablemente hablaría en nombre de Tatsuma, tenía el mayor escrutinio en sus ojos en este momento. Después de todo, estaba acompañando a Tatsuma, viendo a Tatsuma derrotar a una bestia con cola tras otra, y luego, inexplicablemente poder usar es. La habilidad de la bestia con cola. Y después de ese tiempo contra el Sandaime Raikage, Tatsuma realmente comenzó a poder usar el escape del trueno. Minato también quería saber este secreto. Aunque su estilo de lucha actual ya no se basa en la técnica de escape de los cinco elementos como núcleo, es posible que ni siquiera use la técnica de escape de los cinco elementos después de una batalla, como mucho, solo se usa como auxiliar. Sin embargo, no tener el talento para escapar del agua y escapar de la tierra siempre ha sido el defecto de Minato, no solo en el combate, sino también en áreas como la percepción y la asistencia, su desarrollo se verá limitado debido a la falta de estos dos atributos del chakra. Si Tatsuma realmente tiene una manera de permitir que las personas que no tienen el talento para una determinada técnica de escape aprendan técnicas de escape a ese atributo, entonces será una revolución en el mundo académico del ninjutsu e innumerables personas se beneficiaran. Por lo tanto, Minato incluso oró para que Tatsuma realmente tuviera una manera de aprender las habilidades especiales de su oponente derrotándolo, porque con la relación entre los dos, mientras Tatsuma la tuviera, definitivamente no le importaría darle a Minato. Al ver las miradas de estas personas, Tatsuma luchó y dijo, realmente no quieres que ese chico Shikaku te engañe. Esta es la trampa de inferencia más simple. ¿No preferirías creerle a él que a mí? Tsunade y Hirai ya retiraron sus ojos con indiferencia. De hecho, no estaban interesados en el resultado ni en el proceso. Es solo que si la suposición de Shikaku fuera cierta, sería sorprendente. Ya que Tatsuma no quiere admitirlo, entonces no lo admitas. De todos modos, no hará ninguna diferencia para ellos dos. Minato pensó por un momento y decidió creerle a Tatsuma. Después de todo, Tatsuma nunca había sido una persona tacaña. Si realmente tuviera una manera, definitivamente la compartiría con él. Solo Orochimaru dijo con tristeza, No es que no quiera creerlo, pero ¿de dónde vienen tantas coincidencias en este mundo? Desde el punto de vista de la probabilidad, no es razonable lograr grandes avances después de cada victoria. La suerte de juego de Sensei no es razonable. Tatsuma se encogió de hombros, y Tsunade se giró y miró a Orochimaru. Orochimaru frunció los labios, pero aún así retiró la serpiente venenosa envuelta alrededor del cuello de Tatsuma. De todos modos, esta serpiente venenosa no sirve de nada. Con el físico y la vitalidad de Tatsuma, sin mencionar la cantidad de veneno que una pequeña serpiente venenosa puede inyectar, Orochimaru cree que Tatsuma puede hacer algo incluso si toda la sangre de Tatsuma es reemplazada con el veneno de la serpiente venenosa. Serpiente venenosa sobrevive. Pero si Tatsuma realmente no tenía la habilidad especial que esperaba, Orochimaru frunció el ceño y preguntó, ¿Cómo dominaste la liberación del trueno? Minato, que ya había apartado los ojos, volvió a girarlos. Esto también era muy tenía curiosidad por la pregunta, incluso más curiosidad que si Tatsuma había dominado en secreto el liberación de polvo. Una ola es una ola. Tatsuma también se esforzó por recordar la sensación cuando conducir el trueno y la electricidad y dibujar la cola y pintar el suelo provocaron cambios, y dijo, el cuerpo humano es como un soporte de diapasón, con se insertan diferentes diapasones. Más o menos individualmente. Las personas con un solo atributo de talento de chacra son como tener solo un diapasón. No importa cómo lo suene, solo habrá una banda de frecuencia, que se puede dividir en fuerte y débil como máximo. Y las personas con talentos de chacras de atributos múltiples tienen una frecuencia diferente en sus cuerpos. Hay múltiples diapasones que pueden eliminar ondas de diferentes bandas de frecuencia e incluso pueden transmitir múltiples frecuencias de ondas en forma de acordes al mismo tiempo. Es el límite de la herencia de sangre. Aunque ahora tengo múltiples diapasones, de hecho, también tengo una leve expectativa de que las personas que no tienen un cierto atributo de talento de chacra puedan usar este método de atributo de chacra. Si las bandas y los espectros de los cinco chacras de atributos se pueden separar con precisión, otros pueden simularlo a través de la simulación. Produce chacra con atributos específicos. Minato frunció el ceño y pensó, mientras Orochimaru rápidamente escapó de la trampa del pensamiento y preguntó, pero todavía no has respondido. Señor Orochimaru, a veces ser inteligente es un error, ¿entiendes? Tatsuma miró a Orochimaru con la misma mirada siniestra. Orochimaru resopló y dijo, coopera con mi investigación cuando regreses. Tú tienes la última palabra. La postura de Tatsuma se relajó repentinamente, y Orochimaru mostró una sonrisa de satisfacción y dijo, la idea que propusiste es muy interesante. De hecho, cualquier técnica puede analizarse y registrarse en forma de ondas. Sí, no no. Es una lástima que yo aprenda ninjutsu médico, ella es más adecuada para la investigación científica. Tan pronto como Tatsuma terminó de hablar, Tsunade dijo oscamente, ¿tienes alguna objeción? No. Por supuesto que no. Frente a ella maestro, ¿qué puede hacer Chengma? Solo sigue cediendo. Orochimaru ignoró la interacción entre maestro y aprendiz y continuó, si puedes analizar y registrar las formas de onda de varias técnicas con un osciloscopio, y luego conectar el modulador de frecuencia del transformador y el condensador de chakra, convierte el chakra en la salida de onda de la técnica. ¿Herramienta científica ninja? Ese es un buen nombre. Orochimaru asintió afirmativamente y dijo, osciloscopio de chakra, modulador de frecuencia del transformador de chakra y condensador de chakra, siempre que estos tres componentes centrales estén desarrollados, incluso si incluso la gente común puede usar ninjutsu fácilmente. Si se pueden entender estos puntos, entonces las herramientas científicas ninja realmente se pueden producir. Esto es completamente un océano azul. Las ganancias que puede generar son simplemente inimaginables. Tatsuma al principio todavía estaba asintiendo, pero cuando escuchó lo mientras estaba sucediendo, sus párpados seguían temblando y preguntó, Orochimaru-sama está haciendo investigaciones científicas por dinero. ¿No es demasiado utilitario? ¿Quién hace investigaciones científicas si no es por dinero? Es más, el dinero se ha ganado. ¿No es tan bien para hacer que la investigación científica funcione mejor? Orochimaru frunció los labios y dijo, ¿es posible que todavía estés haciendo investigación científica para el desarrollo del campo académico? Jaja, eso sería demasiado ingenuo. Tatsuma, quien fue despreciado sin ninguna razón, estaba en problemas. Mierda, pero la idea de Orochimaru es buena, pero no hay condiciones para que se realice todavía. Mientras Tatsuma pensaba, Orochimaru le dio una palmada en el hombro y le dijo, espera. Tú, la cuarta generación del Okage, Honin. Más de la mitad del excedente anual de Konoha debe usarse para investigación científica. Solo de esta manera podremos mantener a Konoha a la vanguardia de los tiempos. ¿Entiendes? Por supuesto, después de que te conviertas en Okage, me temo que no tendrás mucho tiempo para liderar la investigación científica. Te ayudaré a implementar este dinero en todos los aspectos. Hablemos, hablemos. Nadie más podría involucrarse en la conversación entre los dos. E incluso era difícil seguir el ritmo de sus pensamientos saltantes. Después de escuchar durante mucho tiempo, Hiraiya solo entendió que Orochimaru quería usar el dinero de la aldea para hacer cosas que le interesaban. Rápidamente dijo, entonces la mitad restante debería ser utilizaste para construir la industria de las aguas termales. De esta manera podemos atraer a más mujeres. Van. Antes de que Hiraiya pudiera terminar de hablar, Tsunade lo golpeó. La mitad restante la administraré e invertiré yo. Definitivamente podré al menos duplicar el dinero. ¿Te refieres a apostar? Tatsuma puso los ojos en blanco y Tsunade sonrió torpemente después de ser expuesta. Dijo, Jajatilde es un excedente de todos modos. Orochimaru también puso los ojos en blanco hacia Tsunade y dijo, déjalo en tus manos, es mejor simplemente tirarlo al mar. Tal vez con el tiempo, pueda aumentar algo de territorio. Tú. Está bien, está bien. ¿Están ustedes dos pensando demasiado? No digan que no soy Okage, incluso si realmente me convierto en Okage, una cantidad tan grande de dinero no es algo que pueda decidir. Tatsuma se quedó sin palabras, ¿por qué? Las personas que conozco son todo tan vulgar. El dinero es una cosa tan sucia que basta con contaminar a una persona, pero otras personas no pueden contaminarse también. Minato habló débilmente en ese momento, tratando de retomar el tema, y dijo, un, Tatsuma, ¿puedo hablar contigo sobre el tema que mencionaste sobre el uso de chakra para simular chakra de atributo? ¿Cuando estés libre? Pero aún no lo he resuelto y es difícil expresarlo. Naturalmente, Tatsuma no se negó, y Orochimaru interrumpió. Es simple, solo espera hasta que desarrolle el osciloscopio de chakra, así que, ¿ya sabes cómo debería hacerlo? ¿Usamos el primer dinero? Si no hubiera sabido que los tres melones y dos dátiles en su bolsillo no serían de ninguna ayuda para el proyecto de investigación científica de Orochimaru, Minato realmente habría querido dedicar todo lo que tenía para ayudar a Orochimaru a investigar esto. Chakrascope. El grupo de personas estaba jugando y regresó al campamento. Shikaku lo había estado esperando durante mucho tiempo. Después de reunirse, le preguntó crípticamente a Tatsuma si había dominado el escape del polvo. Después de recibir una respuesta negativa, la reacción de Shikaku fue la misma que la de Orochimaru. Incredulidad. Sin embargo, no siguió con más preguntas y presidió la reunión de posguerra, que debía recopilarse en informes de batalla y enviarse a la aldea, y el trabajo tenía la máxima prioridad. Tianfen y Kusina también regresaron y hablaron sobre los detalles de sus respectivas misiones. Debido a que fue una victoria, la reunión transcurrió muy fácil y sin problemas. Después de un tiempo, la reunión terminó. Tianfen se levantó y dijo, entonces voy a descansar primero. Me duelen un poco los ojos. Chenma asintió. Tianfenfen se levantó y caminó hacia la puerta, pero accidentalmente tropezó con el umbral y Tatsuma frunció el ceño al instante. Entonces todos los demás, por favor dejen ir la fiesta y descansen bien cuando regresen. Celebremos más tarde esta noche, dijo Tsunade en un tono generoso. Nadie más tuvo ninguna objeción. Kusina se levantó y quiso irse, pero Tatsuma dijo, Kusina, déjame conocer a Kyuubi. Capítulo 549 Es probable que tu actitud hacia los demás sea determinada por un tercero. Tatsuma, este es un momento de guerra. Si algo le sucede a Kyuubi, no dudo que puedas evitar que Kyuubi se vuelva loco. Pero en la aldea no tiene más que esperar a que el Kyuubi se recupere. Antes de que Kusina pudiera hablar, Hiraiya, que estaba cubriendo su nariz con una bolsa de hielo, de repente dijo muy seriamente, Tsunade también la sintió con la cabeza y Minato frunció el ceño. Pensando en las intenciones de Tatsuma. Solo Orochimaru y Shikaku volvieron a mostrar emoción en sus ojos, tal vez Chenma Tatsuma no se enteró, o tal vez estaba ocultando algo, después de todo, dejar que Tatsuma peleara con Gnoki fue considerado un duro empujón por ellos. Pero no fue la sugerencia de Tatsuma encontrar a Kyuubi en este momento, lo que significaba que Tatsuma probablemente estaba buscando a Kyuubi con un propósito preciso. Cualquier habilidad que quisiera obtener de Kyuubi también debería ser una habilidad que se necesitaba con urgencia. De esta manera, debería usarse como evidencia para demostrar que Tatsuma tiene una habilidad tan especial. Kusina también se giró en ese momento y miró a Tatsuma insatisfecho. Tatsuma dejó que Kusina lo mirara abiertamente. No tenía hostilidad de todos modos, incluso si Kusina confiara en la percepción maliciosa de Kyuubi, estaría bien. ¿Qué le estás pidiendo a Kyuubi? Después de mirar fijamente por un momento, Kusina preguntó de repente, y Tatsuma respondió. Píderé algunas habilidades. Kyuubi dijo que no te enseñará. Al escuchar la respuesta de Kusina, Hiraiya casi estalló en alegría, pero cuando tocó la herida golpeada por Tsunade, su expresión instantáneamente se distorsionó. Tatsuma también quedó atónito por un momento, y luego dijo. Pedí consejo sólo para ser digno. Si no quieres ser decente, entonces sólo puedo hacer que tenga que ser decente. ¿Entonces todavía quieres lastimar a Kyuubi? Kusina frunció el ceño, la ira en su tono era como si la persona que Tatsuma quería lastimar no fuera Kyuubi. Tal, sino ella misma. No dije eso. Tatsuma extendió las manos y continuó. Kyuubi es un activo importante de la aldea. ¿Cómo podría hacer algo que dañaría el activo? Activo. Oh, si Kyuubi es un activo, ¿entonces quién soy yo? Tatsuma no respondió. Kusina se enojó más al pensar en ello y dijo. No estoy de acuerdo. Al escuchar esto, Tatsuma frunció los labios y frunció el ceño. Otros en la sala de mando se levantaron uno tras otro. Y Tsunade miró hacia Tatsuma se acercó, mientras Minato sostenía la mano de Kusina, Hiraiya tuvo que dejar la bolsa de hielo y pararse entre los dos lados. Aunque Tatsuma no ha dicho nada todavía, todos conocen el carácter de Tatsuma, y si hay un conflicto directo entre Tatsuma y Kusina, la aldea resultará dañada. Después de todo, uno es el futuro Yondaime Okage y el otro es el Hinchuriki de nueve colas de la aldea. Si hay un conflicto entre los dos, será extremadamente perjudicial para la aldea. Minato miró a Tatsuma disculpándose, pero el chakra en su cuerpo se estaba extendiendo gradualmente. No podía permitir que los dos realmente entraran en conflicto y no quería convertirse en un matón para ninguna de las partes, así que algo malo realmente sucedió. Solo llévate a Kusina. Tsunade también habló en este momento. Está bien, Tatsuma, deja de mostrar tu mala cara. Kusina es el héroe de la aldea. ¿Es esta la actitud que debes tener hacia un héroe? Las personas que no saben piensan que estás frente a él. Yo. En cuanto al enemigo. Kusina, por favor ten paciencia. Tatsuma tiene una misión que debe cumplir. Como ninja de Konoha, debemos cooperar con aquellos que pueden cooperar y apoyar a aquellos que pueden apoyar más. Promovió directamente al futuro las identidades del ocaje y el hinchuriki de nueve colas, pero Tsunade seguía mencionando esto cada vez. Tatsuma asintió y dijo. Tengamos una conversación entre los ninjas de Konoha, Kusina. HMPH, ¿qué tipo de conversación entre los ninjas de Konoha no terminaron aconsejándome que antepusiera los intereses de la aldea? ¿O que pusieran primero tus intereses, Sakamoto Tatsuma? Shiaohyu. Minato bajó el tono y dijo en tono serio. Tatsuma no es tal. Una persona. Él ya está trabajando duro para cuidar de cada compañero. Es gracias a Tatsuma que podemos salir a misiones juntos. Es asunto del Kyuubi que el Kyuubi odia a Tatsuma. No debes odiar a Tatsuma. Tú y Kyuubi son ahora ayudándonos mutuamente y logrando los logros de cada uno, pero no olvides que tu voluntad no es la voluntad de él, y sus opiniones no deben convertirse en tus opiniones. Entre Kusina y Tatsuma, nunca debería haber habido una situación tensa, ya que los dos nunca había tenido un conflicto real o un conflicto de intereses, pero Kusina era una persona emocional y fácilmente podía ser influenciada por Kyuubi. Todavía existe cierto desequilibrio entre Kusina y Kyuubi. La existencia de Tatsuma hace que la resistencia entre Kusina y Kyuubi desaparezca, pero también hace que Kusina sea gradualmente influenciada por Kyuubi. Minato se había dado cuenta de esto antes, pero como no tuvo ningún impacto, no se lo recordó a Kusina. Después de todo, Tatsuma hizo que la cooperación entre Kusina y Kyuubi aumentara rápidamente, permitiendo que Kusina creciera más rápido. Pero hoy tuvo que recordarle a Kusina que el estado perfecto entre los Hinchuriki y las bestias con cola debe ser el equilibrio. La supresión unilateral de las nueve colas por parte de Mito, o la erosión de los Hinchuriki por otras bestias con cola, son ambas imperfectas. Minato pensó en Kirabi, a quien Tatsuma llamaba el Hinchuriki perfecto. La asociación entre él y las bestias con cola había alcanzado un equilibrio. Kirabi no obligaría al ocho colas a hacer nada, y el ocho colas no obligaría a Kirabi a hacer nada. ¿Qué qué hacer? Pero todos se dan la mayor ayuda dentro de sus propias capacidades. Esta es la manera saludable para que los Hinchuriki y las bestias con cola convivan. Kusina todavía está muy lejos de Kirabi. Al recordarle la voz sería de Minato, Kusina quedó atónita al principio, luego se sintió agraviada y finalmente se dio cuenta de que, efectivamente, como dijo Minato, su hostilidad hacia Tatsuma ahora se ha transformado en la hostilidad de Kyuubi hacia Tatsuma. En cuanto al malentendido entre ella y Tatsuma, en realidad lo había resuelto hace mucho tiempo. Incluso pensó en agradecerle a Tatsuma. Después de respirar profundamente varias veces, Kusina se calmó, pero todavía no podía dejarlo ir. «Kara», dijo con firmeza. «Tono, ¿de qué vas a hablar? Quiero aprender la forma en que el nueve colas comparte chakra. Como tú mismo dijiste, no tienes que hacer nada por mí, pero harás lo mejor que puedas. Yo también hago esto con el mismo propósito que ayudar a cada compañero. Deberías poder imaginar cuántos compañeros puedo salvar una vez que mi chakra pueda compartirse con otros. El papel que mi chakra puede desempeñar es el chakra del Kyuubi. Es incomparable a un kilate». Dijo Tatsuma, Kusina cruzó la barrera entre Hiraiya y Tsunade, miró fijamente a Tatsuma, ignoró los gritos de Kyuubi de que Tatsuma tenía una conspiración y usó botín para ejercer la capacidad de Kyuubi de sentir la malicia. Finalmente, estuvo segura de que las palabras de Tatsuma eran sinceras, al menos sin la más mínima malicia, hizo lo mejor que pudo para bloquear la voz de Kyuubi y dijo «¿Cómo quieres que Kyuubi te enseñe? Esto es lo que debo considerar, ¿no? No. Deberías considerarlo, pero puedo prometer que no dejaré que el poder del nueve colas se reduzca». Dijo Tatsuma, señalando a Tsunade y Hiraiya con sus ojos. Los dos se miraron y se hicieron a un lado. Tatsuma miró al caminar en dirección a Kusina, levantó el puño y dijo «Puedo decir muchas cosas falsas, pero creo que eres demasiado vado para seguir perdiendo el tiempo». Kusina vaciló y Minato apretó ligeramente su agarre. Fuerza de la mano de Kusina, luego le dio una mirada llena de ternura. Kusina retrajo los ojos, luego levantó el puño y chocó con Tatsuma. Kusina no sabía qué método usaba Tatsuma, pero podía sentir claramente que el chakra de Tatsuma había invadido su mundo espiritual. Quería entrar a su mundo espiritual para ver cómo Tatsuma negociaba con Kyuubi, pero descubrió que Kyuubi y Tatsuma podían entrar a su mundo espiritual, pero ella no. «Es como, obviamente es una cena organizada por mí, pero después de que todos han llegado, el invitado me dice, «Está bien, ya no tengo nada que ver contigo, puedes irte». Es exasperante, loco, pero también impotente. En el mundo espiritual de Kusina, Kyuubi, que rugía repetidamente pero Kusina lo ignoraba, estaba parado en el agua, respirando con dificultad. Por supuesto, no requiere respiración real, es solo una expresión física de ira. Tatsuma también apareció en este momento, también parado en el agua. Las ondas en el agua causadas por las nueve colas serían eliminadas cuando fueran transmitidas a las cercanías de Tatsuma. El agua bajo sus pies siempre estaba en calma. Tatsuma levantó la cabeza y dijo, «Kyuubi, mucho tiempo sin verte». «Un». Kyuubi solo hizo un sonido nasal espeso. Tatsuma no estaba enojado, pero continuó preguntando. «En realidad, me he estado preguntando durante mucho tiempo, ¿por qué incluirte? ¿Todas las bestias con cola me considerarán un monstruo?». Ante la pregunta de Tatsuma, Kyuubi aún no respondió, y a Tatsuma no le importó. En cambio, caminó en dirección a Kyuubi. Claramente estaba caminando. El agua, pero el agua todavía estaba allí, estable, sin ninguna fluctuación. «En realidad, ya lo he descubierto. De hecho, tienes miedo. Es ridículo. Tienes miedo». Tatsuma repitió sus palabras con firmeza, y luego continuó. «Tienes miedo. Me convertiré en tu compañero, no, me convertiré en tu enemigo natural». Cuando Kyuubi escuchó esto, sus ojos se abrieron, su expresión se volvió feroz y sus colmillos quedaron completamente expuestos en ese momento. Tatsuma miró a Kyuubi, quien finalmente estaba dispuesto a mirarlo directamente y dijo. «Con calma. Diez colas van, van, van» «Tilde la cola del nueve colas» golpeó el agua, obviamente muy agitada, bajó un poco su cuerpo y adoptó una postura de lucha. «Parece que lo adiviné bien. ¿Tienes miedo de que me convierta en el diez colas, o tal vez crees que soy el diez colas? —Pendejo. ¿Dónde aprendiste sobre el diez colas?» Kyuubi finalmente había dicho una respuesta completa, Tatsuma sonrió y dijo. «Tienes curiosidad. Todavía me gusta la forma en que fingiste ser desdeneoso hace un momento. Contéstame. Hagamos una apuesta. Si ganas, te diré todo lo que quieras». «Ya sabes, y lo que yo sé, ¿qué tal?» Después de que Tatsuma terminó de hablar, Kyuubi estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por Tatsuma levantando la mano. Luego Tatsuma continuó. «No hay necesidad de decir que no, porque lo sé. Tengo mucha curiosidad, curiosidad por saber qué más sé. Y estoy dispuesto a darte este paso y esta oportunidad, ¿o prefieres confiar en tu propia fuerza para sacar información de la boca del enemigo?» Kyuubi sintió extremadamente agraviado. Quería decir con confianza que no le importaba lo que Tatsuma supiera, pero de hecho él sí quería saber. Incluso siente bastante curiosidad por esos secretos que abarcan miles de años y, si es posible, también le gustaría usar su poderoso para obligar a Chenna a contar todo lo que sabe, como dijo Tatsuma. Pero la realidad es que está aprisionado, y su poder también está aprisionado. Si no puede ser libre, o el Hinchcrick y no puede soportar plenamente su poder, no podrá derrotar a Tatsuma en su condición actual. Kyuubi emitió un desagradable chirrido en la boca y, después de un rato, dijo con saña. «¿A qué estás apostando?» Capítulo 550. «No creas en las concesiones de ganancias de los competidores. La otra parte tiene absoluta confianza o está cavando agujeros en secreto. ¿Por qué no lo hacemos simple y comparamos el poder de las bestias con cola?» Dijo Tatsuma con un sonríe, la expresión de nueve colas era feroz, luego de una pausa, sus labios volvieron a caer para cubrir sus colmillos, pero sintió que algo andaba mal, por lo que recuperó su mirada feroz, pero había duda en sus ojos feroces. «¿No crees que yo, que estoy sellado, seré más débil que tú, ¿verdad? Después de todo, eres sólo una bola de chakra, y yo no soy diferente. Tanto Kyuubi como Tatsuma estaban bajo el control de Kusina en este momento. Tiempo. En el mundo espiritual, la mayor parte del poder del Kyuubi está sellado. Si Kusina no usa el sello para extraerlo, no podrá usar mucho poder. Pero de manera similar, Tatsuma no puede ejercer todo su poder, porque el contenedor de Kusina determina la cantidad de chakra que se puede acomodar. Una vez que se excede la cantidad, se desbordará o el contenedor se dañará. Tatsuma asintió, se volvió para mirar el mundo espiritual que parecía no tener fin, pero en realidad el límite no estaba muy lejos, y dijo. Se ha establecido el límite superior, por lo que podemos comparar calidad en lugar de cantidad. ¿En Kusina cómo? ¿Sobredistinguir lo alto y lo bajo dentro de la tolerancia del equivalente de chakra? Ja. He controlado el poder de la bestia con cola durante miles de años. ¿Cómo puedes vencerme? Kyuubi se quedó en silencio, porque la valla sensación de enfrentarse a un enemigo natural hizo que Kyuubi no tuviera la suficiente confianza, pero Tatsuma ya mencionó esto. Estoy de acuerdo. Kyuubi finalmente estuvo de acuerdo. Después de aceptar la sugerencia de Tatsuma, Tatsuma asintió y mientras formaba sellos con sus manos. Dijo, entonces también te ayudaré a quitar el sello de la superficie, para que no puedas perder haciendo trampa HMPH. Resopló Kyuubi. Hizo un sonido, pero no tenía intención de detener a Shenma. Después de todo, ¿por qué no iba a aprovechar la iniciativa de su oponente? En cuanto a perder, aunque no está completamente seguro de ganar, Kyuubi no considerará perder. Es más, el método que Tatsuma dijo que quería aprender a compartir chakra no puede ser enseñado por Kyuubi, incluso si pierde. Tatsuma, entonces enseña Tatsuma. Si Tatsuma no puede aprenderlo, es una cuestión de su talento. ¿Qué tiene que ver con sus nueve colas? Buntil de afuera, Kusina de repente se cubrió con una capa de chakra rojo fuego, los Sanin y Minato estaban alerta, Shikaku ya había tocado la puerta, listo para salir y traer refuerzos en cualquier momento. Kusina negó con la cabeza y dijo, no es que perdí el control, sino que Tatsuma rompió el sello. Él tomó la iniciativa de dejar que Kyuubi controlara el chakra. Aunque ella no sabía lo que estaba pasando en su mundo espiritual. Pero como Hinchu Uriki, todavía sentía vagamente algunas de las emociones de Kyuubi. Después de escuchar las palabras de Kusina, las preocupaciones en sus corazones se disiparon un poco. Tatsuma, este niño, tiene cierto sentido de la proporción, ¿verdad? Y stilde pero de repente, Kusina respiró hondo y Minato frunció el ceño, notando claramente que algo andaba mal con Kusina. Las manos donde ella y Tatsuma chocaban los puños, aparecieron penas y los músculos se contrajeron involuntariamente. Kusina inconscientemente se inclinó hacia atrás y trató de distanciarse, pero ella y los puños de Tatsuma parecían estar absorbidos juntos. No importa cuánto lo intentara Kusina, no podía alejar su puño. Orochimaru se tocó la barbilla y murmuró, interesante. En el mundo espiritual, las nueve colas que habían sido encadenadas estaban erguidas sobre sus patas traseras, sus extremidades anteriores se agitaban en el aire y sus nueve colas revoloteaban salvajemente. Bantilde cuando cayó, innumerables aguas salpicaron y la confianza aportada por la ferocidad y la fuerza volvió a sus ojos. Tip-tactil de la saliva cayó y golpeó el agua. La voz de Huey se volvió ronca y dijo, renunciaste a tu única oportunidad de ganar. Tatsuma lo ignoró. Entre sus manos entrelazadas, innumerables enredaderas salieron de su cuerpo y envuelto alrededor de su cuerpo. Kyuubi quedó atónito por un momento, y luego dijo, ¿no es el poder de la bestia con cola? ¿Qué quieres decir con usar World Release? Si Tatsuma usa World Release, ¿qué tipo de apuesta? ¿Está ahí? ¿No le bastaría con tumbarse y aceptar el ridículo? No me malinterpretes, este es el poder de mi bestia con cola, y World Release es solo una apariencia, explicó Tatsuma, para que Kyuubi realmente no pudiera darse el lujo de perder, las garras de Kyuubi en sus extremidades anteriores se estiraron y retrajeron, examinando los cambios. Chenma, que ganó el premio, todavía decidió creer. Después de un tiempo, Tatsuma se transformó en un enorme hombre de madera con tres cabezas y seis brazos, la parte frontal de la cabeza tenía cinco ojos, dos a cada lado dispuestos hacia arriba y hacia abajo, y un ojo ubicado entre las cejas. Las cabezas izquierda y derecha tienen tres ojos cada una, pero estos ojos no están completos en este momento y algunas tienen ojos sin cuentas. Los cinco ojos en la cabeza del medio están completos, los ojos entre las cejas están envueltos en caparazones de chakra translúcidos y hay un Tatsuma de pie, como el comandante en la cabina de control. Las cabezas izquierda y derecha tienen un ojo cada una, la cabeza izquierda tiene un ojo derecho, la cabeza derecha tiene un ojo izquierdo y los ojos entre las cejas están bien cerrados y no abiertos. Las tres manos del hombre de madera gigante hicieron movimientos de agarre, y los árboles rápidamente crecieron en las palmas de las manos y se convirtieron en diferentes artefactos mágicos. Con cada paso de su pie izquierdo, también apareció una plataforma del otro debajo de los pies del hombre de madera. Está bien. Está bien. Está bien. Así es como juegas. Un bodhisattva con mil ojos y mil manos, y un yogin con una gran boca de llama negra, ¿verdad? Es esta tu compasión. Al ver la estatua de Buda de madera tomando forma, Kyuubi gritó, aunque el rey Bahra Yaksamin frente a mí no es tan impactante como el Avalokites Vara de los mil armas entre los pilares de las mil armas, pero tiene experiencia en el arte. Tan pronto como vea al Bahra Yaksamin Gou frente a él, nueve colas recordará la dolorosa experiencia de ser devorado vivo por Tetsuma, pero el Bahra Yaksamin Gou transformado por Tetsuma en este momento es mucho más delicado y aterrador que antes. Especialmente cuando era observado por esos ojos, Kyuubi parecía verse a sí mismo siendo devorado y a sus compañeros siendo devorados. Al escanear los ojos uno por uno, incluido el ojo central donde se encontraba Tetsuma, todos los ojos abiertos parecían familiares, excepto los ojos de los de tres y seis colas. Incluso si no tuviera que esperar hasta el día en que Tetsuma se tragara las tres y seis colas, Kyuubi aún podía imaginar los ojos del rey Kongo Yaksamin abriendo sus nueve ojos. En cuanto a los ojos entre las cejas en las cabezas izquierda y derecha, Kyuubi podía sentir el alma después de sólo imaginarlo, un dolor severo. Lo único que satisfizo a Kyuubi fue que Tetsuma colocó su ojo en el centro, sin embargo, en comparación con otros ojos, sólo el ojo central era translúcido. ¿Fue por qué Tetsuma no extrajo suficiente chakra? No sé por qué, pero Kyuubi se siente inexplicablemente infeliz. Tetsuma finalmente dejó de cambiar en este momento. Aunque estaba en el globo ocular, podía ver todo sobre sí mismo. Después de todo, todo esto fue transformado por su voluntad. Si esta técnica se lanzara completamente en el mundo exterior con World Release, entonces sería completamente comparable al Senjuashirama real de Senjuashirama. Desafortunadamente, él no puede hacerlo todavía, por lo que sólo puede ensayarlo en este mundo espiritual. Técnica inmortal. Liberación de malera. Fin de King Kong. Transformación de Buda en la cima. Este es un buen nombre, pensó Katsuma en su mente, y al mismo tiempo no se olvidó de preguntarle a Kyuubi, que ya era más bajo que él, ¿estás listo? La voz pasó. Las bocas de las tres estatuas furiosas salieron, luciendo extremadamente majestuosas, como si todo el mundo espiritual estuviera temblando. Kyuubi apretó sus garras en el suelo y rugió. Vamos. Buntilde en un instante, el cabello del cuerpo de Kyuubi se volvió extremadamente brillante y una luz roja envolvió el cuerpo de Kyuubi. Las nueve colas balanceándose parecían estar en llamas. Las llamas persisten. Butsbutskilde el chakra positivo y negativo comenzó a condensarse en su boca, y una esfera de color negro púrpura se condensó gradualmente. Tatsuma también aplaudió y, en un instante, arena dorada apareció de la nada en la estatua de Buda, cubriendo las joyas de la estatua de Buda con polvo de oro, y luego una tenue llama azul se arremolinaba alrededor del cuerpo, el arma mágica, la plataforma de loto. Y las tres bocas de la estatua de Buda. Luego estaba el magma que fluía apenas visible en los espacios entre los árboles que formaban el cuerpo. Al mismo tiempo, el vapor brotaba de la nariz de la estatua de Buda al igual que el ritmo de la respiración de la gente común. En el mundo espiritual, la luz vino de la nada e iluminó las brillantes escamas doradas. La estatua de Buda se elevó gradualmente hacia el cielo y la plataforma de loto se convirtió en la única conexión entre la estatua de Buda y el suelo. La tinta negra también cubría la superficie del cuerpo, y se parecía cada vez más a la imagen del rey Vajrayaksamín en el retrato consagrado en el antiguo templo. Al momento siguiente, la estatua de Buda sacudió el arma mágica y el chakra positivo y negativo también se acumulaba constantemente, incluso más rápido que el nueve colas. Las esquinas de los ojos de Kyubis movieron y usó su chakra aún más locamente, sin embargo, bajo las restricciones del sello profundo, el chakra que podía extraer era realmente limitado, y parecía que no podía seguir el ritmo de la velocidad de la estatua de Buda. Para el mundo exterior, si Kusina no hubiera sido sostenida por Tatsuma, ella habría estado arrodillada en el suelo con dolor, su expresión y sus extremidades estaban distorsionadas y las lágrimas en sus ojos fluían incontrolablemente. Abrió la boca para gritar de dolor, pero incluso sus cuerdas vocales estaban demasiado tensas para emitir cualquier sonido. La mano que tocó el puño de Tatsuma ahora estaba extremadamente roja, con gotas de sangre brotando de los poros, luciendo extremadamente dolorosa. Pero a excepción de Minato que la estaba abrazando, nadie más se atrevió a intervenir, incluso Tsunade estaba frunciendo el ceño en ese momento. También quería ayudar a Kusina a aliviar el dolor, pero tenía miedo de afectar las acciones de Tatsuma, por lo que sólo podía actuar como una persona indefensa. Siguió caminando como una mosca sobre su cabeza. Minato no se atrevió a intervenir precipitadamente con su chakra, por lo que sólo pudo abrazar fuertemente a Kusina y rezar para que la negociación entre Tatsuma y Kyuubi terminara pronto. Bueno de repente, la expresión de Minato se volvió feroz, porque Kusina lo mordió directamente en el hombro. Minato sintió que todo el trozo de carne estaba a punto de caerse de su cuerpo, pero no se atrevió a luchar y sólo pudo congelarse. Mantuvo su acciones actuales. En el mundo espiritual, dos enormes jades de bestias con cola chocaron entre sí, ambos jades de bestias con cola se deformaron gravemente y, en el medio, ondas de aire circulares se balancean una tras otra. Las reglas físicas originales en el mundo espiritual parecían haber fallado en este momento, y el cuerpo de nueve colas también flotaba en el aire, presionó sus garras sobre la bestia con cola de jade y empujó hacia la estatua de Buda. La luz que originalmente era la misma que en realidad ahora se distorsionó y se volvió borrosa. Tan tilde tan tilde tan tilde justo cuando todo el cuerpo de Kyuubi temblaba debido al esfuerzo excesivo, la estatua de Buda sacudió la campana bajra y la voz de Tatsuma también se extendió. Hemos llegado a nuestro límite. Kyuubi, la verdad que quieres saber todavía está en la oscuridad. En el momento en que las palabras cayeron, el Buda abandonó el arma mágica en su mano y sus seis brazos se presionaron contra ella. Empujado por Kyuubi, la bestia con cola de jade en la distancia. Obviamente estaba hecho de madera, pero cuando la estatua de Buda ejerció fuerza, tenía la belleza del bombeo muscular. Bajo el esfuerzo de la estatua de Buda, la resistencia de nueve colas parecía sin sentido. Al momento siguiente, la bestia de Jade de dos colas se fusionó y luego se tragó las nueve colas. Dintil de fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.